Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 61 Fiesta del té en la noche nevada. Hablando de eso, Fisher descubrió que Margaret, que puede heredar el grupo de su madre y desarrollarlo a mayor escala, en realidad no es un jarrón. La habilidad para manejar los asuntos y el equilibrio entre varias fuerzas son todo aprendizaje, especialmente después de que la mansión fue atacada. Hubo muchas voces de varias partes que vinieron a preguntar sobre los crímenes, y muchas personas incluso querían que Margaret escupiera algunos beneficios. Pero al final, estas personas y las cosas se resolvieron rápidamente, y Margaret ni siquiera evitó a Fisher al lidiar con estas cosas. El hombre es un animal complejo, y lo que mejor se le da es pensar en cosas simples complicadas. Por eso, muchas personas se movilizaron para indagar sobre el descubrimiento. Cuando había un Fisher al lado de Margaret, naturalmente compensaron al Ichaibol estadounidense. Decidieron regresar a Europa, y el grupo Max de Margaret fue su primer objetivo. Ahora que el grupo Max está muriendo y las cabezas han sido quitadas, ¿es nuestro turno el próximo? Los viejos europeos que se retiraron de Sanse enviaron regalos para indagar sobre las intenciones de Fisher, y por otro lado, estaban gritando por unión, cuando se enteraron de que Fisher solo estaba aquí para jugar, todos fueron estúpidos. Después de un mes de disfrutar de la hermosa comida y el hermoso paisaje de París, Boston le dio dieciocho órdenes de regresar. ¿Te quedarás unos días más? Preguntó Margaret mientras pellizcaba los hombros de Fisher. Quiero quedarme, pero hay cosas más importantes. Fisher se dio la vuelta y tarareó dos veces. Este mes cruzó y sintió que algo andaba mal. No pagó un centavo por comer y comprar todos los días. Incluso cuando Lamborghini se quedó sin aceite, Marguerite llamó a su hermanito para que se ocupara de él, pues este mes ya había terminado de labrar el campo todos los días como una vaca vieja. En serio, realmente quiero llevarte. Fisher jugó con el cabello rubio del otro y se inclinó hacia adelante para olerlo profundamente. ¿Le has dicho esto a todas las mujeres que alguna vez han estado en tu cama? No, muy raramente. Fisher está diciendo la verdad, no es un semental, y cuando se encuentre con el anterior, pasará al siguiente paso. Entonces tu tono es muy hábil, como si me hubieras llevado a tu cristal palas. Pero tengo muchas ganas de ir a Hawaii. Es una lástima que no sea un buen día para tomar el sol. Fisher se tocó la nariz. Margaret es diferente de Kate. Aunque esta última es muy profesional, su posición siempre está ligada a Fisher, pero Margaret no. Del mismo modo, la única hija de este magnate de armas nacido en Gran Bretaña prefiere correr su propio negocio de forma independiente. Es cierto que después de que se fusiona con el gigante, puede ganar más libertad y poder, pero todo eso lo dan otros, en lugar de ganarlo ella misma. Incluso Fisher sospechaba que si caminaba durante un año y medio, la otra parte definitivamente se olvidaría de sí mismo, así que la estrategia debería continuar. Nueva York. Fuertes nevadas. Aunque gracias a su ubicación geográfica superior, Estados Unidos ha sobrevivido a las dos guerras mundiales, pero Dios es justo, no hay guerra, pero hay desastres naturales. Estados Unidos tiene dos grandes montañas de norte a sur, y el este es a la bachia. Montañas, cordillera al oeste. Una gran llanura se intercala entre las dos montañas. El flujo de aire frío de norte a sur se encuentra con el aire cálido del sur en la llanura entre las dos montañas, lo que provoca frecuentes climas extremos. Es por eso que los Estados Unidos son bañados por huracanes y tormentas de nieve todos los años, además de un clima cálido. El Golfo de México proporciona energía para los huracanes, por lo que un huracán entrante básicamente puede convertir toda la costa oeste en un círculo. Y Blitzard es naturalmente lo mismo. Cuando París cae ocasionalmente con agua-nieve, la nieve en Nueva York ya es pesada y debe ser recogida con una pala de nieve. Fischer se ajustó la cazadora y salió de la terminal del Aeropuerto Internacional JFK con el perro en la mano izquierda y la maleta en la mano derecha. Espera y noche nevada. Prescott. Prescott no sabía de qué hablaba Fischer. El perro aún recordaba la época feliz en París. Todos los días comía muslos de pollo, follegras, bistec, patas de cordero y mariscos de vez en cuando. Para las comidas, lo más importante es que estos gastos no los paga Fischer. Prescott comió unos copos de nieve con su boca grande y respiró con su lengua larga. Era la primera vez que veía una nieve tan grande. Cuando solo tenía dos años, Fischer lo atrapó durante el invierno en los Estados Unidos. Papáer lo llevó a Hawaii. Después de ver la nieve intensa esta vez, el perro estaba muy emocionado y rodó por el ventisquero. Deja de jugar, nuestro auto viene. Fischer sacó al perro nevado del ventisquero y caminó hacia la carretera. Parece que se está divirtiendo. Un chevrolet gris se detuvo lentamente junto a la carretera, y Kate bajó lentamente la ventanilla mientras vestía una cazadora beige. Casi. Fischer abrió la puerta del auto, dejó entrar al perro, luego apartó al copiloto y se sentó en ella. Hace mucho frío. Fischer cerró la ventana y puso la calefacción al máximo, luego sacó el perfume Hermès que compró en París de su bolsillo y se lo entregó a Kate. Dámelo. Kate le dio a Fischer un giro de ojos, pero aún así tomó el perfume y lo metió en su bolso con alegría. Presumiblemente París es divertido, que Margaret es mejor que yo, ¿cuál es mejor? Kate arrancó el coche y salió de la terminal. Seguramente eres bueno. Fischer se tocó la nariz. Ya estaba familiarizado con la respuesta estándar a esta pregunta de opción múltiple y ya no podía ser familiar. Nunca elogie a otra mujer frente a una mujer a menos que sea su madre. Está bien, no pido nada más. Estoy ansioso por volver a llamarlo porque la NIV está lista para aceptar nuestro primer grupo de robots policiales. En ese momento, el gobernador, el alcalde y un grupo de dignatarios desordenados están llegando, y tú. El jefe de Atlas también debe estar presente. Este tipo de actividad es realmente molesta. Tengo que reírme todo el día con un montón de hipócritas. El congresista quiere que usted pague por ello. El alcalde y el gobernador quieren que cree una actuación para ellos. Lo único que es mejor es jefe de policía, solo se quejará de que esto le ha robado a la policía sus puestos de trabajo porque usted los ayudó a resolver las bajas policiales. Fischer se reclinó en su silla y se quejó mientras miraba el techo del auto. Pero es imprescindible. Si quieres obtener el impuesto más favorable en el estado de Nueva York, tienes que participar. Esto no es Massachusetts, eres como un pato en Boston, no puedes hacerlo aquí. Nueva York, este lugar no es bueno, Kate, ¿sabías que en cualquier película estadounidense sobre desastres, debe haber una Nueva York donde algo salió mal? Dijo Fischer con emoción mirando los altos edificios fuera de la ventana. De verdad, pero eso es solo una película, como si cada episodio de Star Wars hiciera explotar varios planetas. ¿Debemos hacer una apuesta? No apuesto. Dijo Kate irritada. La última vez que apostaron que todavía estaba en el Golfo Térsico. Los dos apostaron a si habría terroristas atacándolos. Como resultado, los dos acababan de terminar de apostar, y un barco. El barco envió un disparo de 650 milímetros desde la era soviética al destructor. Luego, el destructor se hundió en el mar después de un salto tumultuoso. Cientos de marineros e infantes de marina se sumergieron en el agua durante más de una hora antes de ser rescatados. Y esa es una de las principales razones por las que Kate está decidida a retirarse. Está bien, aquí está. Después de conducir durante casi dos horas, Chevrolet regresó a Long Island, Nueva York. Vaya, parece que volvieron a correr a Hawaii. Tan pronto como Fischer abrió la puerta y miró la casa vacía, solo pudo expresar su emoción. Estaban allí cada vez que se iba a casa antes de que le dieran el alta, ¿cómo esperó? Salí del mar del sufrimiento y pude irme a casa todos los días. No cocinaban ni volvían a casa. Había más de 100 días al año corriendo afuera. ¿Qué quieres para cenar? Kate ha cambiado de atuendo en este momento, y su largo cabello ha sido trenzado, como una chef. Sintiendo el calor en la habitación y la chimenea encendida, Fischer abrió una botella de Kentucky Bourbon para sí mismo con satisfacción, tomó un gran bocado antes de decir, ¿quieres un poco de arroz con pollo al curry? Entonces pidamos comida para llevar. Kate estaba decepcionada, sus habilidades culinarias se limitan a freír bistec con huevos y, por cierto, probar otro pan. Y Fischer, aunque todavía cocina algo de comida china y barbacoa, es demasiado vago para hacerlo. Entonces todavía podemos comer una pizza de 32 pulgadas y un poco de pollo frito coreano? Entonces agregaré un poco de barbacoa de Texas. Después de pedir mucha comida, Fischer se recostó en el sofá, lo cubrió con una manta gruesa y puso un presco en sus brazos. ¿Qué película quieres ver? Kate tomó el control remoto del televisor, apartó la manta, sacó a presco y se puso en los brazos de Fischer. Este tipo de clima debe ser visto por un macho. Fischer sintonizó decididamente el canal de televisión para niños y miró gatos y ratones. No sé, ¿todavía tienes este tipo de pasatiempo? Kate no esperaba que Fischer, quien por lo general parece ser indiferente a otras cosas, todavía tenga un lado tan infantil. Hay tantas cosas que no puedes ver. La nieve afuera es cada vez más grande, pero el fuego dentro de la casa también es más brillante. Aunque la comida tardó una hora más en llegar a dos personas debido a la fuerte nevada, esto no impide que dos personas y un perro disfruten una agradable noche nevada. ¿Tienes muchos secretos sobre esta persona? Kate tocó las fosas nasales de Fischer mientras sostenía la botella de vino vacía. Sí, hay muchos secretos, pero no puedo decirte. Fischer pateó a Presco y le pidió que fuera a la botella de vino de nuevo, pero Presco se acercó con una botella de refresco. ¿Por qué? Porque estos secretos son tan impactantes y horribles, si lo sabes, te volverás loco por lo increíble. Fischer desenroscó el refresco y tomó un gran bocado. La pizza de hoy está un poco salada. Entonces será mejor que no lo sepa. ¿Me mantendrás a mi lado? Sí, siempre te mantendré a mi lado. Fischer asintió, solo para descubrir que la otra parte estaba dormida. Ah, prepárate para ir a la clase de capacitación para el examen provincial el día 21 y luego actualizarla al 22 en 30 días. Para ese momento, es posible que tengas que cambiar 2.000 palabras al día. Durante este tiempo, volver a casa para ver la clase en línea de 8 horas. Veo que tengo la cabeza grande, debo ir a tierra este año. Fin de este capítulo. Capítulo 62 B2 Robot. El departamento de policía de la ciudad de Nueva York, también conocido como el famoso Nibb, ha aparecido en innumerables obras de cine y televisión e incluso en novelas. Aunque la mayoría de las veces se utiliza como telón de fondo para palizas o como una persona desventurada para hacer estallar la brillantez del protagonista. Imagen, es innegable que son. El grupo violento más grande de Nueva York es el mismo que el del LSPD de Los Santos. Nibb se estableció en 1845 y es el departamento de policía más antiguo de los Estados Unidos. Es responsable de administrar el orden de la ciudad de Nueva York y las áreas cercanas y de proteger la seguridad de la ciudad de Nueva York. Hasta ahora, tienen un total de 77 suboficinas, 12 suboficinas de tráfico y 9 distritos de servicios de policía de vivienda, con un total de aproximadamente 60.000 miembros, incluidos 36.000 agentes de policía. Estos policías parecen estar en gran número, pero de lo que son responsables es de una metrópoli internacional con 8,51 millones de habitantes, y los neoyorquinos, conocidos como la Gran Manzana, han tenido una gran cantidad de migrantes entrando estos años. Sueño americano ven aquí y busca oportunidades. Aquí, negros, blancos, asiáticos y latinos se comunican entre sí, y budistas, cristianos y cristianos chocan entre sí. Muchos elementos naturalmente crean muchos problemas, y con la adición de elementos como el dinero y el poder, esta hermosa ciudad todavía tiene un lado oscuro y sangriento. Edge Kitchen, originalmente llamado Clinton District, pero debido al entorno especial aquí, básicamente nadie se llama Clinton District. En cambio, se llama Edge Kitchen o West Midtown. Este es el barrio pobre más famoso de Nueva York. Está habitado principalmente por la clase trabajadora de inmigrantes irlandeses. Es conocido por su calidad de vida desordenada y atrasada, graves conflictos étnicos y alta tasa de criminalidad. Sin embargo, con el aumento en el número de inmigrantes negros, esta tierra está en Irlanda. El conflicto entre la gente y las pandillas negras también se ha vuelto más feroz y sangriento. En un callejón lleno de basura, un joven negro con capucha entró en pánico y dejó caer una bolsa de harina y se precipitó hacia las profundidades del callejón. Detrás de él, hay dos sosteniendo escopetas M870. Policía con pistola. Billy, ¿vamos a perseguir? Un policía miró hacia el callejón profundo, tragó saliva y preguntó a los compañeros del costado. Acaban de encontrar unos negros comprando harina aquí cuando estaban patrullando, así que llamaron después de los refuerzos, él se inició el arresto, pero fue una lástima que gracias al fuerte talento atlético de los negros, los dos policías no se pillaran. Persiguiendo. El policía llamado Billy era un hombre blanco y calvo, después de pisar la harina en el suelo, dijo categóricamente. Los dos policías se apresuraron uno tras otro, pero menos de dos minutos después de que entraron, varios disparos salieron de la oscuridad. Con gemidos y enfado, los dos policías que acababan de entrar retrocedieron de nuevo, el policía llamado Billy sacó el manejar el chaleco táctico de su compañero hacia atrás con su mano izquierda, sosteniendo una pistola MP443 producida por el titán en su mano derecha, y continuamente disparando hacia el callejón. Maldita sea, maldita sea. Después de jugar una revista, Billy no se molestó en cambiarla y arrastró a su compañero bajo la luz. El grueso uniforme de policía que se había arrugado por las patrullas durante horas se ha empapado de sangre. Junto con la baja temperatura, se ha congelado hasta convertirse en un bulto. El chaleco táctico en su cuerpo también se ha hecho andrajos, y continúan innumerables pequeñas heridas. Afuera corría la sangre, y de la calzada nevada se arrastró un largo rastro de sangre. Al policía le disparó una escopeta de cañón corto llena de grandes asesinos como arena de hierro y clavos a una distancia de dos metros. Espera hermano, los refuerzos llegarán pronto. Billy incluso se quitó el abrigo y cubrió el cuerpo de su compañero, y en ese momento, las sirenas sonaron en la distancia. Una tormenta de nieve volvió de nuevo un lado de una ciudad glamorosa hacia el cielo. Decenas de disturbios ocurrieron en una noche. Personas sin hogar y drogadictos lucharon juntos, los negros intercambiaron tragos de harina y robaron casas y mujeres fuertes. Matando personas, e incluso algunas los ladrones que querían aprovechar la visita de Blitzard a la zona rica llegaron a Long Island, pero desafortunadamente los guardias de seguridad aquí no son vegetarianos. Estos idiotas fueron golpeados y arrojados al departamento de policía del condado de Nassau a cargo de esta parte de Long Island. Y cuando Fisher salió de la habitación en un pijama sin camisa, varios coches de la policía no salieron. Nueva York. Fisher bebió el chocolate caliente en la taza, luego tomó el teléfono y llamó al director de la sucursal de Titán en Nueva York. Jefe. El departamento de manejo de emergencias y garantía de rescate de Atlas ha enviado un lote de comida a Nueva York. Por favor, comuníquese con el gobierno de la ciudad y distribuya los suministros después de que lleguen por la tarde, no sea que los medios sensacionalistas nos acusen de discriminar a las minorías todos los días. Entiende, lo haré yo mismo. Además, doné algo de dinero a la familia policial lesionada anoche en nombre de la Fundación de Veteranos. Necesitamos que el sindicato de policías esté de nuestro lado. Claro. Como todos sabemos, los países capitalistas otorgan una gran importancia al bienestar de los trabajadores, lo cual es extraño, por lo que incluso la policía de Nueva York tiene un sindicato policial. El papel de este sindicato es ayudar a la policía a luchar por el bienestar y mejorar el tratamiento y para delinquir. Sí, sí, es una ofensa. Como faro de un mundo democrático, la policía estadounidense siempre usa gafas de sol para observar a la gente. Si cooperas bien, si no cooperas, los matarás o enterrarás. Por supuesto, las minorías no están en este rango, no importa si acompañas o no cooperas. Todos tienen que sufrir un poco, y en este momento, si provocas algún accidente o matas al sospechoso y acudes a los tribunales, entonces el gremio policial hará todo lo posible para restablecer tu absolución. Como máximo tres vasos de buen vino. La compra por parte del departamento de policía de Nueva York de los nuevos robots tácticos de Titán conmovió más, no a la policía de primera línea, sino al sindicato policial. En su opinión, si el departamento de policía compra robots, inevitablemente reducirá la financiación policial e incluso reducirá el personal policial. Una vez no hay gente, ¿de qué sirve tener el sindicato policial? Entonces, cuando el convoy del gigante llegó al convoy del departamento de policía de Nueva York en la plaza de la policía no uno al día siguiente, sólo el jefe James y algunos subjefes vinieron a saludarlos. Algunos de los verdaderos jefes de las ramas del poder, como los de los oficiales de policía, se sentó en la sala de reuniones sin inmutarse. Jefe James, esto, me temo que no es tan bueno. El alcalde de la ciudad de Nueva York, George Mark, salió del auto y miró a la banda que había sido jalada para cargar. ¿Sabes, le rogué a estos robots policías de Titán, o los enviarían a Washington? Entonces envíelo a Washington. El jefe James calumnió, pero no pudo demostrarlo, porque fue nombrado por George, el alcalde de la ciudad de Nueva York, y era un funcionario nacional. Señor alcalde, usted también sabe que esta fuerte nevada ha provocado situaciones frecuentes en la ciudad. Muchos de nuestros policías han estado peleando toda la noche, y ahora están realmente cansados. Déjelos descansar un rato. Tú, tú. Dijo el alcalde que odiaba el hierro y el acero, ¿crees que esos robots pueden reemplazarte? ¿Cómo es posible, principalmente por la financiación? Aunque el jefe de policía dijo con los labios, su expresión aún lo delataba. Les digo la verdad. Desde que el gobierno de la ciudad reveló esta noticia el mes pasado, ha habido mucha discusión dentro de la estación de policía. Algunos policías sienten que la llegada de los robots les ayudará a aliviar su presión, pero muchos policías sienten que los robots vendrán a robarlos. Ya sabes, el salario promedio de nuestro departamento de policía de Nueva York siempre ha sido más bajo que el de otras áreas. El jefe James también tiene un dolor de cabeza. Con el desarrollo de la economía, la población migrante en Nueva York sigue aumentando, y la tasa de criminalidad también está aumentando. Esto ha llevado a mucha presión sobre la policía. A menudo tienen que pagar a las personas si no están de acuerdo. Como resultado, la imagen de la policía es peor y menos gente viene. El mal ciclo provocó que el director James perdiera el pelo todos los días, y un hombre de mediana edad que tenía menos de 50 años se había quedado calvo. Entiendo sus dificultades y puedo asegurarles que, al menos durante mi mandato, el tamaño del departamento de policía de Nueva York no solo no se reducirá, sino que crecerá según corresponda. Puedo estar seguro con su garantía. El director James asintió, luego trote hasta Fisher, que estaba hablando con el técnico. Estos robots están bien. Fisher miró las hileras de cabezas de conejo en el cubo del camión pesado y lo confirmó repetidamente al personal. Se ha confirmado. Los técnicos responsables del mantenimiento de estos robots prometieron a Fisher que este es el primer lote de productos obtenido por la fábrica de Boston mediante el desarrollo inverso del robot C6 en COD-13. Debido a que estos robots pertenecen a la serie de la policía, la fábrica de Boston reforzó las carcasas de estos robots durante la producción. Se agregó una carcasa de cerámica a la armadura de aleación original y el revestimiento interior estaba hecho de materiales refractarios resistentes a la suciedad. Basado en las características de antiterrorismo urbano, el posicionamiento de los robots policiales de la fábrica de Boston es ayudar a los agentes de policía humanos en una serie de tareas complejas como el arresto y el rescate, e incluso proporcionar cobertura a la policía cuando sea necesario. Por lo tanto, el departamento de desarrollo ha debilitado el rendimiento del chip de muchos robots. Al mismo tiempo, se han cancelado una serie de funciones complejas militares. Al mismo tiempo, debido a la alta oclusión de los edificios urbanos, puede causar una mala transmisión de la señal. Estos robots tienen dos antenas de 10 centímetros en su cabezas, que parecen cabezas de conejo. Fisher casi se derrama cuando vio la apariencia del robot. Esta cosa es muy similar al robot policía en Super Charpy. Excepto por la adición de una cámara de alta definición, la cabeza del robot ha cambiado de un cuadrado a una forma cilíndrica. Es exactamente lo mismo y, por supuesto, hay combinaciones de colores. La estética del ejército de inmigrantes marcianos es realmente fea, con un solo color de pintura khaki del desierto y, a pedido de Fisher, los robots de este lote de código B2 son todos cuadros azul oscuro por supuesto. Si el departamento de policía pide otro color, también pueden cambiarlo. Señor Fisher, gracias por su gran apoyo a la causa de la seguridad pública en Nueva York. El director James miró la fila de camiones pesados. Con el logotipo de Atlas frente a él y no pudo evitar sentirse lleno de emoción. En la lista, Boston siempre ha estado al final. Además de la inversión del Titán en seguridad urbana, los diversos equipos del departamento de policía de Boston también están totalmente patrocinados por el Titán, y este año el departamento de policía de Boston es el primero en equipar el exoesqueleto de la policía en los Estados Unidos. De nada, después de todo, vivo aquí por lo menos tres meses al año. Si el problema es demasiado feroz, naturalmente no estaré de buen humor. Fisher sacó su cigarro, y cuando estaba a punto de tocó el mechero, el jefe James sacó primero el suyo y encendió un cigarrillo para Fisher. Mejorar la fuerza de la policía de Nueva York es en realidad un paso en el gran plan de Fisher. Como la ciudad más conflictiva de Marvel, la policía de Nueva York es como una tonta cada vez que aparece, y las tres princesas de Asgard vienen a la Tierra para causar problemas. Cuando los mercenarios alienígenas fueron llamados a Nueva York, unas cuantas patrullas tontas con pistolas permitieron que el equipo estadounidense fingiera ser forzado. Y ahora, si se cambia la escopeta del departamento de policía de Nueva York, y mucho menos cómo van a llegar las cheritas, solo el buen vecino Spider-Man tendrá dolor de cabeza al enfrentarse a una serie de armas eléctricas y robos. Parece que a tu gente no le gusta lidiar con estas cosas. Fisher le dio unas palmaditas en la cabeza a un robot. Casi, ya sabes, la gente siempre se resiste a las cosas nuevas. El director James tomó un cigarrillo. Sabes, mi padre solía servir en la marina. En ese momento, distribuían computadoras. Su jefe señaló la computadora y dijo, si no trabajas bien, la computadora te reemplazará. Diez años la capacidad de aceptar cosas nuevas es muy inferior a los 20 años de la vida anterior. Al igual que ahora, usted ha sacado a un estadounidense y le ha dicho que vamos a construir un muro para detener la inmigración, y él solo dirá que usted son estúpidos. Si estás realmente preocupado, de hecho, creo que puedo mostrarte el efecto de nuestro robot B2. Hay una pregunta, ¿por qué se llama B2? ¿Tiene algún significado especial? Porque dirán Roger Roger después de aceptar la orden. Fin de este capítulo. Capítulo 63 es mejor sacar las campanas y los silbatos para practicar. Mientras la banda de la policía tocaba la música de fondo exclusiva del departamento de policía de Nueva York, el auditorio de la jefatura de policía se abrió de golpe, los jefes de la jefatura de policía y los medios de comunicación que estaban detrás de todos miraron hacia la puerta del auditorio. En el segundo siguiente, el primer grupo de alcalde de Nueva York disfrazado y varios concejales caminaron por la alfombra roja y se sentaron en el centro del auditorio, seguidos por Fisher y el jefe de policía de Nueva York. Director adjunto, pero estos directores y la atención de los medios está detrás de unas pocas personas. Con un sonido uniforme de oro y hierro, 20 robots vedos con la policía y el emblema del departamento de policía de Nueva York entraron al lugar. Mira, no está mal. Este es el director de cierta rama. Estúpido, ¿esto puede funcionar? De la policía de tránsito de Nueva York pasando comiendo melones. Esta armadura, si se usa para bloquear el arma, probablemente sea bastante buena. Esta es la persona a cargo del intercambio. El responsable de SWAT y el director de la sucursal dieron sus propias valoraciones desde sus propias perspectivas, mientras que los medios se centraron en la aparición de los robos. Al fin y al cabo, no son profesionales y no pueden ver nada famoso. Juez por apariencia. En primer lugar, antes de que comience la ceremonia de entrega, el jefe James propuso primero que todos deberían dar un minuto de condolencias por los policías que habían perdido la vida el año pasado. Está bien, se acabó el tiempo. A continuación, el jefe James resumió los logros del Departamento de Policía de Nueva York a lo largo de los años, diciendo que el Departamento de Policía debe continuar con su buen estilo, sin miedo al sacrificio, sin miedo al trabajo duro y continuar luchando contra el mal. Las palabras del jefe James fueron muy elogiadas por los participantes. El alcalde George dio instrucciones importantes. Primero elogió a todos los agentes de policía en nombre del gobierno de la ciudad y luego alentó al Departamento de Policía a lidiar con las fuerzas del mal. Hay un cielo brillante y despejado en la ciudad de Nueva York, y los ciudadanos de la ciudad son su fuerte respaldo. En cuanto al efecto del discurso, Fisher sentado en el escenario ya puede ver a los policías debajo del escenario comenzar a jugar con los teléfonos móviles. Incluso la congresista sentada a su lado comenzó a dibujar cabezas de cerdo en su cuaderno. Fisher recordó que la congresista parecía ser de ascendencia mexicana. Era de modelo y apariencia de primer nivel. Además, parecía ser una ciudad. ¿Qué es? El largo. Fisher solo puede maldecir que el buen repollo ha hecho que los cerdos se vayan. Diez minutos más tarde, cuando el libro de la congresista tenía una página completa, el alcalde finalmente detuvo su discurso y pasó el tema a Fisher. Para apoyar el trabajo de seguridad en la ciudad de Nueva York, el presidente de Atlas, Fisher, donó específicamente 20 nuevos robots policiales a la policía de Nueva York. Después de nuestras pruebas preliminares, este tipo de robot puede resolver muy bien a la policía. Por esta razón, en nombre del gobierno de la ciudad de Nueva York, decidí encargar otros mil robots a Atlas Group. Interrogación de cierre. Una gran duda pasó por la mente del director James, no está el ayuntamiento discutiendo dos mil robots. Pero al ver el brillante collar de diamantes en el cuello de la congresista y el Rolex en el brazo del alcalde, el jefe James supo a dónde iban los mil robots. Primero que nada, permítanme rendir homenaje a los oficiales de policía. Fisher tomó el micrófono y miró a la multitud con una sonrisa en su rostro. Aunque no soy nativo de Nueva York, todavía estoy impresionado por su actitud de trabajo diligente. Como empresa responsable, Titan siempre ha insistido en retribuir a la sociedad. En los últimos años, hemos estado capacitando a un gran número de las minorías. Y luego envíe a estas personas capacitadas a los lugares donde se las necesita en el mundo. Y ahora, este personal recién renacido mostrará sus productos más orgullosos a nuestro país. Aprecie la serie B2 del robot policía de Titan. Luego, bajo la mirada de los policías, los 20 robots B2 en el campo giraron y se desplegaron, formando un rectángulo. ¿Qué va a hacer esto? No lo sé, mira bien. George Stacei, el director de la suboficina 77, estaba muy interesado en los robos. Su departamento de policía capturó a más de una docena de pandilleros en sus redadas diarias. Cuatro policías también fueron en uno de los desafortunados brazos. Fue arrancado de un gran trozo de carne por un pandillero que fue aplastado y ahora está siendo examinado en el hospital para detectar enfermedades infecciosas. Si hay estos robots en la próxima incursión, las bajas de los hermanos definitivamente serán mucho menores. Stacei pensó eso, y un repentino estallido de Vitores lo devolvió a la realidad. ¿Qué? Stacei miró el campo de una manera perpleja, solo para ver a los 20 robots B2 recogiendo las pistolas de Payne Bayard y jugando con las pistolas. Gracias a la precisión de la máquina, la maniobra que realiza el robot es tan precisa como un cuchillo y un hacha, girando, lanzando y cambiando de arma, una serie de trucos que deslumbraron a todos los presentes, y también deslumbraron a la cabeza del titán. Fábrica de Boston. Estoy muy feliz. Si no hay ningún problema esta vez, entonces el robot B2 puede ser promovido a todo el mundo. Ni siquiera puedo pensar en las ganancias en ese momento. Acompañado por una acción de arrodillarse con una rodilla incomparablemente hermosa, la actuación de la pistola de flores del robot terminó, y luego el personal y los técnicos del dios gigante entraron al campo y reemplazaron las instalaciones dentro del lugar por una encadenada en las ruinas. Después de un maniquí, y estableció un objetivo de búsqueda y rescate para uno de los robots, el robot fue aplastado por completo, el muelle de concreto se rompió, la barra de acero se dobló e incluso la cadena de hierro se arrancó a la fuerza. Finalmente, el robot rompió el muñeco y los escombros fueron rescatados sin incidentes. Está bien, nuestro departamento de bomberos también quiere estas cosas. El jefe de bomberos, que solo estaba aquí para comer melones, saltó inmediatamente de su silla cuando vio la escena en la que el robot estaba salvando gente. El colega del costado lo sujetó apresuradamente y, aunque estaban ansiosos por esta cosa, la prioridad seguía siendo clara. Posteriormente, el robot demostró funciones de tiro y escolta de precisión. Debido a que estaba en el interior, el robot usó una pistola de painball utilizada en el ejercicio. Esta arma tiene una trayectoria más fuera de pista que un arma de munición real, pero aún así, el robot aún mantiene un 100% de eficiencia de golpe. En la ola acalorada tras otra, la manifestación llegó al último ítem, la prueba de munición real. Es importante saber que en el antiterrorismo urbano, la policía intenta utilizar armas de pequeño calibre con fuertes efectos de estancamiento, porque las balas perdidas causaron es muy probable que se produzcan tiroteos a corta distancia. Las personas que comen melones se lesionan por error. Después de todo, el pueblo estadounidense es simple y honesto. Es común que la gente común observe la aplicación de la policía. Por esta razón, la armadura del robot B2 ha sido tratado especialmente para garantizar que la ojiva se rompa o se incruste en la armadura después de golpear la armadura, en lugar de causar balas perdidas. Aunque Fisher tiene confianza en sus propios productos, no significa necesariamente que otros tengan confianza, especialmente después de que el alcalde George se ofreció como voluntario para disparar, el personal vino de inmediato con unos enormes cristales a prueba de balas. ¿Está bien? Sosteniendo un MP 443 de 9 milímetros, el alcalde miró con incertidumbre al carruaje de tiro de la policía detrás de él. ¿Sí? Lo que hemos preparado para ti es una bala de 9 milímetros con carga reducida, por lo que el retroceso no será demasiado grande. Murmuró también el entrenador de tiro. Debería haber hecho este trabajo, pero George tuvo que salir y lucirse en frente a los medios. Lo que lo deja muy entumecido. Cuando esté listo, puede comenzar. Después de confirmar que todo está listo, el instructor de tiro hizo un gesto de sí a la cámara, y luego una docena de reporteros y fotógrafos se abrazaron. Aunque de vez en cuando llevaba a una secretaria al campo para disparar y luego disparar de nuevo, era la primera vez que disparaba a un robot de 1,8 metros de altura a tan corta distancia, por lo que el alcalde George dudó unos segundos antes de morder. Apretando los dientes y apretando el gatillo. Después de varios disparos, la atención de todos se centró en los pies del robot, y varias ojivas desinfladas de 9 milímetros todavía humeaban. Luego, el instructor de tiro de la policía reemplazó al alcalde George, y también cambió de la bala blindada con núcleo de cobre a la bala de punta hueca. Después de las pruebas, se confirmó que el robot tipo B2 puede prevenir eficazmente el rebote. ¿Qué pasará, estás satisfecho? James miró al grupo de jefes de oficina que lo rodeaban, muchos de los cuales cantaban en su contra todos los días, pero ahora todos parecen bastante satisfechos. Incluso la persona a cargo de SWAT ya ha aclamado por incluir a todos los robos. SWAT estamos avanzando todos los días, sangrando y sudando. Con estas cosas, todos pueden relajarse mucho. Vete, no es asunto tuyo. Varios jefes de sucursal que han cambiado de actitud dijeron que esto será como una carabina M4 en el futuro. Es una necesidad en un coche de policía, y es mejor tener una para cada uno. Coche. Hay más de 10,000 coches de policía en Nueva York. ¡Qué bromeas! El director James dijo que si quieres conseguirlos todos, entonces planea evitar comer o beber durante un año. En resumen, luego de todo un día de tiros, los 20 robots policías entregados por Titán con anticipación y los primeros 200 robots comprados llegaron a sus puestos de trabajo, pero debido a que el número es relativamente limitado, solo las comisarías a cargo de áreas importantes para conseguir algunos. Ya puedo imaginar cómo se verían esos tipos malos cuando los vieran. El jefe del departamento de policía de Central Manhattan miró a los seis robots pertenecientes a su comisaría que estaban siendo cargados en el vehículo. Se escuchó un pitido. ¿Qué? ¿Secuestro de un banco? En el momento de recibir la llamada, el jefe de la sucursal que acababa de subir a la patrulla de 40 años casi saltó. De hecho, gracias a las ventiscas de los últimos días, la cantidad de peatones en la vía se ha reducido mucho, sumado a las molestias del tráfico rodado, por lo que muchos ladrones profesionales de Maran antes decidieron participar en una ola. Se pusieron chalecos antibalas. Tomó la carabina M4 y la ametralladora ligera M249 SAU que se usaban en el ejército, y condujo dos vehículos todo terreno para matar un banco relativamente pequeño en Manhattan. Al principio, el plan salió muy bien, lograron atravesar la bóveda y consiguieron un millón de dólares, pero cuando evacuaron, tuvieron la mala suerte de toparse con un coche de policía Dodge que patrullaba. Aunque cuatro o cinco armas militares inmediatamente tamizaron al conductor que se bajó del auto, el patrullero del copiloto no murió y denunció una carta. Luego llegaron refuerzos de Wu Yangian y bloquearon a los ladrones. En un restaurante, aunque los civiles en él corrieron de distancia, pero frente a un montón de potencia de fuego militar, la Glock y la M870 en manos de los patrulleros ordinarios no podrían hacer frente a ella. Incluso si se añadieran algunas M4 en la parte trasera, no podrían vencer en absoluto a la ametralladora del oponente. Señor, esta es una buena oportunidad para experimentar con nuestro nuevo equipo. Sí, apúrate, dile al transportista, ve directamente al lugar. El cuerpo técnico de los titanes también corrió luego de enterarse de la noticia. Después de todo, esta era una gran oportunidad para recolectar datos, e incluso Fisher corrió con el jefe de la policía para unirse a la diversión. Cuando llegaron los refuerzos, los disparos en el lugar aún eran feroces. Estos ladrones veteranos tenían una puntería feroz. A los diez minutos del intercambio de disparos, siete u ocho personas habían muerto y herido en el lado del NIV, e incluso había una mujer oficial de policía que fue reprimido a balazos, el patrullero maltrecho no podía moverse frente a él. Rápido, rápido. Que el robot esté listo para la batalla. El pesado vehículo de transporte atravesó la barricada y, sin esperar a que el vehículo se detuviera, un grupo de técnicos con músculos de brazos comparables a los de los atletas. Se quitaron las batas blancas y arrancaron los instrumentos en el vehículo y comenzó a ajustar los parámetros. Y el robot en el carruaje se despierta repentinamente como un sueño durante muchos años, y luego aparece en el campo de visión del público con pasos pesados. Activa el modo de combate. El modo de combate está activado. Con la finalización del ajuste de datos, los ojos de los robots que llegaron antes estaban muy rojos, y luego recogieron los escudos y rifles preparados y estaban listos para moverse. Ja ja ja, tres balones, vamos, vamos. Un ladrón con una armadura pesada sonrió arrogantemente con una ametralladora en la mano, pero pronto no pudo reír porque estaba detrás del búnker de la policía. Seis robots azul oscuro apareció de repente. A la cabeza, la policía envió un terminator para molestarnos. De verdad, que prueben el poder de mi gran arma. Un ladrón con una máscara de calavera sonrió y tomó una gran pistola casera del suelo. Sólo la usó para destruir a varios de ellos. ¡Bum! Un gran impacto vino de la pistola, y una bala de gran calibre con una llama de cola salió volando, golpeando el peto de un P2. El caparazón de cerámica se rompió por este golpe, pero luego la ojiva fue destrozada por la armadura compuesta de abajo. Bajo ataque, comienza a contraatacar. La cámara HD se fijó en el objetivo, y luego la ametralladora de espada corta en la mano del robot también arrojó llamas calientes, y la bala voló a través de la calle, golpeando con precisión el cuerpo del ladrón. Después de que los ladrones recibieran una docena de balas en un instante, aunque no podían usar su armadura corporal, la energía cinética traída por estas balas fue como una serie de martillos pesados, golpeando sus órganos internos. Después de dar la vuelta al río por un rato, el ladrón cayó al suelo mientras convulsionaba y vomitaba. ¡Maldita sea, concéntrate en esas malditas cosas! Los ladrones restantes también tenían el cuero cabelludo entumecido, con toda su potencia de fuego, y una ráfaga de fuego en varios B2. Es una pena que el B2, que debe ser a prueba de balas al menos para una ametralladora de calibre 7,62 milímetros, ignoró por completo la potencia de fuego del oponente, e incluso las articulaciones estaban cubiertas con una capa de armadura. Después de acercarse al restaurante, un B2 quitó la única puerta de entrada intacta de un coche de policía para cubrir al oficial de policía retenido por otro B2 que quedó atrapado por el disparo del campo de batalla. La meta de rescate está cumplida, ahora realizaremos la operación de arresto. Con la única persona herida de quien preocuparse por desaparecer, los robots B2 restantes activaron su potencia de fuego y atacaron a los ladrones restantes con sus bozalescas y encima de sus cabezas. Los ladrones restantes decidieron rendirse después de pagar el precio de una muerte y dos heridos. Sin embargo, solo una cámara de estos seis robots B2 resultó dañada y el resto solo necesita ser repintado antes de que puedan usarse. Se puede decir que a partir de este momento, el ejército de robots del gigante ha comenzado oficialmente su nombre. Tantas colecciones de hoy realmente me asustaron. Supongo que muchas personas pueden borrar este libro después de leerlo casualmente, así que tengo algo que decir aquí para dárselo a mis amigos que pueden continuar leyéndolo. Primero, el autor, Zuan, es del hombre del teclado de la mafia de internet. Puedo jugar contigo si la exportación es sucia o algo así. Segundo, el libro está escrito en el orden de las películas, pero se agregarán otros elementos, como juegos y películas. Tercero, tal vez tocaré el escenario del martillo de guerra, pero esto solo se aplica a este libro. Solo he leído algunas novelas y solo tengo algunas piezas de ajedrez lamentables. No he aprendido a dibujar. En cuarto lugar, la procrastinación del autor está en la última etapa, y preferiría soplar en el grupo que codificar palabras. Después de que termine el logro de 30 días, recuperaré de una a dos mil palabras por día por algunas razones. 30 días, eso es todo por ahora, gracias a todos. Fin de este capítulo. Capítulo 64 La guerra termina de nuevo. Después de entrar en el frío invierno, no solo los estadounidenses están tristes. Después de todo, aunque han perdido la vida en tiroteos y desastres naturales, su libertad sigue ahí. Sin embargo, la gente de Sokovia, otra parte de la tierra, han perdido su preciosidad. La libertad de... A medida que se acerca el severo invierno, los combates en Sokovia siguen siendo feroces. Las fuerzas gubernamentales y los rebeldes participan en un cruel tira y afloja alrededor de las dos ciudades principales, incluida la capital y el sur. A medida que los combatientes se vuelven más feroces, las manos negras detrás las dos facciones también emergieron gradualmente, como las fuerzas armadas antigubernamentales de todos los colores y las fuerzas gubernamentales pobres y blancas, aparecieron de repente docenas de tanques T-55 en uno con reacción explosiva. La intensa y continua nevada no detuvo el avance de los tanques, pero provocó el estancamiento de las operaciones de rescate humanitario de las Naciones Unidas. Las necesidades alimentarias habituales de Sokovia aún pueden ser autosuficientes por su propia agricultura, pero después del final de la guerra, la agricultura doméstica quedó completamente destruida, el gobierno se estancó e incluso los residentes no pudieron obtener agua potable y calefacción. Por esta razón, las Naciones Unidas lanzaron un plan de emergencia temprano y organizaron una gran cantidad de alimentos, agua potable y medicinas para Soko a través del Mediterráneo vía, pero como hay cientos de kilómetros desde el campo de refugiados hasta el punto de recepción, la tarea de escolta se convierte en un problema. Al principio, la fuerza de mantenimiento de la paz de la India era responsable de la misión de escolta. Como resultado, el convoy fue emboscado varias veces por los rebeldes a mitad de camino. La fuerza de mantenimiento de la paz de la India perdió 60 personas, una muerta y 59 capturadas, y luego la India fueron obligados a retirarse. Fuera de la fuerza de mantenimiento, la fuerza conjunta anglo-flanco-rusa llegó a tomar el control, pero fueron golpeados por las fuerzas gubernamentales e incluso dejaron caer un vehículo transportador de orugas que estaba atascado en un pozo de barro cuando se retiró. Casi un millón de civiles esperaban ser alimentados, pero el camino que los mantenía vivos y muertos fue cortado sin piedad. Tanto el gobierno como los rebeldes ignoraron a estas personas. Para llenar sus estómagos, algunos optaron por unirse al ejército para luchar, algunos la gente elige ser carroñeros, y algunas personas eligen correr el riesgo. Desde entonces, este país parece haber sido olvidado. Hasta hace un mes, las Naciones Unidas no tenían más remedio que entregar la tarea de escolta a la PMC. El Titán fue el primero en responder. Al tercer día, una brigada móvil entró en la ciudad fronteriza de Brown en Sokovia, no se firmaron contratos con otras compañías de PMC durante este tiempo. El comandante de esta fuerza era un sasra de Australia. Obispo Amárquez, el oficial de alto rango de los Estados Unidos, le gusta usar un sombrero de ala ancha con un ala cubierta y la insignia de la gorra de su antiguo ejército. Después de llevar a las tropas a Brown City, Bishop inmediatamente tuvo un intercambio amistoso con el alcalde de la ciudad, y luego el alcalde dijo que apoyaría firmemente el trabajo de Titán. Con la cooperación del gobierno local, Bishop hizo tres cosas en primer lugar. La primera fue establecer tres líneas de cordón fuera de la ciudad para desinfectar y registrar a los refugiados que ingresan a la ciudad y buscar las armas que pudieran llevar. En segundo lugar, el local se reclutó fuerza policial, se rectificó el orden de la ciudad y se prohibió el mercado negro clandestino. Debido a que esto era más odioso, se entregó a los lugareños. En tercer lugar, se contrató a los refugiados locales sin hogar. Una gran base militar permanente, incluyendo un aeropuerto y un almacén de almacenamiento, se construyó en las afueras de la ciudad. A medida que llegaban más equipos, Bishop comenzó los preparativos para abrir la carretera con el nombre en código Red Bull Express. Después de la primera nevada de Sokovia, las tropas de combate de Titán fuertemente armadas escoltaron un total de 10,000 toneladas de alimentos y medicinas, así como algunos materiales civiles muy necesarios, generadores, combustible, equipo médico, etc., a la capital de Sokovia. Los materiales para el personal de la ONU allí, y en este momento, han pasado seis meses completos desde que estalló la guerra civil de Sokovia, y los campos de refugiados también tuvieron escasez de alimentos durante casi un mes. Wanda Maximoff, que acababa de celebrar su cumpleaños número 14 hace dos días, estaba ayudando obedientemente a su madre con la carne enlatada del almuerzo. Esta es la mañana después de que ella y su madre hicieran fila durante tres horas, de los que llevaban ropa protectora blanca. Mi hermano mayor la familia de cuatro recibió una bolsa de harina, un poco de carne enlatada, algunas verduras deshidratadas enlatadas y un juego de dispositivos para filtrar el agua potable. Después de enterarse de que Wanda acababa de pasar su cumpleaños, esos hermanos mayores vestidos de blanco también obsequiaron ella un pequeño paquete de dulces de frutas. ¿Adlas? ¿Quiénes son esos hermanos mayores? Preguntó Wanda a su madre con curiosidad, oliendo el olor a fiambre. Son buenas personas. La señora Maximoff se cerró el pelo. De hecho, no siente ningún afecto por estos mercenarios extranjeros. No le importa lo que estén haciendo. Su único plan es cuidar bien a sus hijos. Pero ver su hija tan feliz, y los soldados que llevaban armaduras de miedo con sus armas no hicieron nada excesivo después de entrar a la ciudad, ella también dio su propia evaluación objetiva. ¿Estás bien? Wanda miró cuidadosamente la lata vacía en su mano, y quiso recordar firmemente las letras Atlas y Marín China en el fondo de la lata en su cabeza. Desde que la alarma de defensa aérea sonó en la capital hace medio año por un momento, la familia nunca volvió a comer una comida completa, ni pan, ni mantequilla. Hasta hace poco, la familia solo tenía un poco de avena para beber durante casi dos días. Para aumentar al máximo la sensación de saciedad, la señora Maximoff incluso terminó de desenterrar verduras silvestres cerca de la casa y casi estaba pelando la pared. Wanda y su hermano Pietro, que nació doce minutos antes que él, celebraron su cumpleaños, ni siquiera había velas en la mesa, solo la canción de feliz cumpleaños de sus padres. Cuando sea mayor, yo también quiero ser como ellos. Dijo Wanda seriamente, apretando el puño. Por la mañana, fue testigo de cómo los residentes de su vecindario recibían comida, vitoreaban y vitoreaban, y veían lo feroces y malvados que suelen ser la escena. El hecho de que los poderosos combatientes acorazados presionaran al pícaro sobre el camión se debe al enorme logotipo de Atlas. Estamos de vuelta. El señor Maximoff y el hermano de Wanda, Pietro, abrieron la puerta y entraron. Mamá, tengo hambre. Pietro, de cabello gris, estaba tan sucio como un mono de barro e hizo una mueca a su hermana. ¿Cómo estás hoy? La señora Maximoff tocó la cabeza de su hijo, lo instó a lavarse y luego miró a su esposo. Durante el día, el personal de Atlas reclutó a muchos civiles para ayudarlos a construir sacos de arena. Salario de 5 dólares la hora, y se inscribió. No está mal. El señor Maximoff sacó un arrugado rollo de dólares de su bolsillo, se lo entregó a su esposa y luego sacó una lonchera de sus brazos. ¿Qué es esto? Al mediodía, los de Atlas fueron tratados muy bien, todo carne. Sonrió alegremente el señor Maximoff. Entonces lo guardo y como mañana. La llegada de suministros de emergencia alivió enormemente el pesimismo entre la población civil. Incluso el personal de la ONU y el obispo pidieron escoltar a un grupo de médicos sin fronteras. Los hospitales de aquí se han quedado sin medicamentos y muchos pacientes gravemente enfermos no pueden ser tratados. Capaz de vivir con vida, y los medicamentos y equipos enviados por el titán aliviaron en gran medida las necesidades urgentes del hospital local. Sin embargo, los rebeldes y las fuerzas gubernamentales no dan la bienvenida a los titanes por ninguna otra razón. Las sangrientas batallas entre las partes beligerantes han hecho que necesiten una gran cantidad de reemplazos. Si está bien en tiempos de paz, en tiempos de guerra, solo pueden confiar en violencia. Originalmente, cuando los suministros de socorro no llegaban, aún podían conseguir carne de cañón con los suministros en sus manos, pero el resultado es bueno ahora, la carne de cañón no llega, la casa del hermano mayor ha sacado las armas en carros y carros, pero nadie los usa. Hace que todos sean un dolor de cabeza. Por supuesto, el más problemático también es el varón Wolfgang von Stark, que es el rey de las montañas de las montañas Sokovia. Nació en una familia noble prusiana y fue nombrado varón Stark. Como noble, participó en la guerra flanco-prusiana y la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial. Durante la segunda guerra mundial, se convirtió en miembro de la HIDRA, que puede se dice que es el antiguo equipo de Red School. Después del paradero de Red School que seguía al equipo de E. U. Supo que Alemania había terminado. Corrió con decisión en la carretera, se escondió en las montañas y escapó de la liquidación de las potencias aliadas. Y debido a que fue inyectado con el virus de la espora de la muerte, podría vivir para siempre, por lo que ha estado trabajando como otaku en Sokovia, continuando estudiando la tecnología dejada por la HIDRA. Aunque siempre ha estado oculto en Sokovia, esto no significa que varón Stark no sepa nada sobre el mundo exterior. Después de todo, la investigación sobre HIDRA a lo largo de los años requiere material. Si hay un área de personas desaparecidas una tras otra, debe ser que la gente lo sepa, pero si está en un área turbulenta, la desaparición de una pequeña población parecerá tan insignificante. La enorme demanda de investigación humana tiene, naturalmente, un mercado correspondiente, e incluso muchas cabezas de serpiente locales en Sokovia han en toda la línea de montaje, primero envían centinelas para encontrar un candidato adecuado, y luego usan el juego o el salto de hadas para engañarse entre sí. Cuando la víctima cae en la trampa, la cabeza de serpiente entregará al tipo a las nueve cabezas en el chaleco serpiente. Pero la situación actual es que las Fuerzas Armadas de Titán enviaron un gran número de cabezas de serpiente para plantar árboles en África, y el canal de importación de los materiales experimentales de Baron Struck se cortó por completo. Atlas. Demasiado bullying. Baron Struck también escuchó sobre esta compañía PMC, pero fue solo después de una comida para hablar sobre el capital, y nunca pensó que la otra parte realmente aparecería de esta manera algún día. ¿Y si el buen dragón no aplasta a la serpiente? Soy digno Struck, yo también era el rey del cielo nocturno en Berlín en ese momento, y la persona número uno que habló cordialmente cuando se conoció, fue tan intimidada por la otra parte. Aunque se decidió hacer saber a estos despreciables extranjeros lo bueno que era, el Baron Struck no gritaría tontamente que soy una hidra y se apresuró a lanzarse a una ola de guerras sustitutas. No jugó menos en la guerra de poderes. Base avanzada marrón gigante. Un avión de transporte C-17 que volaba directamente de Irak a Socorovía se detuvo lentamente en el atracadero, y luego muchos reporteros y médicos que tropezaban salieron por debajo de la cabina. Estos reporteros planeaban ir a la capital, Socorovía para realizar entrevistas. Algunos de ellos eran aquí. El ejército de agua del grifo canta alabanzas a los dioses gigantes, y algunas fundaciones benéficas los han invitado a comprobar si los derechos humanos locales están protegidos. Partieron de su propio país, se reunieron en el aeropuerto gigante de Irak y finalmente fueron enviados a la zona de guerra por las fuerzas de seguridad. ¿Qué? ¿Dijiste que eres un reportero de la BBC que simboliza la libertad y se niega a obedecer el acuerdo unificado y quiere ir solo? No hay problema, el titán también puede proporcionarle servicios funerarios. ¿Qué estilo desea elegir, occidental u oriental? No, el titán también puede encontrar siete personas negras en Ghana para llevar el ataúd mientras baila y toca música, asegurándose de que no tengo nada a lo que ir. Dolor. Ante amenazas que podrían poner en peligro sus vidas, los reporteros de la BBC solo pudieron sentir que no tenían indios para consumir mientras abordaban el avión que transportaba suministros. Después de llegar a Brown City, estos reporteros estaban ansiosos por comenzar las actividades de entrevistas allí. El ejército del agua corrió a tomar fotos de los soldados titán patrullando la ciudad, trabajó con la policía para atrapar a los criminales y distribuyó fotos de propaganda positiva, como suministros, a los civiles. Y esos reporteros que van a salir de casa serán tirados por los niños del lugar en la basura o albóndigas. Luego de ser empapados en varios tiros, estos reporteros también aprenden a comportarse y planean esperar hasta la capital para encontrar material. Después de permanecer en la base Brown durante una semana más o menos, finalmente se envió un lote de suministros a la capital. Estos reporteros también pusieron un pie en el Red Ball Express con el convoy de pantalla plana, pero lo que no esperaban era la nieve. No muy lejos de la carretera en el bosque, muchas miradas desagradables han estado en este equipo. Ah, Morgan. Esta misión es de gran importancia, debes tener cuidado. Nuestros drones han descubierto que a menudo hay militantes no identificados alrededor de la carretera durante este periodo, debes prestarle atención. Instruyó cuidadosamente a Visot para que se hiciera responsable de la escolta de Arthur. Morgan en la misión. Sí, señor, tenga la seguridad de que entregaré a estos reporteros a salvo. De hecho, el propio Arthur Morgan no creía que nadie atacaría el convoy de transporte del gigante. Debes saber que todos los artículos escoltados esta vez no eran más que un montón. Además de los reporteros de guerra, hay una gran cantidad de equipo de construcción y materias primas, que se utilizan para reparar los campamentos de refugiados cerca de la capital. También hay algunos voluntarios de médicos sin fronteras. Para escoltarlos, el Titán envió un tanque de deformación T-740 Titán. Con una compañía blindada, hay un avión de ataque no tripulado escoltando el cielo. En este caso, si alguien viene a pelear, Arthur Morgan correrá desnudo en la base de tres vueltas. Y cuando este enorme convoy con una longitud total de más de dos kilómetros salió de la ciudad y entró en las llanuras nevadas, Arthur Morgan de repente sintió que debía retirar este voto, porque el dron capturó la presencia de tropas pesadas en el bosque y llanuras. Señales de traspaso de actividades regionales. Ordene a los drones que refuercen la vigilancia y no permita que se libere la más mínima turbulencia. Una vez que se encuentren armas no identificadas, infórmelas de inmediato. Fin de este capítulo. Capítulo 65 Primero estabas bromeando conmigo. Piapia. Piapia. Aunque no tenía el hábito de tocar loción y esencia antes de acostarme en mi vida anterior, pero ahora que tengo dinero en esta vida, entonces el disfrute no se puede dejar. Después de tomar el Fisher se la pegó a sí mismo. Una máscara, y luego, acostado en su cama, con un movimiento rápido de su mano derecha, fresco, que se estaba mordiendo los huesos en el dormitorio, salió volando de la nada. Esta es la última técnica de ejercicio de Fisher, pero a medida que el levantamiento de 80 kilogramos de prescal se vuelve cada vez más relajado, Fisher cree que puede intentar criar un elefante bebé. Mientras inclino al perro hacia arriba y hacia abajo, mientras leo el libro de filosofía que tiene en la mano, de vez en cuando, tomo un bocado de leche tibia y una galleta pequeña. Parece que esta noche es tan tranquila como las innumerables noches anteriores. Culpar. Mientras la música del amor sonaba de nuevo, la pantalla del propio teléfono móvil profesional personalizado de Fisher se iluminó. Oye. Soy yo, ¿qué pasa? Nuestra fuerza de mantenimiento de la paz en Sokovia fue atacada. Las dos partes están luchando ferozmente en este momento. La voz de Cormac llegó desde el otro extremo del teléfono. ¿Cuál es la situación? Fisher se quitó la máscara, se volvió de la cama y tomó el otro teléfono que tenía en la mano. El oponente usó tanques y obuses. Quedaron atrapados en una cuenca con el nombre en código 311. Según Morgan, pueden aguantar en este momento, pero un camión que transportaba reporteros fue alcanzado. Más bajas. Rescate completo, ¿han salido refuerzos? En la actualidad, se han enviado cuatro aviones de ataque Su-25 y tres aviones de transporte de She-An están transportando municiones. Sin embargo, debido a que el oponente tiene misiles de defensa aérea de corto alcance, los aviones de transporte solo pueden lanzarse a gran altitud, lo que es muy ineficiente. ¿Has averiguado quién nos atacó? Se supone que las fuerzas antigubernamentales apoyadas por la CIA roban suministros a los convoyes. ¿Deberíamos hablar con el director Lynch? No, dile a Bishop, dame un respiro, y si le limpio el trasero, dile que no dude. ¿Sí? Después de colgar, Fisher tomó otro teléfono, abrió la libreta de direcciones y llamó al único contacto de arriba. Querida, ¿cuántos barcos Roró tienes ahora? ¿En qué quieres enrollar? Preguntó Margaret confundida. Quiero sacar algunos juguetes, del tipo que más les gusta a los niños. ¿Es para Socorvía? Sí, como lo sabías. Vamos, acabas de levantarte de la cama de esa hermosa dama otra vez y no miraste la tubería de aceite. Un reportero está transmitiendo tu batalla. Gracias por el regalo. Después de confirmar la ubicación y el número de barcos Roró propiedad del grupo Max de Margaret en unas pocas palabras, Fisher puso directamente a Margarita en el sistema del departamento de transporte de Titán y le permitió ser responsable de coordinar el transporte de las armas pesadas de los refuerzos. Abrió el tubo y vio la transmisión en vivo del reportero. El reportero de la transmisión en vivo es una chica francesa. Tiene un montón de fotos de trajes de baño en su página personal, pero Fisher no está pensando en eso en este momento. Después de solicitar una suscripción, ingresa a la sala de transmisión en vivo. Pantalla en vivo. Un trazador rojo oscuro brilló a través de la lente, y luego hubo una explosión y una vibración violenta fuera de la pantalla, el sonido de fondo es un disparo continuo y sordo. Ahora estamos atrapados en esta cuenca, esos soldados, nos están bombardeando con artillería. Cuando el dueño de la cámara giró la cámara, una enorme sombra negra apareció en la pantalla, y Fisher pudo ver que era el suyo. Fue otro fuego deslumbrante. Este era el Titán disparando un cañón. Después de unos segundos, varias líneas blancas de Estela golpearon la torreta del Titán a una velocidad muy rápida. Oh, Dios mío, su tanque fue alcanzado. El dueño de la cámara estaba tirado en el suelo, y la cámara en su mano no se olvidó de darle al Titán un primer plano. Después de casi un minuto de silencio, el Titán rugió de nuevo, es solo que esta vez el conductor no se olvidó de usar las patas mecánicas convertidas de cuatro orrugas para mover una posición. El tanque está bien, oh Dios mío, mira hacia arriba. La imagen estaba temblando de nuevo, y luego se sacó un aluvión que reflejaba varios drones controlados a distancia llenos de explosivos en la oscuridad. En serio, Fischer, quien lideró el boom de los drones en el universo Marvel, realmente no esperaba que estos rebeldes no tuvieran idea de cómo usar el dron civil producido por el Titán con explosivos como un pequeño avión para explotar. El vehículo de combate de infantería de la compañía blindada también encontró a estos invitados no invitados. El cañón de 30 milímetros y el lanzagranadas con ráfaga de aire de 40 milímetros en la estación de armas del techo arrojaron el bombardeo hacia el cielo como salpicaduras de agua, y los drones fueron alcanzados y estallaron en una bola de fuego. Pero todavía hay demasiados drones, estos artilugios son controlados por operadores a pocos kilómetros de distancia para volar arriba y abajo, utilizando animales fantasmas para esquivar el fuego antiaéreo, y luego golpear el suelo. La pantalla de transmisión en vivo desapareció instantáneamente, dejando atrás a la multitud que comía melones en la sala de transmisión en vivo con constantes signos de interrogación. Hasta que alguien repentinamente golpeó un rasgón, y luego la sala de transmisión en vivo se cambió a un rasgón uniformemente. Fisher cerró la sala de transmisión en vivo, se volvió y salió de la sala, y una cañonera Figting Falcón voló en el cielo no muy lejos, que estaba aquí para recogerlo y llevarlo a la sede de Washington. ¿Cómo está la situación? Después de que la cañonera aterrizó lentamente, John abrió la escotilla, tiró a Fisher y subió a Presco. Parece que los dos bandos están en un punto muerto. Fisher tomó la tetera en la canasta colgante en la cabina. Este es el hábito de John, y siempre trae café caliente donde quiera que va. Punto muerto, pero vi a esos tipos usar drones autoexplosivos. John regresó a la posición de conducción para lanzar la cañonera, y los dos motores turboalimentados impulsaron el fuselaje hacia el cielo como flechas sueltas, dejando atrás. Un montón de los vecinos regañaban y molestaban a la gente por el ruido. De hecho, Fisher tenía razón. A excepción de los rebeldes atacantes que lanzaron un ataque sorpresa hace 30 minutos y fueron repelidos, los dos bandos realmente se agacharon en la trinchera excavada y dispararon varios tiros. Además, básicamente todo el personal de los titanes está equipado con exoesqueletos blindados. A excepción de ser golpeados directamente por proyectiles de artillería de gran calibre, el daño causado por las ondas de choque y los fragmentos en ellos es muy limitado. Además del suelo blando de la cuenca, era una pendiente inversa. Los morteros de 120 milímetros traídos por los rebeldes y los tanques M-60 que equipaban bombardearon uno tras otro durante más de media hora. El único resultado fue que chocó contra un camión que transportaba periodistas. Mató a 7 personas en el lugar y bombardeó a 10 aproximadamente, y luego el titán contramedidas muy rápidamente, el titán rastreado abrió el lecho de la carretera y cambió al modo de caminar, usando la pendiente inversa como cobertura, usando un camión de tanque de 150 milímetros para luchar en el lado opuesto no abierto. En cuanto a los soldados de los 110 miles de tropas de mantenimiento de la paz, se dispersaron por la cuenca tan pronto como sonaron las armas. La trinchera se cavó en la pendiente inversa con una pala de ingeniero. Después de completar el búnker individual, estos soldados continuaron para descansar. Y comenzaron a cavar fortificaciones longitudinales a lo largo de la línea de la cresta. Después de estar rodeados por menos de dos horas, habían cavado dos obras civiles en forma de I. Arthur Morgan sostenía el rifle de francotirador revólver en la mano, y el medio gato estaba en la fortificación. En este momento, había una fuerte nevada en el cielo nuevamente, pero afortunadamente su exoesqueleto tenía un sistema de temperatura constante, por lo que incluso si el exoesqueleto ya estaba mojado, pero Arthur Morgan todavía no podía sentir la más mínima incomodidad. La cabeza, los heridos, los reporteros restantes y los médicos ya lo arreglaron. Es una coincidencia que también trajemos al médico esta vez, de lo contrario los desventurados solo pueden esperar a que llegue el avión de transporte. La persona aquí es Arthur Morgan del hermano pequeño de Texas, John Marston, pero todos lo llaman Ann Marston. Bueno, sí, estos tipos son como truzas. Solo pueden tumbarse en el nido de nieve. Voy a ver cuánto tiempo consumen energía. Arthur Morgan abrió la máscara de su casco y escupió insatisfecho. Listo para descansar en esta palangana. Arthur Morgan estaba planeando quitarse los pantalones y dormir en su auto de comando. Como resultado, fue impactado por una bala de cañón tan pronto como se fue a la cama. Recuérdele que no se olvide de volver a la base y corre tres vueltas desnudo. ¿Qué dijo la pandilla de narices de toro volando en el cielo? No hay balas, así que tenemos que esperar un poco. Sonrió Marston. ¿Qué significa no tener balas? Vamos, Marston, explícame lo que significa no tener balas. Arthur Morgan golpeó el suelo con rabia. Fueron el primer grupo en ser estacionado. Eran transferencias regulares. Por lo tanto, todos eran aviones vacíos. Las bombas de hierro que acababan de caer sobre nuestras cabezas también fueron modificadas urgentemente por los proyectiles traseros. Dije por qué las bombas que lanzaron esos tipos estaban a decenas de miles de millas de distancia. Solo por el impulso, no murieron muchas personas. Pero parece asustarlos, ¿no? Marston se puso en cuclillas, su casco levantó lentamente una pequeña lente óptica, a través de esta lente, observó el movimiento en el bosque a varios kilómetros de la cuenca. Bosque a la cuenca, decenas de cadáveres y siete u ocho vehículos seguían ardiendo. Quizás la batalla con el ejército del gobierno les dio coraje a estos guerrilleros rebeldes. Después de una apresurada preparación de artillería, cientos de infantes ligeros formaron un semicírculo bajo la cubierta de tanques y camionetas. Pero lo que no esperaban era que en lugar de rendirse, la fuerza de mantenimiento de la paz del titán los llamó para que se fueran. Los comandantes rebeldes enojados inmediatamente ordenaron a sus subordinados que atacaran de acuerdo con el método enseñado por los instructores estadounidenses, pero ignoraron si era en la nieve o de noche. La gigantesca fuerza de mantenimiento de la paz con dos dispositivos térmicos de visión nocturna per cápita disparó un tiro para advertir que no había resultados y se apagó. Cayeron al suelo como un objetivo a una distancia de más de mil metros. Los soldados antigubernamentales solo pueden mirar la luz a lo lejos y darles una paliza. Aunque el disparo de salpicaduras de agua es refrescante, el resultado es horrible y han logrado algunas victorias con el M-60 equipado con ellos rugiendo. El cañón de 105 milímetros usó una granada para hacer estallar varios puntos de potencia de fuego, y luego el tanque titán, que asomó la cabeza desde la ladera, disparó la cabeza del M-60 al cielo con un ASTS. Luego, la granada programada de 150 milímetros se puso en explosión y lavó la tierra una vez para el oponente. Los rebeldes que se dieron cuenta de que estaban comiendo carne y platos de hierro solo pudieron optar por retirarse al bosque, confiando en la cobertura de los árboles para evitar los disparos a larga distancia de los gigantes. Bosques, rugieron los cuatro aviones de ataque gigantes Su-25. Ben, lanza una serie de bombas. El avión de ataque de ultra baja altitud ni siquiera le dio al oponente la oportunidad de abrir los misiles antiaéreos. Los rebeldes innecesarios que fueron bombardeados querían correr como pájaros y bestias. Como resultado, el Su-25, que había dejado caer la bomba, se echó hacia atrás y lamió el cañón. Aunque no muchas personas murieron por las ramas y hojas atacantes, también afectó gravemente la moral del oponente y asustó a estos soldados derrotados para que se escondieran en el bosque. Ahora los dos bandos se enfrentan en un espacio abierto de varios kilómetros, esperando a ver quién puede romper el estancamiento. De hecho, Arthur no ha pensado en atacar, pero solo tiene un centenar de personas debajo de él, y ahora aún una cuarta parte está protegiendo. Para que el equipo sea transportado, una cuarta parte está ayudando a los médicos a tratar a los heridos y a limpiar los escombros. No hay más de 50 combatientes, pero tienen que enfrentarse a miles de enemigos, que son traídos por los rebeldes. Aunque el nivel de entrenamiento de los soldados de carne de cañón es desigual, al menos todavía dispararán. Además, la CIA de mente también le dio al oponente muchas municiones eliminadas, como misiles Stinger, jabalinas y esas que acaba de romper la armadura reactiva de Titán. Tanque M-60. Señor, hay movimiento en el otro lado. Recordó de repente un francotirador. Lo vi. Arthur cerró sus oculares y vio una figura sosteniendo algo fuera del bosque a través de la función de Zoom. ¿Qué van a hacer? Preguntó Ann Marston con curiosidad. Negociando. Arthur Morgan ya había visto el artilugio en la mano del otro, era una tosca bandera blanca. Quiero ver qué trucos están haciendo estos tipos. Arthur Morgan se quitó el arma, luego salió de detrás del búnker y se enfrentaron. Soy el Capitán Daga Marskjold. Se presentó un fuerte acento francés. Soy John Marston, comandante de la Fuerza de Paz de Titán. Los dos se quedaron cara a cara en un cadáver y guardaron silencio durante unos segundos. Los rebeldes tomaron la iniciativa para hablar. Señor Marston, no queremos ser su enemigo. Todos estamos a cargo unos de otros. La situación actual es algo que no queremos ver. Tengo una propuesta. ¿Quieres escuchar más? Arthur Morgan asintió, luego abrazó sus brazos. Interesante, continúa. Los materiales y equipos que escoltaste, deja estas cosas, y yo puedo dejarte ir. Los franceses parecían ofrecer una condición preferencial que no podía ser más preferencial. No creo que sea suficiente, así que qué tal si te entregamos el arma a ti también. Arthur Morgan extendió su mano y preguntó con una sonrisa. ¿Estás bromeando? Hiciste una broma conmigo primero. Arthur dejó a un lado su sonrisa hippie y se miraron seriamente, este capitán de hipo, es mejor hacer una condición contigo. Lleva a tu gente a dejar sus armas y equipo, y tú están protegiendo los pañales de tu trasero, así que qué tal si te dejo ganarte la vida. Vaya, entonces parece que no podemos estar de acuerdo. El francés pareció un poco sorprendido, en este caso, solo podemos ver la verdad en el campo de batalla. Feliz de acompañarte. Al temperamento de los chinos siempre les gusta reconciliarse y comprometerse. Por ejemplo, si dices que esta habitación es demasiado oscura, debes abrir una ventana aquí. No todos deben permitirlo. Pero si abogas por quitar el techo, vendrán para reconciliarme. Estoy dispuesto a abrir la ventana. Si digo que quiero ser un pescado salado, definitivamente no estarás de acuerdo, pero digo que quiero entrar en el palacio, así que me dejas ser un pescado salado. Fin de este capítulo. Capítulo 66 We Are Adlas. Las negociaciones se rompieron, listos para atacar, a no, la noticia de los preparativos para la defensa pronto se extendió a todos los rincones del equipo, y se enteró de que la otra parte iba a llevar a todos los hombres del equipo a trabajar duro y a las mujeres a hacerlo. RBQ, originalmente bastante. En cambio, los periodistas y los médicos nerviosos se unieron. He estado en Afganistán, puedo disparar, darme un arma y pelear contigo. Un reportero de guerra levantó la mano y gritó. No, ustedes son las personas que registran la historia, el bolígrafo de la cámara es su arma y nuestro trabajo es luchar con el arma. Arthur Morgan asintió con satisfacción, el apoyo de la gente está disponible. No fue en vano que cambió el ultimátum del oponente. El eje de la pluma es nuestra arma. Un grupo de reporteros empezó como si se estuvieran iniciando. Sacaron al tipo que estaba comiendo, se conectaron a la red satelital y publicaron las batallas de primera mano. Incluso hubo algunos reporteros poderosos que encontraron al francés que les dio un ultimátum. La cuenta interna de los mercenarios, siguiendo el camino, encontró a varios mercenarios occidentales que habían sido contratados. En este momento, estos reporteros son encarnaciones de tecladistas de la justicia, artículos de reportajes salen volando de esta cuenca nevada y vuelan a todos los rincones del mundo. Choque. Una serie de artículos como Un gran país envió personal militar para interferir en los asuntos internos de otros países, la historia de la guerra civil en Sokovia, el proyectil está a solo un metro de mí, etc. Casi exprimió los titulares de los sitios web de noticias en una hora. En la página de inicio de titulares de entretenimiento y Justina Mer se hacen cargo de la chica deportada de Stark uno al lado del otro. En este tiempo y espacio de 2010, los países europeos han tenido dolores de cabeza debido a problemas de austeridad financiera. La gente marchará y causará problemas de vez en cuando, golpeando, aplastando, saqueando e incendiando. Los países europeos originalmente grandes han visto grandes noticias que pueden desviar la atención de la gente, y rápidamente han contribuido a la situación. Entonces, cuando Fisher llegó a Washington, los titulares de las noticias se habían convertido en la invasión de Sokovia por parte del ejército francés y la masacre de residentes locales, y atacaron abiertamente al equipo de transporte de material de la ONU para encubrir las pruebas. Incluso la foto del desventurado francés fue volteada y pintada con grafitis como genocidio y verdugo. Fisher también se quedó estupefacto cuando se enteró de esto, y solo pudo sentir que estos tejanos realmente podían venir, y luego dejó que Kate continuara ayudando a las llamas. Después de todo, cuanto mayor sea el problema, mejor para el gigante. Los dos ejércitos lucharon, y el corazón es la máxima prioridad. Con el fin de volar la moral del otro bando, Arthur Morgan envió a sus hombres a arrojar docenas de minas de espadas a lo largo del frente de la trinchera. Estas cajas de hierro con un rango mortal de cerca de 100 metros se mejoran todos, la cantidad es mayor, la carga también es menor, una vez que entre en el rango de detonación, causará más bajas. Además de enterrar minas terrestres, Arthur también pidió a sus subordinados que desmantelaran las estaciones de armas de control remoto en varios vehículos blindados. El alcance de la granada lanzada por estos lanzagranadas de 40 milímetros podría cubrir toda la llanura. Lo más importante fue que Arthur también descubrió que incluso llevaban uno. Número base de granadas perforantes. Mientras Arthur Morgan se estaba preparando para ceñirse a él, la otra parte no estaba inactiva. Debido al apoyo del padre del financiador, los rebeldes contrataron una gran cantidad de soldados extranjeros. En la primera ola de ofensiva, el comandante de los rebeldes, un hombre de mediana edad con barba llamado papá, estaba angustiado por la pensión, por lo que no lo hizo. Deje que estos amigos extranjeros vayan a la batalla, pero al ver que el valor de decenas de millones de riquezas está a solo unos kilómetros de él, el anciano está ansioso y con picazón, y el capitán Doug le dijo que si no lo hacía si no quiere pelear, debe retirarse lo antes posible. Si quiere pelear, apúrate. Doug, que ha estado en el cuerpo extranjero durante algunos años, conoce el estilo del gigante. Al principio, ellos había visto el ataque armado tribal contra el equipo minero gigante en África. El avión de ataque Su-25 que acaba de atacar es solo un aperitivo. Si no fuera por el clima y los recién llegados, me temo que no es una bomba de hierro lo que cayó sobre ellos, sino la munición de ataque guiado conjunto de GEDAM, que él a las fuerzas especiales de Titán les gusta hacer. Es usar un avión de transporte para dejar caer esta cosa desde una altitud de 10,000 metros, y mediante el despliegue de paracaídas, GEDAM puede flotar una distancia de decenas de kilómetros y luego golpear el objetivo. Sin mencionar que los cohetes tiranos locales han lavado el suelo. Doug recuerda los rumores de la industria de que el Titán tiene un equipo pesado llamado ABOK, que es como un lanzacohetes volador, que puede destruir una ciudad de una sola salva, pero acaba de escuchar de ella. Después de dudar una y otra vez, papá sintió que todavía tenía la fuerza para tocar al oponente, después de todo, sus mercenarios de élite aún no habían sido enviados. GED. El gran anciano estudió el mapa con atención. La base militar del Titán está a más de 200 kilómetros de distancia. Los refuerzos tendrán que correr durante al menos una noche. Mientras lances un ataque ahora, espera hasta que los refuerzos del Titán llegue y déjalo en sus manos, solo hay un cadáver. ¿Está seguro de que quiere pelear? Señor. El capitán Doug miró a papá con una mirada de vergüenza. Realmente no quería pelear, pero ya había firmado el contrato. No tenía más remedio que morder la bala. Sí, son menos de 100. Incluso si cada uno es un enemigo por cada 10, tenemos 2.000 personas. Es más, todavía tenemos tantos tanques y vehículos blindados. El grandullón está lleno de confianza, y yo cabalga con 2.000 personas como perder la cara. Está bien, lo entiendo. Asintió Doug. Aunque papá es el jefe, el mando real todavía depende del capitán Doug. Ahora que tomó el dinero de la otra parte, tenía que hacer algo. En vista de la moral colapsable y las tácticas rígidas de los soldados de carne de cañón, Doug desmanteló el centenar de mercenarios que tenía consigo y los incluyó en la formación de carne de cañón. Incluso las tropas de tanques no derribaron. No sólo eso, para las gafas de visión nocturna y miras de alta precisión equipadas por las fuerzas de mantenimiento de la paz de Titán, Doug asignó especialmente varios morteros para disparar bengalas al cielo sin parar. Listo para luchar. En la tormenta de nieve, tres bengalas verdes se elevaron lentamente, Arthur Morgan se puso el casco, saltó a la trinchera, cerró los ojos y descansó, y esperó hasta que la artillería terminó. Debido a que todavía estaba pensando en los suministros, el bombardeo de los rebeldes evitó la cuenca y sólo bombardeó las posiciones defensivas exteriores. Aunque la infantería rebelde Fira era insoportable, la artillería aún podía garantizar una tasa de impacto efectiva. Las obras civiles excavadas por las tropas fueron rápidamente destruidas. En cuanto cesaron los disparos, en medio del crujido de los árboles que caían y el rugido de los motores diesel, más de una decena de tanques se alinearon y una mayor cantidad de camionetas armadas aparecieron en el bosque, y más atrás de estos vehículos, era un gran enjambre. De militantes que brotan del río, bajo la tentación de una gran recompensa y la amenaza de dar un paso atrás y morir, estos militantes que sólo habían sido entrenados por poco tiempo, se precipitaron a la cuenca a pocos kilómetros con los ojos enrojecidos. No se permite disparar sin una orden, preste atención a ahorrar munición. El sensor en el casco es sólo una estimación preliminar de la cantidad de personas por encima de mil. Realmente hace que Arthur Morgan sea un dolor de cabeza, y el comandante del tanque Titán acaba de decir que debido a que el bombardeo anterior usó muchas granadas, no cuenta con los 150. ¿Cuánto tiempo tardarán los refuerzos? Al ver los tanques y las camionetas armadas esperando a la infantería de vez en cuando en el lado opuesto, Arthur estaba esperando una ola de ataques aéreos en este momento, sin pedir ningún efecto, mientras ya que la infantería y los tanques se separaron. La base dijo que acababan de despegar otro lote de Su-25, pero esos aviones de ataque sólo tenían armas y tanques de combustible auxiliares. El comandante Visov ya había enviado un equipo de avanzada de asalto, y todavía estábamos a tres horas de distancia. Annan Marston. Baje radio, dijo con una sonrisa. El tanque de combustible auxiliar también servirá, que se den prisa. Luego de entrar a dos kilómetros, el lanzagranadas del costado del gigante comenzó a rugir, y en medio del sonido del enloquecimiento, se lanzó al cielo una granada roja de alto explosivo. Luego de cruzar una distancia de dos kilómetros, el lanzagranadas comenzó a disparar. Caer libremente, aplastarse contra el suelo, luego estallidos de llamas. En medio del llanto de los heridos y la coacción y tentación de los oficiales, estos soldados de carne de cañón ignoraron a los compañeros muertos a su alrededor y la metralla que volaba, gritando desesperadamente y avanzando, en menos de un minuto perdieron a cientos de personas. Eso es, sigue adelante. Tanques, apuntan a su potencia de fuego. Fuego. Para deshacerse de la poca potencia de fuego pesada del lado del titán, los rebeldes no dudaron en usar vidas humanas como cebo. Mientras el lanzagranadas o el lanzagranadas antitanque del lado del titán dispararan, entonces caerían proyectiles. En su posición en 10 segundos superior. Después de unas cuantas rondas de bombardeos, la gran potencia de fuego de Arthur casi se había agotado. Incluso el titán no pudo realizar ataques de potencia de fuego efectivos, debido a los tanques del oponente. Aunque el M-60 no pudo vencer al titán, estaría bien golpear sensores externos y equipos electrónicos, e incluso la fuerte armadura continuaría cayendo. Las bombas de alto explosivo, también habrá grietas. En este momento, la infantería de los rebeldes estaba cerca de una distancia de un kilómetro. Libre de fuego, libre de fuego. Bloqueadlos. En este momento, los soldados del titán experimentaron lo que se llama hormigas matando elefantes. Un ametrallador ha perdido 4 o 5 tambores vacíos bajo sus pies, e incluso el cañón del arma se ha incendiado y humeado, pero el enemigo frente a él sigue siendo el mismo. Muchos, incluso los francotiradores que habían sido lentos para disparar uno a uno, tuvieron que convertir las armas en sus manos a completamente automáticas, porque podían golpear a las personas con los ojos cerrados y barriendo. 500 metros, 400 metros y 300 metros. Los heridos continuaron cayendo y fueron sacados de la posición. Después de ver al tanque enemigo atropellar la espada enterrada, Arthur inmediatamente ordenó la detonación. Entonces, Duck sentado en el tanque solo escuchó una explosión sorda, y luego los militantes en la primera fila de repente cayeron como una bocetada invisible, haciendo que los compañeros detrás de ellos se desconciertaran instantáneamente. Mis piernas. Los heridos caídos están terminados. Su parte inferior del cuerpo ya está cubierta con bolas de acero. Si no son tratados, pronto morirán de baja temperatura y pérdida excesiva de sangre. Salva a la gente. No solo los soldados de carne de cañón, sino también un pequeño número de mercenarios se asustaron, al ver a sus conocidos camaradas llorar hacia sus brazos llenos de sangre, también temblaron con corazones de hierro. No salves a la gente, sigue adelante. Duck se asomó fuera del tanque y le disparó al mercenario que estaba a punto de salvar a la gente. Rugió y ordenó a los demás que continuaran el ataque. Ya había empujado todo hacia arriba. Si no podía si gana, entonces lo que le espera es un callejón sin salida. Mirando a Zwangru o loco, incluso el comandante que ordenó al tanque que volviera la torreta hacia atrás, las personas restantes solo podían orar mientras cargaban. Después de todo, la potencia de fuego del oponente ya era escasa, mientras cruzaran esa pendiente, ganarían. Al ver que el cañón de la pistola del tanque del oponente estaba a punto de golpear su frente, el apoyo aéreo en el que pensó Arthur finalmente estaba aquí, y la corriente de metal caliente arrojada por la ametralladora de doble cañón GSH-301 de 30 milímetros creó instantáneamente uno en el después de que se vaciaran unas breves 250 rondas de munición de repuesto en el cinturón de aislamiento de carne y hueso, estos aviones de ataque descendieron en picado nuevamente y dejaron caer el tanque de combustible auxiliar externo. A pesar de que el efecto no fue tan bueno como el de la bomba de Napalm, el combustible de aviación derramado provocó un muro de fuego. Incluso hubo un piloto que arrojó el tanque de combustible al grupo de tanques y encendió tres tanques de una vez. Ah. Como la gota que colmó el vaso que aplastó el camello, la incursión a baja altitud SU-25 ignoró la ametralladora de gran calibre en la camioneta armada e ignoró el aguijón, por lo que siguió arrasando más allá del campo de batalla. En este momento, los rebeldes finalmente se derrumbaron. En ese momento, tanto blancos como negros, oficiales y soldados, dejaron caer sus armas y comenzaron a huir. Algunas personas incluso se quitaron el uniforme militar mientras corrían, vistiendo solo una chaqueta de algodón sucia y pantalones de algodón bosque. Marston, la persona que te pidió que me siguieras, voy a matar vivo al francés. Después de confirmar que la otra parte realmente estaba huyendo, Arthur dejó caer el rifle de francotirador revólver que le habían disparado en la mano y lo recogió. La pala de un ingeniero saltó de la trinchera, solo vio al orgulloso francés, como un gallo, que no se olvidaba de llevar su boina roja cuando corría. El poderoso exoesqueleto le proporcionó a Arthur un flujo constante de fuerza, lo que le permitió correr una distancia de un kilómetro a una velocidad de carrera de 100 metros, y luego dio una patada y puso al francés en el barro. Hijo malo, mira si me pones la boca dura. Como un águila atrapando un pollo, Arthur levantó al francés, primero escupió en la cara del oponente y luego lo presionó contra el suelo. Yo, me rindo, tú, tú, no puedes, tratar, cautivo. El francés con sus grandes dientes se golpeó el barro de la boca, suplicando desesperadamente misericordia. Trato preferencial a tu abuela. La Occe no es un ejército regular. Aunque quería golpearlo hasta matarlo con un puñetazo, Arthur logró soportarlo. Los que estén manchados de sangre serán arrojados al Sahara durante 10 años. Si puedes volver con vida, serás liberado. Al mirar la figura de este francés, Arthur Morgan no pensó que este tipo podría llevarlo allí durante 10 años, y tendría que ser enterrado en la arena después de 5 años de muerte. Maldita sea, me ocuparé de ti cuando regrese. Después de darle a la otra parte un baño de barro, el estado de ánimo de Morgan se recuperó y le dio a la otra parte unas cuantas patadas, hasta que Marston se acercó. Uh, parece que esta noche no hay tristeza, y luego publicaré un libro escrito por un tipo grande. La porcelana azul y blanca del bizcón de lucha en la era del vapor es un tipo realmente grande. Es incomparable para mí. Puedes ir y mira, la calidad está garantizada y el estilo de escritura es mejor que yo. Entonces solo pide recomendaciones y colecciones. Si quieres darme una recompensa, no me disguste. Fin de este capítulo. Capítulo 67 Javier debe pagarle a alguien. Se quedó toda la noche en la sede de Washington, y tras confirmar que habían llegado los refuerzos, Fisher dejó escapar un suspiro y luego tomó un sorbo de la copa de vino a su lado. ¿Salieron las víctimas? Las estadísticas preliminares son que nos mataron 20 y 27 heridos, todos causados... Por bombardeos. Dijo el gigante ejecutivo a un lado con un UDA en un tono pesado. Si no hay exoesqueleto, se estima que la compañía de Arthur Morgan se quedará allí. Al ver el rostro de Fisher, el ejecutivo lo consoló apresuradamente. Ya veo, ¿dónde está Kate? Fisher solo quería pedirle a la secretaria que hiciera un buen trabajo con el cuidado, pero descubrió que la otra parte no estaba en la habitación. La señora Kate piensa que la habitación huele demasiado fuerte, así que salió a respirar. Fisher volvió a sus sentidos. Una docena de personas se apretujaban en una pequeña sala de situaciones. Esta noche se fumaba y se bebía constantemente, y había casi cientos de corillas de cigarrillos solas en la mesa. No es de extrañar que Kate vaya a salir. Está bien, señor Thomas, usted será responsable de la atención de seguimiento. Los soldados derramaron sangre y sudor por nosotros. No podemos permitir que sus familias derramen lágrimas. Si hay niños en la familia, deberíamos entregarles cartas de recomendación de colegios de prestigio. Aquellos que tienen dificultades en la vida. No solo para dar dinero, sino también para ayudarles a resolver problemas prácticos. Déjemelo a mí, señor, usted también se ha quedado despierto toda la noche, vaya y descanse. Descansen, no, caballeros, la verdadera batalla acaba de comenzar. Fisher miró la información que tenía frente a él sobre los rebeldes de Sokovian, los 17 líderes tribales armados y los tres intermediarios mercenarios. Ya ha dibujado una gran cruz. Fuimos a Sokovia para defender los derechos humanos, y también trajimos mingzu y aceite de semilla para estas personas, pero también tienen que entender que si no eligen el aceite de semilla, entonces el aceite de semilla correrá hacia ellos. ¿Quieres decir que queremos seguir aumentando las tropas? Sí, para ser precisos, es para ocupar Sokovia. Fisher podía pensar en este ataque con los talones. Debe estar el viejo inmortal Stracker detrás del ataque. Originalmente quería darle este problema. Los futuros vengadores, pero ahora parece que Stracker no puede esperar a ver a Big Sister de At. Con el ruido de los zapatos de tacón alto en el suelo de mármol, Kat entró en la habitación con la nariz puesta. Creo que realmente necesitas instalar un ventilador de ventilación para esta casa. La estructura de esta habitación no es adecuada. Lo será. Está bien, ve a lavarlo, te traeré el traje también, Lynch de la CIA está aquí. Kat hizo un gesto con la mano, revelando a varios ayudantes de vida detrás de ella. ¡Lingy está aquí! Bien, todavía lo voy a encontrar. Fisher agarró el cigarro de la mesa y salió. Lávate primero y huele tu cuerpo. Kat le dio un golpecito a Fisher en el hombro con el dedo índice. Bien, bien. Media hora después, Fisher se sacudió el cabello húmedo y abrió la puerta de la sala de reuniones. Sí, hombre, aquí viene. En la sala de reuniones, un hombre de unos 30 años y cabello corto con traje estaba sacudiendo sus piernas mientras sostenía un café. Quita los pies de mi sofá por miles de dólares. Fisher dio un paso adelante con una patada. Miles de dólares, parece que necesito informar a la oficina de impuestos para que vengan aquí y echen un vistazo. El hombre puso los pies en alto, se puso de pie y miró directamente a Fisher. Los dos se miraron durante unos segundos y luego se rieron al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo sin verte, hermano? Lynch Cloros, su nombre original debería ser Marshall, pero después de unirse a la CIA, cambió su nombre a Lynch, Lynch, según sus palabras, porque su profesión requiere un sentido de majestad. Como director señor de la división de operaciones en el extranjero de la CIA, Lynch y Fisher se conocen desde hace casi 10 años. En ese momento, Fisher era un teniente de la Fuerza Expedicionaria de la Marina, mientras que Lynch era un agente ordinario en ese momento. Tomaron una copa en una fiesta de barbacoa en la base, se convirtieron en la combinación más notoria en las bases militares de los E.U. En el extranjero. Lynch tomó la inteligencia de la CIA, Fisher hizo que alguien rompiera la puerta y los dos cooperaron para arrestarlo. Lynch se atribuyó el mérito de la recompensa, Fisher se tragó el dinero robado y los dos trabajaron juntos durante varios años. Al final, incluso metieron a toda la base. El comandante de la guarnición también fue capturado por los dos. Sin embargo, debido a la rotación de la guarnición y el traslado de personal de la Fuerza Expedicionaria, los dos no volvieron a hacer esto. Sin embargo, después de que Fisher fue dado de baja del ejército, los dos comenzaron a sentirse avergonzados gradualmente. Al principio, la CIA se convirtió en un gigante. El fantasma interno de Lynch era el que se estaba aprovechando de él. En ese momento, la financiación de la CIA estaba aumentando año tras año. Y ahora Lynch se ha convertido en el director senior de la CIA con el crédito acumulado, se puede decir que está lejos del cargo de director. Tengo que disculparme contigo primero. Después de jugar al tesoro, Lynch se sentó en el sofá con un color pesado, sabes, el objetivo actual de Estados Unidos e incluso de la OTAN es mantener al oso polar firmemente bajo control. ¿Así que quieres usar a Sokovia como trampolín? Sí, está cerca de las montañas del Cáucaso y el terreno es complejo. Podemos hacer muchos artículos. Lynch tomó el lápiz táctil frente a él y comenzó a escribir y dibujar en el mapa proyectado en la sala de conferencias. Entonces, parece que rompí tus buenas acciones. Fisher miró los puntos rojos en el mapa en el área controlada por los rebeldes. Este debería ser el punto de almacenamiento de armas que les dio la CIA. No puedo hablar de eso. Ya sabes qué virtudes son esos tipos. FIRA es insoportable. Hemos contratado a muchos mercenarios de otras áreas, pero la efectividad en el combate sigue siendo la misma. Lynch agitó la mano con indiferencia. Este ha sido tu arduo trabajo durante años, ¿no te sientes mal? Angustiado está angustiado, pero sé que definitivamente no te tratarás mal. Lynch está lleno de confianza. La razón por la que ha tenido tanto éxito en la CIA a lo largo de los años se debe en gran parte al apoyo que Fisher le brindó. Tiene armas, dignatarios e incluso puede solicitar apoyo de fuego de largo alcance impreso con Industria Sanmer. Cuando varios supervisores que se levantaron con él tuvieron que encontrar formas de financiar su propio equipo, él ya había tenido éxito. Cumplió mi objetivo. Además, esta es información sobre las fuerzas internas de las Fuerzas Armadas Antigubernamentales. Esos tipos son menos de decenas de miles de personas. Las subdivisiones internas pueden sacar a docenas de facciones. La guerra civil es tan feroz como un tigre, y la guerra exterior es como un perro. Entre 5.000 y 4.000, los dos bandos lucharon ferozmente durante 8 días y la pérdida fue de menos de 100 personas. Podemos salir temprano y detener la pérdida antes. Lynch sacó otro disco de datos y lo colocó frente a Fisher. Está bien, déjame darte un mensaje. ¿Sabes qué es la defensa de la patria? La Oficina Nacional de Defensa Estratégica Terrestre, Ataque y Apoyo Logístico, esa organización está bajo el Consejo de Seguridad y tiene mucho poder, pero no es bienvenida en casa. Lynch frunció el ceño. Muchas de sus operaciones en el extranjero son más o menos. Esta organización ha interferido en pocos, e incluso han eliminado directamente algunos objetivos de acción por motivos de seguridad mundial. Debes saber que los agentes especiales son una profesión que ofende a las personas, especialmente a la CIA. A lo largo de los años, han causado problemas en todo el mundo, a menudo dejando mucho desorden y, a veces, incluso causando graves consecuencias, como la exposición de la identidad de los miembros de su equipo de operaciones encubiertas en este momento tienen que abandonar a esas personas desafortunadas que nacieron y murieron por ellos. La oficina de Shield aparecerá en este momento, pavoneándose para llevarse a los desafortunados. Luego habrá una trama familiar de la película, por la cual la CIA fue ridiculizada por colegas. ¿Por qué mencionas esta institución? Esta institución pronto se convertirá en un supermonstruo, incluso en un tipo grande que es incluso más grande que su CIA. Tienen tecnología de punta, personal de primera clase y el derecho a pasar. Suena tan envidiable. Lynch se tocó la cabeza, ya tenía algunos pensamientos. Este poder de acceso pertenece a todos los países del mundo. Por supuesto, Asia debe ser excluida. ¿Quieres decir que también tienen mucho poder en el país? ¿De lo contrario? ¿Es esta noticia confiable para usted? Lynch ha cambiado de postura. Confiable, será por esta época el año que viene. Fisher no puede recordar exactamente cuándo she cuando Shield estaba al acecho, no usaron menos los certificados de estas compañías. Gracias por tu guía, hermano. El pensativo Lynch negó con la cabeza y se alejó. Según las características de la orina de la CIA, cuando el huevo marinado esté oficialmente en el escenario, no habrá buen jugo de él. Antes de realizar la acción oficial en Sokovia, Fisher participó por primera vez en un funeral y un funeral colectivo. Los 20 cascos azules que murieron en acción fueron llevados de regreso a la base de Titán en Nueva Bagdad por Fisher usando su avión especial. Aunque están equipados con una armadura de exoesqueleto, los bombardeos aún pueden causar bastante trauma a los soldados. A lo largo de los años, Titán ha matado a casi mil personas en diversas operaciones. Estos soldados vinieron de todo el mundo, pero sin excepción, sus restos fueron enterrados en Nueva Bagdad porque era su tierra natal construida con una pala y una pala. Sus sacrificios no serán en vano. En el funeral, Fisher pronunció un discurso en memoria de los mártires. Aunque toda la historia trata sobre los currículums de cada soldado que murió en la batalla, todos los que asistieron al funeral pueden sentir las palabras. Asesino. Y Fisher hizo lo mismo punto menos de tres días después del funeral, seis barcos rorro llenos de soldados y tanques atravesaron el Mediterráneo asesinamente, pasando por Grecia y navegando a lo largo de la línea del ferrocarril. Y la brigada de Bisot también cambió instantáneamente sus funciones, de una unidad de combate a una unidad de ingeniería. Miles de oficiales y soldados, más decenas de miles de trabajadores contratados, pasaron frenéticamente durante más de diez días sin dormir. Luego, antes de la llegada de la unidad grande, los dos originales del aeropuerto del campo de batalla en la pista se expandió a un gran aeropuerto permanente con ocho carriles para aviones. La acción del gigante sorprendió al mundo entero, especialmente en varios países europeos, quienes de repente descubrieron que la fuerza militar permanente de una compañía de PMC era incluso más fuerte que el ejército permanente de su propio país. Y los rebeldes locales en Socorvía también están estupefactos en este momento. No pueden esperar para acabar con ese grupo de facciones autoproclamadas. Ponte tú mismo, y ahora tienes que empujarnos para que muramos juntos, ¿hay alguna razón? Lo que hace que estos jefes de facción estén aún más desesperados es que su padre maestro de oro los abandonó sin ningún motivo, y también los congeló de cuentas en el extranjero. Para los señores de la guerra, las armas y las bolsas de dinero son indispensables. Lo primero es la base de su gobierno y lo segundo es una garantía importante para los primeros. Pero ahora, hay problemas con ambos, lo que los hace perder. Sin salario, sus soldados los destrozarían antes de luchar. Caballeros, parece que tienen algunos dolores de cabeza. En ese momento, un hombre de cabeza plana y apariencia sencilla apareció en su sala de reuniones. ¿Quién eres? Guardia. Los jefes de facción parecían solemnes, y varios de ellos incluso metieron la mano debajo de la mesa. No importa quién soy. Lo importante es que puedo ayudarte a resolver tu dilema. El hombre de cabeza plana tosió y la puerta de la casa club se derrumbó, y luego el jefe de la facción vio que el pasillo exterior estaba lleno de lo que había traído. Guardias, pero no escucharon nada. ¿Qué quieres? Preguntó alguien. Nada. El hombre de cabeza plana camino alto con las manos en la espalda, puedo darte recursos y armas para derrotar al enemigo, para que puedas unificar a todo el país, e incluso yo no interferiré con tu regla, y no puedes mencionar la nuestra. Existe. De lo contrario. ¿Qué más? Alguien que no teme a la muerte se adelantó. De lo contrario. Un pulso azul voló desde el pasillo, golpeó a este tipo y lo gasificó directamente. Entonces, ¿cómo te llamamos? Solo llámame varón. Me duele la cabeza, iré mañana a la clase de formación, me llevará un mes entero y luego me prepararé para el examen, es mejor ir a la escuela. Fin de este capítulo. Capítulo 68 Los hermanos están en la pared. Debido a la infraestructura atrasada en Socorvía, junto con las fuertes nevadas, la velocidad del ensamblaje de las fuerzas de seguridad de Titan es extremadamente lenta, pero esto también facilita a Bisop y los demás, porque acaba de ponerse al día con la velocidad de construcción del edificio. Cuartel, básicamente es para construir un lote de casas, llegó un lote. Si se va a lanzar un ataque de un gran cuerpo, debe esperar a la primavera del próximo año. La lucha contra las cañoneras Halcón y la infantería ligera por sí sola no puede causar un golpe devastador a los rebeldes. Fischer no quería librar otra guerra de seguridad. Sin embargo, aunque no estaba preparado para la ofensiva, Fischer no se atrevió a ser descuidado en la defensa. Los aviones de transporte C-17 y C-5 fueron los primeros en transportar misiles de defensa aérea de largo alcance. Además, un gran número de fuertes móviles MD también fueron desplegados en el cordón. Arriba, esta cosa tiene dos cañones de fuego rápido de 20 milímetros, que son más poderosos contra infantería ligera y helicópteros. La postura de fanfarria del titán aterrorizó a los rebeldes, pero el apoyo del varón les dio un poco de confianza. Equipos de soldados fuertemente armados, tanques, artillería autopropulsada, e incluso vieron un enorme dos metros de altura. Además de los blindados combatientes, refiérase a la armadura pesada del cuartel general alemán, hay combatientes más poderosos. Según el varón, este es su primer lote de tropas de élite, seguido de un segundo lote de terceros lotes, pero estos apoyos también son el varón. Se llevó un grupo de tropas de élite de unas 10 mil personas, alegando que necesitaban mano de obra. Señor varón, ¿podemos atacarlos ahora? En el campamento base de los rebeldes, más de una docena de jefes de facción con el rango de general rodean aduladores al varón. ¿A quién atacar? El varón miró ligeramente el mapa frente a él. Había muchas vistas a largo plazo de las instalaciones de defensa del gigante en él. Todas fueron enviadas por sus hombres capaces para investigar, pero porque los drones del gigante eran demasiados, y también registran rigurosamente a los civiles que ingresan al área controlada, una vez que encuentran equipos sospechosos, están listos para ir a África a excavar mineral de hierro. Por lo tanto, los investigadores con maquillaje solo pueden tumbarse en la distancia en silencio y disparar con un teleobjetivo. Adlas, esos mercenarios, podemos expulsarlos de la frontera. Dijo un jefe triunfalmente. Estúpido. El tono débil del varón hizo que la boca del jefe se le quedara en la garganta, incapaz de bajar, con la cara sonrojada. Como mínimo, la ofensiva de Adlas tiene que esperar hasta principios del próximo año. Nuestro enemigo actual es el ejército del gobierno. Al mirar los ojos sospechosos de la gente que lo rodeaba, el varón dudó si su elección fue correcta o incorrecta. Estas personas no tienen ninguna visión táctica en absoluto. Miren, señores. Área controlada por el gobierno. El varón aplaudió, y los dos soldados envueltos en armaduras selladas sacaron el gran mapa en la pared de la habitación. Las fuerzas gubernamentales controlan actualmente una población de 1,45 millones, casi el 60% del país. Tienen aeropuertos, fábricas militares, una gran cantidad de arsenales y graneros. Estas son todas las cosas que necesitamos con urgencia. Puerco espines, estamos a atacarlos ahora, es equivalente a golpear una piedra con un huevo. ¿Tampoco pueden sus tropas de élite? Alguien desconcertó. A lo sumo, una corbata. El varón negó con la cabeza con pesar. No había prestado mucha atención a esas compañías de armas antes, porque pensaba que yo era el número uno en el mundo en tecnología alemana, pero no se dio cuenta hasta hace poco de que realmente conoció a los titanes. Hay gente afuera y hay días fuera del mundo. Los gigantes que se alimentaron de la superpotencia de los Estados Unidos incluso tienen una tendencia a estabilizar sus cabezas. Lo más importante es que son diferente de su tecnología negra que levanta edificios altos en el suelo. Casi todo el equipo de los gigantes es la tendencia actual de desarrollo de la ciencia y la tecnología humanas, la fusión nuclear, el exoesqueleto, los robots, estas tecnologías se pueden convertir para uso civil, generando riqueza continuamente del mundo y su tecnología negra. La secuela de la tecnología de transformación mejorada que dejó el imperio es que cambiará los receptores más allá del reconocimiento. El material de la armadura del exoesqueleto es acero ordinario y aún no han completado la tecnología para la miniaturización de la energía. Los soldados tienen que llevar un mochila del tamaño de no pueden crear el tipo de robots tácticos que pueden cooperar con las acciones de la policía y tener cierta capacidad de pensamiento lógico. Ah, esto. El jefe de la facción respiró hondo, Liangvi. Pero también tienen debilidades fatales. Después de todo, Titán es una empresa. Los comerciantes persiguen ganancias. Atacarnos no es más que ganar una buena reputación para ellos. Así que solo tenemos que arrastrarlo, arrastrarlo y esperar hasta que los recursos financieros no pueden soportarlo. Ganó. El consejo del varón. Los jefes de facción se dieron cuenta de que podían pagarlo, y el gigante se lo podía permitir. Mientras el gigante se vaya, su objetivo será el ejército del gobierno de nuevo. Así que ahora estamos aprovechando esta oportunidad para atacar a las fuerzas gubernamentales. Ellos relajarán su vigilancia debido a nuestra guerra con el gigante. Esos soldados están ocupados en cuclillas en el búnker para mantenerse calientes. Mientras lancemos un ataque sorpresa, que lo pille desprevenido. Alto, el varón es inteligente. Todos levantaron el pulgar apresuradamente y no pudieron evitar elogiarlos. Todos, mis tropas abrirán las defensas del gobierno, y luego será su turno de actuar. Cuántos campos se pueden jugar depende de su desempeño. Gracias, excelencia. Los jefes de facción se miraron entre sí. Ahora no son aliados, sino competidores. Cuando piensan en esto, los ojos de todos no están bien. Petrenko, un recluta de la 352 División de Infantería del Ejército del Gobierno, había estado en el ejército por menos de seis meses porque estaba totalmente atraído por la teoría de los reclutas de defender el país, pero no se dio cuenta hasta que estuvo en el campo de batalla. Todo el mundo es de su covía. No estuvo interesado en la guerra por un tiempo, planeaba dejar el ejército después de 18 meses, y se fue a casa para cuidar a sus hermanos y hermanas menores y criar a la docena de vacas por cierto. De hecho, el líder de su escuadrón tenía el misma idea hasta esta mañana. Mientras todavía se lavaba la cara y se cepillaba los dientes en las trincheras, de repente quedó medio enterrado por el suelo derrumbado. Cuando el líder de su escuadrón lo sacó del suelo, un tanque con ruedas con forma de película de ciencia ficción ya estaba montado en un lanzador de cohetes RPG. La potencia de fuego se apresuró a su posición. El arma con forma de tubería de agua arrojó rayos de plasma púrpura. Fue fácil convertir un tanque T-55 que su comandante consideraba un tesoro en chatarra. Los miembros fueron quemados para convertirlos en coque. Enfrente de él. ¡Corre! ¡Corre! Esta es la última frase que dijo su pobre líder de escuadrón antes de ser aplastado en dos por la rueda después de que la defensa colapsara. Maldita sea, hay una prometida florida en la ciudad natal del líder de escuadrón, ¡qué triste es esto! ¿Qué? Sin embargo, Peter Lenko recordaba firmemente las palabras del líder del escuadrón. Desarrolló un buen par de piernas y pies cuando estaba pastando ganado en las montañas. Cuando los tanques perseguían y escapaban del regimiento, él ya estaba de camino a casa. Todavía tengo tabaco para mi padre esta vez. A mis hermanos menores les debería gustar la comida enlatada, más el salario de este periodo, lo suficiente para casarse con Marta de la casa de al lado. En eso está pensando Peter Lenko. A kilómetros de caminos de montaña, regresé al pequeño pueblo de mi ciudad natal. Cuando caminó hacia la intersección de la aldea, descubrió que algo andaba mal. Dos huellas de ruedas anchas fueron directamente a su pequeña aldea rodeada de montañas. No, no, no. Al mirar las marcas cada vez más claras, el cerebro de Peter Lenko estaba en blanco, porque las marcas de las ruedas no eran camiones y tractores que él conocía bien, ni siquiera tanques y vehículos blindados. No, no, no. Cuando Peter Lenko, quien corrió ansiosamente de regreso a la aldea, entró en la aldea, quedó desconcertado por la escena frente a él. El amable y amable jefe de la aldea fue desnudado y arrodillado en el suelo con las manos atadas a la espalda. La escarcha en su cuerpo mostraba que había estado muerto de frío durante mucho tiempo. Detrás de él estaban los herreros y los médicos descalzos en el pueblo. Mantuvieron lo mismo que el jefe del pueblo. La postura, los ojos están llenos de desgana. Después de entrar al pueblo, vio más muertos, hombres, mujeres, ancianos, niños, cadáveres apilados con cadáveres, los ojos estaban enojados, doloridos e inocentes. Cuando murió una niña, todavía sostenía una muñeca en la mano. ¿No somos compatriotas? Peter Lenko no pudo evitar llorar, estas personas tardaron menos de 10 horas en morir, pero no podía oler ni un rastro de sangre, porque la sangre se había congelado por la baja temperatura. Cuando regresó a su casa a Trompicones, se encontró con que su padre había sido asesinado a Bayonetta por el bullpen, junto al cuerpo de su madre, y el ganado de la familia había desaparecido, y lo que le provocó el colapso fue su cría. Encerrado en el molino y quemado vivo, encontró sólo unos pocos huesos con el calor residual de las cenizas. ¿Marta? Cuando salió de su casa para ver a la novia de la infancia al lado, se encontró con que su amante yacía despeinado frente a la puerta, con un enorme agujero en su blanca espalda, y la carne y sangre alrededor de la herida habían sido chamuscado. Peter Lenko, desesperado, no pudo aguantar más. Huyó del pueblo como un loco y persiguió la marca de la rueda. Quería oír hablar de esas personas en persona. ¿Somos compatriotas? ¿Por qué tratas así a tus compatriotas? Un día después, el desesperado Petrenko alcanzó a un grupo de soldados armados que descansaban, apoyados contra el tanque con ruedas que había visto antes para descansar. ¿Eres tú? Petrenko rugió y corrió hacia arriba, pero luego fue derribado al suelo. ¿De dónde vino el lunático? Ese escuadrón no volvió a limpiarlo. Un soldado con una hoja de roble en el cuello pisó el rostro de Petrenko, su tono lleno de desdén. ¿Por qué matas a esos civiles? ¿No somos compañeros? Petrenko, quien fue pisado el agua helada y fangosa, trató de resistir, pero fue en vano, la fuerza del enemigo era como una roca y no podía respirar. ¿Compatriotas? Ja 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 ja. Los soldados escucharon una gran broma, el soldado que pisó a Petrenko soltó su opresión y luego abrió su casco. ¿Camaradas? Lo siento, no son dignos. Peterlenko miró esa cara. Era la cara más aterradora que había visto en su vida. Los músculos estaban volteados hacia afuera, los rasgos faciales estaban torcidos y las venas elevadas se retorcían y retorcían como lombrices de tierra, con una expresión espantosa. Cien veces más aterrador que los zombies de la película. ¿Nosotros? Somos dioses. El soldado que abrió el casco sonrió, levantó el arma en su mano y apuntó a Petrenko. Uh, les pido disculpas a todos mis amigos, porque en el próximo mes, mi actualización será inestable, excepto mañana, porque he llegado al hotel para la clase de entrenamiento de hoy. Es un resorte en la montaña, y es un estudiar. Todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 10, 30 de la tarde, hay clases, y luego pasado mañana debe ser el último día de 30 días para actualizar 3,000 palabras todos los días, este logro se dividirá en amigos que han invertido, y luego mi actualización será se convierte en un máximo de 2000 palabras por día y un mínimo de 0 palabras. Como no estoy a tiempo completo, me estoy preparando para tomar el examen de servicio civil para graduarme este año. Entonces, lo siento mucho. Si quieren regañarlos, pueden regañarlos. Gracias a todos por apoyarme estos días. Siento decepcionarlos. Fin de este capítulo. Capítulo 69 llega a la guerra. La ofensiva de los rebeldes era algo que nadie había esperado. Además del gigante Think Tank, incluso Fischer envió a un oficial de enlace para recordarle a la otra parte, pero el comandante del ejército del gobierno, el almirante Pavlov, no solo ignoró al oficial de enlace. También dijo que un grupo de mercenarios saben pelear. Yo era soldado a los 18 años. Nadie sabe pelear mejor que yo. Tocó al oficial de enlace de nariz gris y tuvo que regresar y quejarse con Fischer. Lo entenderán cuando se coman una pérdida. Fischer solo puede expresar que estás feliz, que no le importa. De hecho, con respecto a las acciones del gigante, Naciones Unidas tiene muchas esperanzas de que ambos lados no peleen, pero aparte del enviado especial que peleó un jaja aquí en el gigante, el gobierno y los rebeldes no lo han atacado. Por lo tanto, Naciones Unidas solo puede evacuar a su personal en la zona de guerra. En cuanto a la capital, debido a que están ubicados en el centro en guerra, su personal no podrá salir por un tiempo, por lo que solo pueden quedarse allí, pero Fischer prometió cumplir con ellos. Seguridad de la vida. Por el lado del gobierno, nunca soñaron que los rebeldes se atreverían a atacar incluso cuando el enemigo estaba en ambos lados. Además, las tropas de élite del varón estaban bien equipadas y sus defensas civiles eran tan fáciles como el papel. Después del avance, los tanques y la infantería de los rebeldes pululaban desde la brecha. En solo un día, el gobierno perdió el 40% de su tierra, 7 ciudades, 13 bases militares y 6 aeródromos militares. Innumerables almacenes de reserva, fábricas militares, minas y los tanques de almacenamiento de petróleo cayeron en manos de los rebeldes. El general que predicó que nadie sabe pelear mejor que yo se quedó estupefacto en este momento. El ejército del gobierno perdió a decenas de miles de personas en un día. Aunque no eran tropas de élite, también eran tropas regulares con todo el personal, y los aeródromos capturados fueron aún más serios. Desafortunadamente, las tropas que defendían estos aeropuertos fueron aniquiladas sin siquiera reaccionar. También hubo MiG-29 enviados por gran hermano en los hangares del aeropuerto, los nuevos, estos MiG eran más de la mitad de los de Sukovia. El intercambio de reservas de divisas es oro de verdad. Después de que el entrenamiento militar del gobierno colapsó en todos los ámbitos, la capital de Sukovia se convirtió en una isla aislada en el área controlada por los rebeldes, y los rebeldes no tuvieron la idea de atacar la ciudad. Una columna rápida de camionetas pick-up de 1,000 hombres trató de entrar. La capital, como resultado, fue un ataque mortal desde el cielo a menos de 10 kilómetros de la capital. Fue como un trueno del cielo. Este ejército y la tierra dentro de unos pocos kilómetros se convirtieron en tierra quemada. Ningún cadáver estaba intacto y cubierto. La camioneta blindada se ha convertido en fragmentos salpicados uniformemente, como si innumerables cuchillas afiladas en el cielo lo partieran uniformemente. Y el iniciador de todo esto es una de las armas secretas del arsenal de armas de un gigante que acaba de llegar a la capital, el lanzador de catástrofes. Esta arma del tamaño de tres o dos tanques pesados, parece una versión ampliada de la cañonera Fifting Falcon, equipada con dos turboventiladores de alta potencia, que pueden hacer que esta cosa vuele hasta 10,000 pies de altura, y se llama la catástrofe. El lanzador se debe a que tiene un conjunto de lanzadores de misiles de crucero de 16 tubos en su parte posterior. Está equipado con municiones para soportarlo durante cuatro lanzamientos. Después de eso, tiene que reponer municiones. Esta cosa solo se ha desplegado dos veces antes, y una vez se utilizó para la transformación geológica en África. Después de reemplazar la ojiva de alto explosivo, un depósito fue explotado por la fuerza, y la otra vez fue un ataque a la sede de Boko Haram. Las otras facciones de las Fuerzas Armadas Antigubernamentales ni siquiera saben cómo terminará esta fuerza. También han enviado un segundo y tercer equipo de asalto, y el destino se puede imaginar. Miles de personas perdieron la vida de una manera tan vaga. La carne y la sangre quebradas en el piso incluso hicieron imposible que las tropas de apoyo que venían desde atrás pudieran decir quién era quién. Después de que tres tropas consecutivas murieran, los rebeldes finalmente descubrieron que algo andaba mal, así que le rogué al varón que enviara a sus tropas de élite a investigar, esta vez sabían cómo habían desaparecido sus tropas. La ojiva hipersónica que se asemeja a una bola de fuego del cielo explotó a una altitud de cientos de metros, e innumerables fragmentos de agujas de acero y bolas de acero eran tan densos como gotas de lluvia y caían libremente bajo el impulso de la pólvora. Las tropas de élite del varón incluso fueron aniquiladas sólo cuando pudieron correr a cien metros de distancia. La armadura de exoesqueleto usada por los soldados y la armadura superior del tanque con ruedas eran tan vulnerables como la crema. Esto es sólo el comienzo. Después de que las submuniciones aniquilaron al personal y el equipo, la segunda ola de bombas termobáricas redujo directamente el equipo del personal a moléculas de carbono, es decir, directamente se convirtió en cenizas. Por cierto, se crearon fuertes vientos para levantar las cenizas en los campos cercanos. ¿Qué es esto? Aunque el varón parecía tranquilo en la superficie, rugió como un jefe de estado en su corazón. Estas tropas de élite fueron hechas por él un poco, y tomó mucho tiempo reponer las pérdidas. ¿Seguimos atacando la capital? ¿Ofensiva a la capital? ¡Claro! Los asustados soldados de carne de cañón, empujados por los mismos oficiales asustados, construyeron un reticente bloqueo a unos 50 kilómetros de la capital. El motivo de la desgana fue que el bloqueo cerró la carretera, y había bosques y praderas. Casi nadie se preocupa por las montañas en cuanto al cielo, el misil de defensa aérea Stinger tiene un alcance de solo 3 kilómetros, pero casi todos los aviones de transporte de Titán vuelan a una altitud de 10,000 metros. ¿Los cazas S son demasiado arrogantes, y los cazas pesados? F-52 de Atlas tienen de acuerdo con las palabras originales de Fischer, el gigante del cielo de Sukovia ahora tiene la última palabra. Montañas del norte de Sukovia. El varón se gritaba severamente el uno al otro con algunas personas en su pantalla. Sospecho que Atlas fue instigado por ti, Alexander Pierce. A lo largo de los años, has estado gritando que los derechos humanos son superiores a la soberanía. Ahora, veamos, acaba de aparecer una fuerza armada que puede amenazarnos. ¿Qué tiene que ver conmigo? Stracker. El ministro del Consejo de Seguridad Mundial, el exsecretario de la Hidra Schieleff, dijo que el exdirector está jugando jaja en estos momentos. Está muy feliz por la subida. Del gigante, porque hasta el momento, el gigante todo está muy relacionado con Estados Unidos, y su rama hidra ha ido penetrando poco a poco en la sociedad estadounidense, lo que significa que también pueden disfrutar de los dividendos que trae el gigante, más la pieza de ajedrez que emboscó en la oscuridad hace mucho tiempo. La retroalimentación de X, al menos el dios gigante no tiene objeciones a su hidra. Debes saber que hidra ha estado dividida durante décadas, y los objetivos originales también se han dividido. Un grupo de personas como Pierce siente que es suficiente confiar en los Estados Unidos como un trampolín para gobernar el mundo, mientras que otros piensan sobre apoderarse de los antepasados. De la hidra. Cuando regrese, o no tiene metas ni tiene metas, y el que puede unir a todos es el nombre de una hidra. Por lo tanto, la sugerencia de Baron Strat de que Pierce debería encontrar una manera de detener las acciones del titán, Pierce directamente ignoró. En lugar de preocuparse por esta vieja antigüedad, es mejor preocuparse por la expansión de Shield en los Estados Unidos. Dado que Shield después del evento, el CIAF y el ANSA que siempre han sido destrozados fueron inmediatamente buenos, al igual que sus hermanos, las tres partes unieron fuerzas para hacer cosas por ellos, especialmente cada vez que sus autos oficiales salían a la calle, los detenía la policía. Estos policías federales confiaban en ello, las pieles de tigre del FBI son extraordinariamente arrogantes y no tienen más remedio que soportarlo y esperar al otoño para ajustar sus cuentas. Del lado del Baron Strat, debido a que la orgullosa élite se había desinflado, extendió toda su ira contra el ejército del gobierno, y como caminantes de la muerte, el ejército asaltó todo el territorio de su covía. Donde no hay hierba, como lo hizo el ejército alemán hizo en la Segunda Guerra Mundial, los jóvenes y de mediana edad fueron capturados como esclavos, las mujeres y los niños fueron masacrados, la tierra donde vivieron durante generaciones fue incendiada, y los soldados de los rebeldes y el oficial no se atrevieron a controlar en absoluto. Porque los jefes de los entrometidos han sido divididos por cinco caballos. Un pueblo, una ciudad, en menos de medio mes, el ejército del Baron Strat se ha manchado con más de cien mil vidas, y la mitad del país de su covía se ha convertido en ruinas. Las fuerzas gubernamentales en retirada y los refugiados huyeron hasta el área controlada por Titán a lo largo de la carretera, e incluso el gobierno de su covían ya se había trasladado a Ciudad Brown, que estaba controlada por el Titán, temprano. Fischer tampoco esperaba que la otra parte lo hiciera absolutamente. Los gigantes evitarían deliberadamente los asentamientos durante las operaciones militares, y las prácticas de los rebeldes también los redujeron por completo al fondo de los villanos para los héroes. Esto es la persecución de los derechos humanos y el pisoteo de la libertad. Al aceptar la mediación del enviado especial de la ONU, Fischer arrojó innumerables imágenes satelitales y fotos de los hogares de los refugiados tomadas por los refugiados entre sí. Si las Naciones Unidas no pueden dar una explicación a estos inocentes, el dios gigante practicará nuestra justicia. No se preocupe, señor Fischer, regresaré a Nueva York inmediatamente. El mundo entero le dará una explicación a la gente de su covía, así como una explicación para usted. ¿Qué más quería decir el enviado británico? La violencia no se puede resolver. ¿Cuál es el problema? Pero la violencia puede resolver a las personas que crean problemas. Pero cuya orden sigues va en contra de las regulaciones de la ONU. Obedecieron mis órdenes. Mi orden. Fischer se miró el uno al otro con frialdad, y la fuerte intención asesina casi hizo que el desafortunado tipo se desmayara. Pero, hay más rebeldes armados, y casi todos se han apoderado del poder del gobierno. No, señor Envoy, la guerra ya no se gana por la cantidad. En el cielo azul después de que se detuvieron las fuertes nevadas, apareció una enorme proyección blanca en algún momento. Vomité. En este curso de formación, estimo que moriré de hambre en medio mes. ¿Alguien puede enviarme fideos instantáneos? Pagué la tarifa del flete, o... Fin de este capítulo. Capítulo 70 Veteranos inmortales. Espacio aéreo de su covía. Libertad, libertad, esta es la torre, el espacio aéreo está despejado, puedes bajar 11.300. Recibido, torre. Esto es libertad, estamos descendiendo. El coronel Mahuali se sentó en el asiento del conductor y tomó un sorbo de café en la mano. Este puede ser el vuelo más cómodo de su vida. No necesita usar una máscara de oxígeno o un traje anti-G. Solo necesita usar un vuelo ajustado, chaqueta, auriculares tácticos y, lo que es más importante, incluso si vierte el café uniformemente con el borde de la taza, no tiene que preocuparse de que se derrame. Llame a la libertad, esto es Amerwan, lo hemos visto, esto es tan hermoso. Una voz amarga vino de la radio, este es un equipo de reconocimiento y guía en el terreno. Gracias por los elogios, Amerwan. Mahuali sonrió y cortó el canal. En otro canal, su gran jefe estaba esperando sus comentarios. ¿Cómo está? ¿Coronel Mahuali? Esto es mucho mejor que su F-14. En mi humilde opinión, señor, no siento la alegría de volar aquí, pero de hecho es mucho más cómodo que mi F-14. ¿Entonces sigues quejándote de que este es un juguete grande? Le pido disculpas, señor, tengo dos dólares de vuelta para usted. Aunque Mahuali lo dijo, el triunfo entre sus cejas no pudo disimularse. Después de todo un año, tres turnos se agotaron, el primer pájaro gigante de artillería gigante del Titán salió oficialmente de la línea de producción. Esta creación de acero con una envergadura de 1.100 metros fue empujada lentamente hacia el cielo por ocho hélices y la propulsión totalmente eléctrica hizo que el ruido que emite fuera casi inaudible. Los dos motores de fusión nuclear internos permiten que esta cosa continúe volando durante varios años. Por supuesto, la función de transmisión de potencia de microondas original de Fischer tampoco ha caído. Después de la falla de los dos motores de fusión, los dos satélites de gran altitud de Titán B proporciona energía para aterrizar en el aeropuerto o en el agua. En cuanto a las armas, Freedom solo está equipado con 80 aviones de combate no tripulados MQ-101, 12 lanzadores de misiles aire-aire y sistemas de defensa de 6 puntos. Por supuesto, Ordnance Giante está más orgulloso de sus protectores esféricos. Escudo, esta es una barrera de desviación que libera instantáneamente la energía de la antena rectificadora aunque el principio aún está siendo estudiado por el Dr. Samuel Aiden, esto no le impide imitarlo uno por uno. Aunque se puede lograr la conducción no tripulada, debido al primer ataque, Fischer aún dispuso dos grupos de ocho pilotos como alternativas. El comandante es el ex-coronel de la Marina Mahualí, quien participó en la Guerra del Golfo. Habiendo volado todos los aviones militares estadounidenses, culpó a Fischer por tener un agujero en el cerebro cuando vio por primera vez el pájaro gigante de artillería. Sería mejor gastar dinero para hacer una cosa tan llamativa que hacer un chacal que había visto los dibujos. Pero cuando se completó la libertad, el coronel Mahualí cambió de tono, el valor de su rostro era su efectividad en el combate, y su mantra era que grande es fuerte. Cuando la enorme figura de la libertad apareció entre las nubes, el mundo entero estaba en silencio. Los refugiados de Sokovia que habían huido del cielo vieron al pájaro gigante girando silenciosamente en el cielo y se arrodilló, mientras las tropas del gobierno en Sokovia se arrodillaban. Estaba extremadamente emocionado en su corazón. Los militares, que originalmente eran indiferentes al gigante, querían arrodillarse y abrazar el muslo de Fischer y llamar a su padre. Incluso los funcionarios de alto nivel rápidamente hicieron que sus esposas e hijas que huían al extranjero se vistieran. Regresó e invitó a Fischer a la fiesta. En cuanto a los cinco miembros permanentes de las Naciones Unidas, Gran Bretaña y Francia están ocupados con Grecia por la crisis de la deuda, Rusia está muy nerviosa, pero después de que llevaron una bomba de hidrógeno de gran rendimiento al aeropuerto de primera línea, no estaban nerviosos. Ya no. En cuanto a Estados Unidos, los políticos de Estados Unidos se han peleado en este momento. El Partido Republicano quiere que los titanes entreguen esto, y el Partido Demócrata se ha dividido en varias facciones. El consorcio Morgan quiere desmembrar a los titanes, mientras el consorcio de Boston y otras bandas de consorcios están tratando de desmembrar a los titanes. Desesperadamente opuestos. En cuanto a los militares, el comandante de la Fuerza Aérea y el comandante de la Armada en el Ministerio de Defensa Nacional ya estaba alimentado por los titanes, pero el ejército no se pronunció porque las patas de barro no valían, en cambio, el ministro de Defensa expresó sus preocupaciones, pero solo era preocupación por todos, todavía esperando ver cuán poderoso es esto. Después de completar la inspección a fondo, el Ordnance Giantbird se movió. Debido a que es propulsado por hélice, la velocidad del Ordnance Giantbird no es demasiado rápida, solo 550 kilómetros por hora, pero esta velocidad es suficiente para alcanzar la línea del frente en media hora. NS. Atención todos, llegados a la zona de guerra, listos para liberar al equipo de drones. El coronel Mawali dejó su café y volvió su atención a la gran pantalla que tenía frente a él. Había tres vistas del pájaro gigante de artillería. Había innumerables pájaros pequeños en su ala derecha cursor, es decir, el avión de ataque no tripulado MQ-101 montado por el Ordnance Giantbird. El equipo de drones está listo, comience a soltar. Con Mawali tocando dos veces en la pantalla LCD, densos bloques de metal triangulares cayeron repentinamente del ala inferior derecha del ala libre. Estos bloques de metal se voltearon repentinamente después de caer por menos de un segundo. Y luego dos alas barridas se expulsaron de ambos lados, y después de que el puerto del jet en la cola roció una llama azul deslumbrante, el drone MQ-101 que se convirtió en una forma de combate estaba listo para funcionar. Llame a la sede, Fredom está lista para luchar. Recibe, libertad, soy Fisher, le deseo una victoria a la bandera. Los rebeldes que estaban cavando trincheras desesperadamente en el suelo vieron que la enorme máquina voladora se acercaba lentamente. Un pánico indescriptible se extendió entre los soldados. Incluso los oficiales se reunieron y murmuraron. Para ellos, la guerra era demasiado grande. Después de no estar familiarizados, no podían descansar por la noche debido a la precisa perturbación del francotirador desde miles de metros de distancia, y luego la artillería guiada por láser desde más de 100 kilómetros de distancia. Llevaron a los trabajadores migrantes a pasar más de un mes para construir una línea de defensa temporal que era como estar pisado por un gigante. Del mismo modo, el búnker de cemento fue volado por el ataque de iniciación, y la torreta del tanque que se encuentra en la fortificación semicubierta voló a decenas de metros de distancia. Pensé que el gigante lanzaría un ataque de infantería después del amanecer. Los soldados que estuvieron en pánico durante todo el día solo pudieron cavar sus pies y congelarse. La tierra dura para darte un poco de sensación de seguridad. ¿Qué debemos hacer? Un oficial resistió el impulso de pelear con los dientes y miró al jefe frente a él, y luego descubrió que los músculos faciales de su jefe también estaban crispados. Me he reportado al cuartel general de mando y les he pedido que envíen una fuerza aérea. El comandante de primera línea quería consolar a sus hombres, pero miró sus manos temblorosas y abandonó su plan. La antigua base aérea del gobierno Beowulf, Stauberge recogió el casco de piloto que tenía delante. La estrella roja de cinco puntas estaba atenuada. Como ex piloto de Alemania Oriental, una vez sintió que nunca tendría la oportunidad de volar hacia el cielo azul en su vida. Se contrató tanda de viejos amigos para venir a esta tierra, como piloto, aquí vio el MiG-29 que había volado, y estalló en el vigor de los jóvenes después de que pasaron los años. Usted mismo, sin importar con quién pelee. Después de recibir la orden del espantoso oficial, Stauberge salió del salón con su traje y casco anti-G. No le gustó el ambiente aquí, el ambiente de la base y la mirada en los ojos de los oficiales. Me gustó estar en el cielo. Siéntete libre. Tu enemigo es un vehículo de drones que puede tener varios cientos de metros de tamaño. No parece estar armado, un oficial armado antigubernamental con gafas estaba hablando con sus propias manos. De inteligencia. No, las cosas en el cielo están cambiando rápidamente. Es muy posible que su escolta esté en camino. Será mejor que nos demos prisa. Después de todo, Stauberge subió a la escalera suspendida para abordar su caza. Apoyándose en prisioneros de guerra y técnicos contratados, los rebeldes utilizaron a regañadientes el MiG-29 dejado por las fuerzas gubernamentales, más los dos radares de alerta temprana Casta-2e-2 que dejaron las fuerzas gubernamentales, al menos también se hizo la parte de despegue. El MiG los cazas de las dos compañías despegaron pronto. Viejo, tengo una corazonada, hoy puede ser nuestro gran día. Después de ascender a 5000 de altitud y ponerse en vuelo nivelado, Stauberge le dijo tranquilamente a su compañero. Ese también debería ser nuestro gran día. Ahora, veamos qué lío han hecho estos jóvenes durante todos estos años. Dijo con una sonrisa el compañero de vuelo, cuyo nombre en código es Aterflower. Si vamos. Debido al rango más alto anterior y la mayoría de los pilotos en Alemania Oriental, las dos unidades MiG de los rebeldes estaban encabezadas por Stauberge, y este último naturalmente asumió el mando. Escuadrón de Galgos, eres responsable de seguir adelante. Escuadrón de Perros Esquimales y Escuadrón de Gatos Persas, avanzas en dirección noreste y giras hacia el suroeste cuando llegas al segundo espacio aéreo, de modo que si tenemos suerte, puedes aparecer detrás del enemigo, y todavía tienes nupes para hacerlo. Cúbrete. El Escuadrón de Sierras de Madera y el Escuadrón de Hiena restantes siguieron a nuestro equipo, y nos enfrentamos de frente. Recibido, Danubio Azul, buena suerte. La enorme flota se dividió en tres partes en un instante. Cuatro MiG-29 subieron a una altitud de 10,000, luego se internaron en las nupes y desaparecieron, dejando solo cuatro débiles rastros de nubes. Señor, el satélite encontró el avión enemigo. Está confirmado que el modelo es MiG-29. ¿Queremos disparar? En la cabina del Ordnance Giant, el controlador de fuego miró al Mahuali frente a él. ¿MiG-29? Viejo amigo. Mahuali mostró una mirada de nostalgia, y luego dijo. No habrán fuego, deje que el dron continúe atacando el suelo, esperamos que vengan. Sí, señor. El controlador de incendios que adivinó lo que iba a hacer su superior solo pudo pedir perdón en su corazón por los pilotos del MiG-29 que se acercaban y que no sabían lo que sucedería, y luego se dedicó al control. Atacando el suelo. Por el lado de esta uberge, también vio su gol entre las nubes. Esa es una belleza tan grande. Quería poder escribir sobre la guerra esta noche. Como resultado, lamentablemente, esta debería ser la última actualización de 3.000 palabras de este mes. Además, gracias a todos por su preocupación. El problema de los fideos instantáneos se ha resuelto, buenas noches. Fin de este capítulo. El capítulo 71 se está acabando. Maldito escudo, déjame caer. Esta uberger miró desesperadamente al avión gigante y lesó a menos de 8 kilómetros de él, y al caza MiG-29 debajo de su asiento ahora le quedaban menos de 200 cañones. Pesadilla, esa es la pesadilla del piloto. Cinco minutos antes. Este tipo es tan hermoso, vamos a derribarlo. Dijo Eater con lástima. El empleador dijo, así que no hay manera de ser hermosa, no encontré el avión de escolta aquí, y los otros equipos informarán. Todo es normal para los huskies, no se encuentra nada. El Greyhound no lo encontró. Punto 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 punto. Varios equipos que se han dispersado uno tras otro han informado que no han encontrado a la escolta enemiga, lo que deja a esta uberge muy desconcertado. Ha leído varios tipos de aviones de titán en revistas, y también sabe que su MiG-29 no es un oponente. Pero el oponente nunca ha aparecido, e incluso esos drones que se parecen al X-47B todavía están ocupados lanzando bombas a las fuerzas terrestres en lugar de regresar a la nave nodriza, lo que lo hace sospechar un poco. Tengan cuidado, todos, debe haber un problema con esa gran nave nodriza. De lo contrario, es imposible que no envíen una escolta. Claro. Después de colocar una formación de V invertida, la formación principal de Staudberger barrió inmediatamente al pájaro gigante de artillería. Atención todos, prepárense para lanzar el misil, apunten a la hélice de la nave nodriza del dron, activen el misil. Se activó el dispositivo de búsqueda por infrarrojos del misil aire-aire R-60 montado debajo del ala, y el MiG-29, manteniendo una postura firme, avanzó hacia el pájaro de artillería gigante. Después de entrar a una distancia de 4 kilómetros, el R-60 bloqueó el objetivo. Fox 2. Con una orden, los 32 MiG-29 en frente del Ornance de Giant Bird y los 12 MiG-29 en la parte trasera dispararon el R-60 montado. Los proyectiles de combate 96 R-60 sacaron un largo rastro blanco y se precipitaron hacia el pájaro de artillería gigante que aún volaba recto como un ganso, el oponente ni siquiera tenía la menor intención de evadir. Transfiera el control de IA, el espectáculo ha terminado. El coronel Mau Ali inserta su tarjeta de acceso, presiona el botón y transfiere el control de Ornance Giant Bird de nuevo a IA. Y la IA en el aire activó inmediatamente el escudo del pájaro gigante de artillería después de que retomó el control. Primero, un halo blanco emanó del carenado redondo en la parte superior del pájaro gigante de artillería, y luego todo el halo blanco explotó, formando un escudo esférico azul transparente, que encierra al pájaro gigante de artillería y sus dos kilómetros de espacio aéreo. ¿Qué es esto? En el MiG-29 los pilotos quedaron atónitos, todos los R-60 que lanzaron bombardearon el escudo y luego estallaron en llamas. ¿Golpéalo? No, no, ese escudo, ese tipo está ileso. Los increíbles pilotos no esperaron la orden de esta uberge de disparar dos rondas de combate R-60 nuevamente, pero el resultado fue el mismo, sus misiles no pudieron acercarse en absoluto. ¿Ese escudo, podemos hacer algo? ¿Por qué no pruebas el cañón? Pidieron órdenes los cuatro pilotos del equipo Husky. Muy bien, ten cuidado. Esta uberge asintió, y luego hizo que la flota girara, manteniendo una distancia de cinco kilómetros paralela al gigante artillería. Los cuatro MiG-29 primero treparon y volaron hacia la parte trasera y superior del pájaro gigante de artillería, luego voltearon sus narices y se precipitaron hacia abajo. La ametralladora GSH-301 expulsó temblorosamente humo negro y disparó una serie de bombas incendiarias altamente explosivas de 30x165 milímetros y trazadores perforadores de armaduras. Cuando el denso bombardeo estuvo a punto de golpear al pájaro gigante, el escudo se encendió nuevamente, interceptando todos los caparazones, pero los Huskies, que fueron tomados con la guardia baja porque estaban un poco cerca del escudo, se olvidaron de hacer acciones evasivas, y directamente se topó con él. No hacer. Después de ver la explosión de cuatro chispas brillantes, esta uberge de repente dejó escapar un gemido de dolor. Los tiempos han cambiado. Este no es el combate aéreo con el que está familiarizado. No hay pelea de perros que luche entre sí, y la alarma sonó sin disparar un bomba de combate. No hay trampas de calor floreciendo en el cielo, solo drones desconocidos y tecnologías extrañas. Cabeza, ¿seguiremos atacando? Sigue atacando. Esta uberge nunca admite el fracaso. Llevaron un total de 6 R-60 en este ataque, y ahora quedan dos. Todavía tienen una oportunidad. Los aviones se volvieron a formar, su escudo debe tener defectos. Enfocamos nuestro ataque esta vez, y dos aviones se turnarán en la batalla. Staudberger se quitó la máscara de oxígeno y dijo con saña. Los 44 MiG-29 restantes ajustaron rápidamente su formación e hicieron una larga cola con dos formaciones una al lado de la otra. Fuego fuego. La flota rugiente volvió a rugir. Una serie de misiles volvieron a explotar, 2, 6, 18, cuando el último MiG disparó el R-60, mirando al pájaro gigante de artillería que aún estaba ileso, un piloto colapsó. Maldito escudo, déjame caer. Estaba manipulando el avión de combate para intentar lanzar la operación kamikaze. El piloto que golpeó al pájaro gigante de artillería gritó mientras conducía el avión de combate para abalanzarse sobre él, pero el resultado fue desesperado. El escudo del oponente era como energía infinita y se abrió de nuevo. Está bien, la prueba ha terminado, comencemos el ataque. Suspiró el coronel Mawali. Admiró el coraje de los otros pilotos. Terminaron todas las municiones e incluso estaban dispuestos a lanzar un ataque kamikaze, pero la brecha entre los dos lados era enorme. No podía soportar mirar de nuevo. Recibido. Libera al equipo de drones. Los drones al otro lado del pájaro gigante de artillería, que no se ha movido, también comenzaron a lanzar drones. Estos drones no se unieron a la secuencia de ataques al enemigo, sino que se apresuraron hacia Xi. Flota mig de Tauberk. Llama al comandante de la flota enemiga. Este es el comandante de la libertad, coronel Mawali. Tus batallas son muy valientes, pero un guerrero así no debería ayudar al enemigo. Ríndete y aterriza el avión de combate en nuestra área de control. Te garantizamos que tu vida está a salvo. Mirando el drone que no podía bajar a las seis en punto, y escuchando las continuas órdenes de persuasión de la otra parte en el canal público, esta uberge quedó eclipsado. Ríndete, no somos oponentes. Dio una orden a sus viejos. Pero, no, pero si continúas, solo te sacrificarás en vano. Ríndete. Te ordeno como capitán de la trigésima tercera brigada de combate de la Fuerza Aérea Popular de Alemania Oriental. Sí, señor. Al escuchar la amarga orden de su líder, estos pilotos solo pudieron morderse los dientes y controlar los aviones de combate para volar al aeropuerto del gigante bajo la escolta armada del MQ-101 detrás de ellos. ¿Qué hay de usted señor? Yo. Mi destino no está en el suelo, para mí no poder volar es equivalente a la muerte, así que nunca me rendiré. Después de todo, Staudberger condujo su avión de combate para dar la vuelta y saltar sobre el pájaro gigante de artillería de nuevo. Quiere morir. Mau alivió las intenciones de la otra parte de un vistazo, terríbalo. A partir de las once en punto, dos mil palabras, el nuevo hotel todavía no tiene agua caliente, lamentablemente, lamento esta escuela intensiva. Fin de este capítulo. Capítulo 72 Ross llega. La primera batalla del pájaro gigante de artillería no solo estimuló a los rebeldes en tierra, sino que también asustó a las diversas fuerzas que presenciaron la batalla en todo el mundo. El 4 de marzo de 2011, este día será recordado para siempre por la historia de la aviación mundial, porque en este día, guerra aérea las reglas del juego se han cambiado por completo, y una nave nodriza UAF del Titán ha completado el blindaje del espacio aéreo de todo el campo de batalla y se ha apoderado de la supremacía aérea. Si nos cambias, ¿puedes romper el escudo? En el frío Moscú, el emperador miró a la persona relevante a cargo junto a él. Me temo que no funcionará. No podemos superar al menos el nivel de los misiles de crucero. Lo que escuchamos del Titán es que este prototipo de nave nodriza de drones gratuitos con nombre en código está equipado con dos motores de fusión, que pueden ser se dice que es casi invencible. D. ¿Prototipo? El emperador captó la palabra con entusiasmo. Sí, según las noticias de los canales que compramos, también hay modelos producidos en masa en la base secreta de los titanes, que se dice que son más poderosos. El grande reflexionó durante mucho tiempo y de repente se echó a reír. Ese es el dolor de cabeza para los estadounidenses. Hagamos una buena relación con el Titán. Con respecto a los pedidos de minerales y de energía del Titán, les damos el mejor precio. A diferencia del gran emperador, en los Estados Unidos, una organización oficial que acaba de surgir expresó su preocupación por la expansión del Titán. Tenemos motivos para creer que Fisher Adams está construyendo un ejército privado a gran escala y equipado de forma avanzada. Nick Fury, Mass Food, el ex anciano Hedy, Snack Shield encubierto, el director de Shield se mantuvo erguido, mirando al viejo líder frente a él, Alexander Pierce. Entiendo todo esto, pero Fury, Titán es un contratista militar registrado en los Estados Unidos. Tienen una relación profunda con el ejército estadounidense, incluida la política estadounidense. Incluso aquí en el Consejo de Seguridad, otros miembros del comité están muy preocupados por la actuación en Sokovia. Satisfacción. Alexander Pierce tomó un sorbo de ron frente a él, se humedeció la garganta y continuó. Y tu inferencia es solo una inferencia, no hay evidencia, y mucho menos, tienes que entender que el Titán es un monopolio multinacional además del ejército. En los Estados Unidos, millones de personas viven directamente en Titans o en industrias upstream y downstream. También contrataron casi el 80% del negocio de logística de base de la OTAN. La CIA encontrará titanes para casi cualquier tarea. Tu acusación, es un poco serio. El significado de Alexander es muy claro. Si Alogen busca problemas con el gigante, la mitad de las instituciones de poder de Estados Unidos lo encontrarán primero. Por supuesto, Alexander Pierce no tiene nada que decir, si Fisher elige rebelarse, entonces la mitad de la gente en los Estados Unidos optará por seguirlo. Creo que, en lugar de prestar atención a Atlas, es mejor que te preocupes por sus máquinas de guerra. He enviado a hombres poderosos para recopilar información, pero la organización interna de Titán es muy ajustada, y hay muy pocos contactos entre las distintas ramas, excepto la persona directa a cargo, así que mi gente solo puede dormir pacientemente. Nick Fury asintió. La cabeza, se dio cuenta de esta empresa desde que Titán lanzó EXO. Después de todo, era la primera vez que oía hablar de una empresa que arrogantemente ofrecía reembolsos en persona. Aunque quería estrangular al indio, Nick Fury perdonó a la otra parte debido a su excelente habilidad en asuntos internos, y luego saludó al fondo del consejo de seguridad en nombre de Jasper. Después de ver al pájaro gigante, su corazón se conmueve, y él quiere hacer uno también. De hecho, la razón fundamental por la que Nick Fury está mirando al gigante es que miró al pájaro de artillería gigante del oponente. Lo hizo y no quiso hacerlo, y lo compró pero no quiso comprarlo. Él podría solo encontrar una manera de tomar el amor de los demás, después de todo, era por la seguridad del mundo. En los Estados Unidos, de hecho, había algunos congresistas demócratas que querían crear problemas al principio, pero Old Fisher compró un grupo de congresistas negros y los dejó jugar en Capitolillo, por lo que la investigación del monopolio sobre los titanes se fue a la carrera. En materia de discriminación, varios congresistas demócratas fueron regañados con la cabeza ensangrentada. Incluso el auto estaba salpicado de pintura. Cuando regresaron a casa y encontraron una bala y un cheque en la mesa, estos pocos el congresista se calmó de inmediato. En cuanto a los militares, la marina estaba ocupada con MK y preguntó si el titán querría un comandante superior. Han estado codiciosos por el caza F-52 en el titán durante mucho tiempo, Magic Super Tomcat. En cuanto a la fuerza aérea, Almirante Rose ya ha traído su propio equipo de mando. Corría Socovia y se llamaba observación del campo de batalla. Por cierto, ¿está bien que seas tan ostentoso? Fisher, vestido con un uniforme de entrenamiento oscuro, se inclinó sobre la torre del aeropuerto y miró a la Almirante Rose detrás de él. ¿Qué pasa? Somos un grupo de observación. Rose balanceando su cigarro, un poco de la sombra de MacArthur. Al principio, Fisher pensó que Rose quería visitar el pájaro gigante de artillería, por lo que le pidió específicamente a Mawali que elevara el pájaro gigante de artillería a una altura de 30.000 pies. Como resultado, Rose no vino aquí por el pájaro gigante de artillería en absoluto, sino destinado a estar en Soco. Vía dirige un laboratorio humano. General Rose, me temo que el accidente en la Universidad de Calvour no puede deshacerse de estas cosas. Fisher recordó de repente que Rose había hecho salir a Hulk, además del informe en el periódico hace algún tiempo, Fisher repentinamente follando. Uh, eso fue sólo un accidente experimental. Estamos completamente preparados esta vez. Dijo Rose con algo de vergüenza. No, no, general, no puedo permitirlo. El gobierno de Socovia ha firmado un acuerdo de reconstrucción con el gigante. No podemos permitir que ocurra un accidente tan peligroso. Fisher se negó, bromeando, simplemente haces un Hulk. Suficiente, ahora planea sacar a relucir el odio en mi sitio. Rose también estaba bastante incómodo. Aunque el accidente en la Universidad de Calvour fue reprimido por su influencia, también se le advirtió que no realizara experimentos en el área local, por lo que vino a Socovia a echar un vistazo, pero no esperaba que Fisher fuera tan decisivo. Bueno, ese grandullón de aquí, necesito 20 juegos. Rose, que se había comido una puerta cerrada, le gruñó al mejor luchador que patrullaba la esquina del aeropuerto. Este sigue siendo un modelo experimental, ¿qué vas a hacer con él? Fisher no creía que este mecha individual equipado con infantería pudiera usarse para luchar contra Hulk. Voy a cazar, un tipo grande. Rose movió las comisuras de su boca un par de veces, luego escupió su cigarro, hablando lentamente. Te daré 30 juegos, más 10 cañones infrasónicos. Te deseo una buena caza. ¿Qué más puede decir Fisher, ya que Rose está decidida a tocar su nariz, solo puede desearle buena suerte? Espero que la gente lo haga. Todo bien. Después de terminar Socovia, es el momento para el próximo mundo. En cuanto a qué mundo, pondré una imagen y puedes adivinar. Fin de este capítulo. Capítulo 73 El tiempo de la cosecha se acabó. La llegada de Rose no interrumpió los arreglos de Fisher. Se puso en contacto en secreto con Rex y, después de enterarse de que Hydra no tenía planes de ayudar al varón Stracker, planeó cortar el desastre directamente con un cuchillo afilado y aplastó a Estella de una vez. La fuerza principal de Rakia y los rebeldes incluye un gran círculo. Aunque perdió su supremacía aérea, Stracker todavía no pensaba que iba a perder. Es broma, el grupo arrogante aliado de B-25, Alifax, arroja bombas en mi cabeza todos los días. No te asustes, puedes hacerlo con una nave nodriza con drones. Luego, Gedam hizo volar el cuartel general de los rebeldes por ser demasiado arrogante. La libertad equivale a un gran radar en el espacio aéreo de Socovia. De un vistazo, se ve claramente donde las señales de radio son densas. En ninguna parte, los rebeldes en toda la región sur están desesperados por sus vidas. Atacan y les arrojarán bombas en la cabeza. También arrojarán bombas sobre sus cabezas cuando se retiren. También arrojarán bombas sobre sus cabezas si se quedan en su lugar. La orgullosa fuerza blindada de Struth y la guerra relámpago son inútiles en absoluto. No hablemos de la capacidad ofensiva. La capacidad defensiva del Titán permite a Stracker presenciar la llegada de lo que significa estar frenético. La torreta defensiva modular de 8 metros de altura, del campo de la fuerza de tarea de acción agresiva, desplegada en la periferia de la base, voló las cabezas de las fuerzas blindadas de Hydra a una distancia de 4 kilómetros con el cañón de riel montado, que llevaba un jetpack en el el comando fue ametrallado por el cañón antiaéreo autopropulsado autopropulsado con onda gigante, comando y gobierno UDI. Los proyectiles disparados por el cañón cuádruple de 20 milímetros excitado electromagnéticamente destrozaron directamente los cuerpos de estos desafortunados, y el lanzamiento catastrófico la cosecha devastadora del arma fue seguida. Después de que la ofensiva fue frustrada, los rebeldes reacios intentaron ataques nocturnos nuevamente, túneles, pero ¿de qué sirve? Con el gran radar de Liberty, sus túneles fueron cavados a menos de 30 metros, madrigueras pesadas. La bomba cayó y el equipo de ingeniería y el personal sufrieron. Grandes pérdidas. En cuanto a los ataques nocturnos, las batallas nocturnas son la mejor manera de reflejar la diferencia en la tecnología. Bajo la lente de imagen térmica de alta definición, el viento y la hierba a varios kilómetros de distancia no pueden escapar a los ojos del centinela. Incluso los soldados equipados con supresores y francotiradores sin flash no saben cuándo matarán a sus oficiales. Después de repetidos ataques feroces día y noche, los rebeldes tuvieron que admitir que no podían vencer a sus oponentes, incluso si la línea de defensa opuesta todavía estaba mezclada con las fuerzas del gobierno, pero estas fuerzas del gobierno ya no son comparables a las fuerzas del gobierno anterior, y el hermano mayor tiene un flujo constante. Llegaron los suministros y estaban bien alimentados y calientes. Las fuerzas gubernamentales pagadas estallaron con gran entusiasmo de lucha. Quizás la ofensiva no funcionaría, pero aún estarían bien si se les diera un fuerte fuerte búnker con ametralladoras. Cuando la ofensiva de las fuerzas armadas antigubernamentales era débil e insostenible, llegó el momento de que los titanes contraatacaran. Las dos brigadas móviles estaban dirigidas por tanques titán y se emparejaron con el vehículo blindado con cámara de aire esclet de 105 cañones. Recorrió 120 kilómetros en sólo ocho horas, formando un enorme círculo circundante en forma de pinza, dejando sólo una ruta de 10 kilómetros de ancho para Stracker y sus amigos. Y esta brecha se está reduciendo lentamente. Puesto de mando de primera línea, Strack estaba sentado en su gran escritorio, mirando el mapa. Nuestras tropas han sido devastadas aquí, aquí y aquí. Un jefe de facción señaló y dijo en el mapa. No importa, cuando mis tropas de élite lancen un ataque, todo estará bien. Dijo Strack con confianza con su bastón. Su Lord Barón. Su excelencia, las tropas de élite. Tus tropas de élite fueron atacadas por bombas explosivas en la nube, con muchas bajas, y ya son impotentes para atacar. Cuando Strack escuchó la noticia, hubo un incendio desconocido. Quería señalar a los jefes de las facciones circundantes y gritarle, pero descubrió que sus manos temblaban y no podía levantarlas. Hice clic en el nombre para quedarme y los demás saldrán. Bertrand, Sokravik, Rob Savigli. Una multitud de espectadores que comieron los melones recibió inmediatamente una amnistía, y las abejas salieron, y la puerta se cerró cuando salió la última. Basura. Un balde de arroz sin efectividad de combate. He formado un ejército de 30.000 para ti esta semana y te he equipado con un conjunto completo de equipo. Como resultado, fue derrotado en menos de 30 horas, incluso con 30.000 cerdos. El gigante no puede ser atrapado en 30 horas, pero ustedes, desde el comandante hasta el soldadito que vació el inodoro, uno no se escapó y murió 8.000, y todos los demás fueron cargados en un barco de esclavos. Y enviado a África para la minería. Yo. Es hora de aprender de Amin y sacarte uno por uno para alimentar a los perros salvajes. Después de pronunciar estas palabras en un suspiro, Stracker se sentó en una silla como la agraviada hijita en ley. Pensé que estabas peleando con las fuerzas del gobierno, lo que demuestra que tienes una buena capacidad de combate. No esperaba que todos fueran inferiores entre sí. Olvídalo, estas son mis propias ideas. El corazón de Struck se derrumbó. Porque esta batalla es la misma que la última vez, soy todos compañeros de equipo de cerdos aquí, y lo contrario es un torrente de acero o un bombardeo de alfombra. Señor, está bien. El titán ha desplegado tropas móviles en Blacktown, y nuestro camino de regreso ha sido cortado. Un ordenanza se tambaleó a un lado de la multitud reunida en la entrada de la fortaleza, abrió la puerta y entró corriendo. ¿Qué? Varón Strack saltó desde el otro extremo del escritorio hasta el final cerca de la puerta casi instantáneamente, mirando a la ordenanza. Dilo de nuevo. Nuestro camino de regreso será cortado. Strack apartó a la ordenanza, corrió a la habitación y empujó a la multitud hacia la superficie. En el horizonte distante, los destellos y las explosiones sordas continuaron una tras otra, e incluso Stracker escuchó el sonido de los motores rugiendo sobre sus cabezas. Ese es el avión del gigante que está fortaleciendo la brecha. Retírate de inmediato. En el destello de luz, Stracker dejó caer los binoculares en su mano con decadencia y miró a los jefes de facción que lo seguían. Si no nos retiramos, todos tenemos que explicarlo aquí. Hace media hora. Queda un minuto. Gritó enojado el conductor del MV-66. Listo para luchar. Mitchell sacó el cerrojo del rifle imbre en su mano, y luego dio unas palmaditas en los cascos tácticos de los soldados de las fuerzas de seguridad de Titán que estaban cerca. Este último traqueteó y abrió la puerta de la cabaña del pájaro gigante. Una serie de balas trazadoras atravesaron la noche y entrelazaron una densa red de fuego en el aire. Grandes reflectores dispararon una luz espesa para guiar la artillería terrestre. En esta gran red, hay innumerables colas que esparcen llamas azules sobre la ciudad. Transporte de aves gigantes en lanzadera avión. Salta. Controló la aeronave en una hermosa parada de emergencia y aterrizó. Después de balancear a los soldados de pie en la cabina, el piloto gritó mientras prestaba atención al entorno circundante. Casi el último soldado salió arrastrándose de la cabina, y los dos motores vectoriales del pájaro gigante comenzaron a agregar fuerza, y luego se elevaron hacia el cielo, dejando solo a los soldados en el suelo gritando. Este bastardo, casi me asado. Aunque seguía maldiciendo, la atención de Michele aún estaba en el vida en su brazo izquierdo. La pantalla marcaba el vecindario con puntos verdes, puntos azules y puntos rojos. Y sus objetivos de misión. Rápido, rápido, nuestro objetivo es derribar los grandes almacenes de enfrente y seguirme. Como comandante del equipo, Michele saludó a su escuadrón e inmediatamente se lanzó a la batalla. El rugiente avión de ataque Su-25 y la cañonera Mi-24 utilizaron misiles de cañón y cohetes para lanzar las llamas de la muerte. Incluso el avión de transporte de Xi'an que transportaba el nido de cohetes también se unió al banquete. Los rugientes tanques deformados de Titán fueron despiadados. Sobre los restos del camión en llamas en la calle, a ambos lados hay unas armaduras de combate paso a paso. Hay más equipos pesados que se les caen sobre la cabeza. Incluso para ser más rápidos, los operadores se negaron a levantar el pájaro gigante. La cabina, a su vez, está montado en el tren de aterrizaje por el helicóptero pájaro A6U con cables de acero. Solo 10 minutos después de la incursión, los soldados antigubernamentales de la ciudad fueron completamente derrotados. Los rifles y bazookas en sus manos hacían cosquillas a las fuerzas de seguridad gigantes armadas hasta los dientes. Fueron capturados por un C-4 en el cuartel general. Después de ser enviados hacia el cielo, la resistencia de los rebeldes comenzó a acalmarse. De hecho, no pudieron escapar. Los drones en el cielo y los robots B-2 que acompañaban el ataque en tierra podrían ser los responsables de todas las tareas de búsqueda. Además, el rebelde los propios soldados estaban al mando. Los habitantes de la ciudad habían sido expulsados de sus hogares antes de la guerra, por lo que las fuerzas de seguridad de Titán podían abrir fuego sin escrúpulos. Después de que tardó menos de una hora en sufocar la última resistencia, la retirada de todos los rebeldes del sur fue completamente cortada y el terreno llano en el sur no les permitió luchar contra la guerrilla ni esconderse. Ahora los rebeldes tienen dos opciones. Bar, espere hasta que la munición se quede sin comida y muera de hambre o se rinda, o puede luchar duro para atravesar la retirada mientras el gigante no está firmemente establecido. Después de que cuatro comandantes fueran disparados por Stracker, los rebeldes eligieron al segundo, pero ¿cómo podía hacerlo Fisher? El camino de regreso a Blacktown ahora está devastado. Los rebeldes que confían en las maniobras de la carretera solo pueden resistir los frenéticos bombardeos por encima de sus cabezas. Los tanques, vehículos blindados y camiones destruidos sacaron una zona de muerte de varios kilómetros de largo a lo largo de la carretera. Las extremidades rotas están por todas partes, la munición rota se quema, el olor a pólvora se mezcla con el olor a sangre y el olor a quemado pérfora constantemente las fosas nasales. Un reportero de guerra que quería entrevistar a los rebeldes dijo con emoción, solía pensar que el tumulto de caudillos africanos que había visto ya era un infierno, pero lo que vi en Sokovia me hizo entender. Es una casa de juegos para niños. Mercenarios tecnológicos masacraron con precisión a estos soldados del ejército libre que todavía estaban orgullosos de su poder antes. Ningún lugar es seguro. Si es posible, me gustaría entrevistar al iniciador de todo esto y preguntarle sus pensamientos y pensamientos. Ver. En cuanto a la idea de Fisher, cuanto antes termine esta batalla, mejor. El Titán no es Estados Unidos. Depende de la lucha para ganar dinero. Sus operaciones militares en Sokovia solo pueden ser reembolsadas por las Naciones Unidas, es decir, las municiones Titán puede. Las materias primas de petróleo y metal de producción propia y vendida tienen el hermano mayor para pagar la pérdida no es demasiado grave, pero si ese es el caso, el Titán todavía gasta decenas de miles de millones. Fisher ya ha descubierto cómo obtener de los fondos de calidad nacionales después de la guerra. Hará una fortuna para subsidiar las finanzas de los titanes. Incluso en los Estados Unidos, se ha formulado el paquete de ayuda del consorcio de Boston. Primero ayudará a Sokovia a reconstruir y luego a desarrollar la agricultura, la industria ligera y el turismo. En cuanto a la exención de impuestos y la política arancelaria más favorable, todos están preparados. Eso es porque Titán tiene muchos amigos a pesar de que parece poco llamativo en China. Si tienes dinero, todos pueden ganar dinero juntos. 3002, y mi libro todavía está en Sanjian, estoy muy asustado, recuerdo sus recompensas y comenzaré a agregar actualizaciones después de que termine mi clase de capacitación. Fin de este capítulo. Capítulo 74 El primer encuentro de Iron Man York. Mientras continuaba el fuego de artillería de Sokovia, Estados Unidos no estaba en paz. América a las 8 pm. Un helicóptero chino CH-53 mezclado con un violento torbellino se elevó de la hierba. En la cabina, un almirante de camuflaje Rose miraba con satisfacción al hombre esposado frente a él. ¿Estás satisfecho ahora? Junto al hombre estaba una mujer de cabello castaño que tenía menos de 30 años, en ese momento estaba criticando verbalmente a Rose. Betty, estoy por el bien de ustedes dos. Rose también es una cabeza grande. Si alguien más se atreve a empujarlo así, lo echará del avión, pero esta mujer es su hija, pasa con mucha energía, se mudó a varios países, y finalmente logró hacerse con Bruce Banner, pero aún así no se atrevió a mostrar la victoria frente a su hija, por lo que solo pudo poner una mirada tranquila. Bueno, Betty, no lo digas. El hombre taciturno miró a Rose sin alegría ni tristeza en sus ojos, como si el mundo no tuviera nada que ver con él. Bruce. Los ojos de Betty Rose estaban llenos de ternura y se abrazaron el uno al otro. El almirante Rose los miró a los dos, soy un aumento de presión arterial, el doctor Bruce Banner es su arduo trabajo, Betty es su joya en la palma de su mano, estos dos juntos, debería ser doble alegría y felicidad, pero ¿por qué se convirtió en así? General, algo le pasó al laboratorio. Capitán Bronsky, a medida que Rose se enredaba cada vez más, la radio en su mano llamó a sus subordinados. ¿Qué le pasa a Bronsky? Rose rápidamente agarró la radio y preguntó cuando escuchó que algo le iba a pasar a su confidente. Apúrate y dispara, no dejes que venga, boom, ah, los gritos de los soldados y los disparos feroces provenían de la radio. Oye, respóndeme. Rose estaba ansioso, e inmediatamente cambió a otro canal y llamó a otros subordinados, hay un problema en el laboratorio, vayan y vean. Dos hombres con cañones sónicos se dieron la vuelta de inmediato y uno de los hombres sin capucha todavía tenía dos soldados estadounidenses con la mejor armadura de combate sentados en el cubo. Ah. ¿Dónde está? Deténlo. Antes de llegar al laboratorio, los soldados estadounidenses en el 1B escucharon la exclamación de los peatones y los sucesivos disparos provenientes de la calle de enfrente. Antes de que el conductor pisar a los frenos, un blindado de combate AST se estrelló contra un automóvil a menos de dos metros del 1B con el sonido del viento de la calle. Aunque los soldados estadounidenses en el AST se beneficiaron de la excelente estructura del blindaje. La actuación antisísmica no sufrió ningún trauma, pero fue demasiado mareado para ser arrojado y no pudo avisar a las fuerzas amigas. Salga del auto, esté alerta. El oficial que lideraba el equipo saltó primero, cargó el rifle M8A1 en su mano y dejó que el segundo auto se adelantara. El segundo después de que las dos armaduras AST giraran hacia la calle una tras otra, fueron golpeadas por un automóvil en llamas con un grito agudo. Antes de que las dos AST se levantaran, fueron atrapadas. Algo tirado adentro, y luego salió otro graznido. Maldita sea, sígueme. Maldijo el oficial en secreto, y luego corrió hacia la calle, solo para ver el desorden y los soldados estadounidenses colgados del edificio, así como una figura alta que huía. Hulk. Aunque el oficial estaba desconcertado de que el color de esta cosa fuera diferente del color que había visto antes, todavía cogió la radio obedientemente. General, Hulk está en la calle. Destruyó una calle entera. Ahora gira hacia la calle 121, Broadway. ¿Cómo es posible? El almirante Rose miró a Bruce Banner que estaba sentado obedientemente en el avión, y cien mil signos de interrogación destellaron en su corazón. Vaya a Broadway y vea lo que pasó allí. Después de hablar con el conductor, Rose miró a Banner con una mirada inocente, y un mal presentimiento repentinamente se apoderó de su corazón. Broadway, una de las atracciones más famosas de Nueva York, hay docenas de teatros esparcidos aquí, y es uno de los lugares donde todos los visitantes de Nueva York se registrarán. En otras palabras, hay un denso flujo de personas aquí. Por lo tanto, cuando el odio de 2 metros 4 apareció en la calle, los visitantes y transeúntes pensaron que era una actuación. No fue hasta que la policía corriendo por detrás del trasero del odio comenzó a disparar que los melones reaccionaron ante algo mal. Ven y pelea. Sonrió y atacó a los desventurados policías y transeúntes. Al igual que una reina de nivel completo que se apresura a ir al jardín de infantes, coqueteó con el odio y 3 o 5 policías subieron al cielo. El coche de la policía fue arrojado como una almohada en su mano, incluso si la policía estaba ansiosa y lo intentó. Después de golpear al oponente, el oponente simplemente pisoteó su pie, y el coche de policía giró un gran círculo de 360 grados desde el aire. Tenemos que detenerlo. Los dos Summers que llegaron apurados se dividieron en dos grupos. Uno usó la ametralladora M60 para atraer la atención del odio, y el otro encendió el cañón sónico, listo para gritarse el uno al otro. Una gruesa línea de fuego sale de la boca de la ametralladora y golpea la piel gris y los huesos del pecho elevados de la abominación. Una bala que puede despedazar a un ciervo es como una bala que cae sobre un cojín de esponja para la abominación. Del mismo modo, la bala deformada tintineó y chocó a los pies de la abominación. Cambie de arma. El soldado que descubrió que no hubo reacción a la bala sacó apresuradamente un lanzacohete Stecken 3 del carruaje y lo disparó. En el momento en que el cohete con el rastro blanco estaba a punto de golpear al odio, la otra parte parecía tener ojos, agarró el cohete con el revés y luego lo apretó ligeramente. La bola de fuego y la metralla que explotaron aún no tuvieron ningún efecto en él, pero el objetivo del oficial se logró, él odiaba y se fijaba en estos bichitos tan lindos. ¿Eres tan capaz? Con una sonrisa, odió al policía que dejó los huesos rotos en su mano y corrió hacia el humer con paso rápido. Reversa. Humer comenzó al mismo tiempo, aplastó otros vehículos en la carretera detrás de sus nalgas, atravesó una intersección y luego se detuvo. Eso es. Cuando el odio que pensaba que el oponente no podía escapar se estaba preparando para atacar triunfalmente, el rabillo del ojo vio el otro lado de la intersección, y había un humer, y este humer estaba también en él. Un arma con la que está familiarizado. Fuego. El hocico en forma de cuerno lanzó rayos infrasónicos invisibles, envolviendo el odio. La resonancia de las ondas de sonido hizo, que Abominación cayera cojeando al suelo. Sus venas y músculos azules reventados estaban retorcidos y temblorosos. A medida que el artillero aumentaba su poder, la sangre gris fluía de su boca y nariz. Efectivo, continúa. Después de confirmar que esta cosa lastimó a ese horrible grandullón, el oficial se llenó de alegría, pero no vio que la sangre del oponente solo corrió por un corto periodo de tiempo y luego dejó de fluir, e incluso sufrió dolor. En su rostro la expresión desapareció. No, no, general, las ondas sonoras son inútiles, deje que su gente cambie a otra arma. O déjeme ir. Bruce Banner, que estaba observando simultáneamente la situación a través de la cámara del casco del soldado, notó que algo andaba mal y se apresuró a recordarlo. El. Capitán, salga de allí. Rose recordó la escena en la que estaba atrapando a Hulk en la Universidad de Caboura antes, su expresión cambió drásticamente, y se apresuró a recordarlo. Pero ya era demasiado tarde. Me había adaptado al odio del ataque por algunos saltos consecutivos, escapé del rango de ataque del camión sónico, y luego salté alto, arranqué el letrero de neón en el edificio contiguo, y luego insertado. Maldita sea, vete al infierno, bastardo. La trágica muerte de sus compañeros enfureció a los soldados estadounidenses del último Umber. Un soldado que acababa de subirse al AST llevaba un revólver en el brazo derecho y un cohete en el hombro. Fue sólo una salida, pero la abominación estaba sosteniendo su mano derecha contra el fuego de artillería, golpeando la armadura superior con un puñetazo y rompiendo la armadura de titanio en un gran pozo. Luego agarró la pierna derecha de la armadura superior y desmontó el Umair en pedazos como si estuviera ondeando. Insoportable. Después de terminar su vida, abominación dejó caer el AST con sólo el esqueleto, y cuando estuvo listo para irse contento, un rayo de luz brillante cayó del cielo y lo golpeó. Oye, grandullón tonto, tienes que admitir tus errores si haces algo mal, ¿no lo entiendes? La persona que vino fue Tony Stark, que estaba en casa preguntándose cómo mejorar mejor su armadura, en las noticias. Apareció un tipo grande, Tony Stark, que se volvió adicto a un superhéroe, entró en batalla sin decirle una palabra. Jaja. Encontró a otro tipo que no le tenía miedo a la muerte, y una sonrisa fue arrancada de su odio, y luego se apresuró hacia adelante. Oh, oh, esto no es bueno, no es un buen chico para resistir. Stark disparó sus repulsivos cañones de dos manos y golpeó al oponente de nuevo. Admite rápidamente tus errores, admite rápidamente tus errores. Después de repeler al oponente, Stark también aprovechó la situación. La armadura estaba completamente disparada, los cañones repelentes, misiles y láseres fueron aplastados con su cabeza y rostro. El odio solo puede haz todo lo posible por esquivar, luego encuentra la oportunidad adecuada y cópiala. El camión al costado de la carretera se estrelló. Stark fue golpeado decenas de metros como una pelota de béisbol, chocando más de una docena de autos en el camino. Harviss, ¿alguna sugerencia? Sacudiendo la cabeza y levantándose, Stark preguntó. Se recomienda que utilice un ataque a distancia, señor, el combate cuerpo a cuerpo no es una buena opción. Lo sé, pero los ataques de largo alcance solo pueden hacerle cosquillas. Tengo que controlar a este tipo y no puedo dejar que destruya la ciudad más. Después de verificar el estado de la armadura, Stark no pudo evitar golpearse la lengua. Es un poco abrumador, tengo que encontrar un ayudante. Justo cuando Stark se preguntaba dónde encontrar refuerzos, de repente una figura cayó del cielo y golpeó el suelo, aplastando una gran figura humana en el camino de concreto. Harviss, ¿lo interpreté mal? ¿Se cayó un hombre hace un momento? Stark saludó al odio con un cañón de palma, mientras Stark miraba el gran agujero, y el hombre que cayó no se movió en absoluto. Sí, señor. ¿Entonces está muerto? No, he detectado que sus signos vitales están muy sanos. Entonces, ¿qué? Antes de que Stark terminara de hablar, otro gran hombre verde saltó del gran pozo y luego lanzó un largo rugido al cielo. Uh, ¿cuál es la situación hoy? ¿Fiesta de transformación? Aunque lo dijo, Stark dejó de atacar. No sabía si este nuevo grandote era un enemigo o un amigo, pero lo supo rápidamente. Hombre de hojalata, vete, Hulk, oponente. El grandullón verde se quitó los harapos de su cuerpo, se puso un pantalón grande, se abalanzó sobre el odio, y el odio también se precipitó de mala gana. Parece que soy superfluo. Murmuró Stark para sí mismo mientras veía a los dos pelear juntos. 3000 palabras, wow wow wow, las matemáticas son tan difíciles. Fin de este capítulo. Capítulo 75 Concepción del poder de combate avanzado del Titán. Después de que los dos gigantes se tocaron, sin duda se destacó el lado mortal de las masas estadounidenses. Al ver la batalla de puño a carne, muchas personas dejaron de correr y se volvieron para mirar la batalla verde gris desde una perspectiva en vivo. Luego, fueron golpeados salir de nuevo por el boom sónico producido por la colisión de enormes fuerzas. Las violentas ondas sonoras destrozaron directamente todos los productos de vidrio en unos pocos kilómetros, y al mismo tiempo volaron a cientos de personas comiendo melones. Stark en esta escena estaba asustado y solo pudo renunciar a asistencias y apresurarse a evacuar a la multitud. Sin embargo, hay tantas lecciones del pasado, y todavía hay muchos hermanos negros que treparon por los altos edificios, gritando a mamá que se metiera con Fag mientras transmitían en vivo. Fischer también es uno de los espectadores, pero su perspectiva es el satélite de alta definición en el cielo, el tipo de calidad de sonido en vivo y sin codificación de alta definición. Profeta, ¿cómo crees que tienes que lidiar con ellos? Inclinándose en el asiento del vehículo blindado, Fischer preguntó mientras comía una caja de frutas enlatadas. En la actualidad, solo puedo probar potencia de fuego a gran escala. En cuanto a nuestros cañones de riel, no estoy seguro de si pueden penetrar sus pieles. Después de todo, el poder de Tekken 3 no es malo, pero el tipo está ileso. Profeta sacudió su propia trenza sucia. Dijo con incertidumbre. Entonces ¿qué piensas de este tipo? Fischer señaló a Hulk, quien estaba rompiendo el piso con su auto uno frente al otro. Poder salvaje, tiránico, absoluto, no quiero pelear con él de todos modos. Quizás este sea el poder del verde. Fischer arrojó la comida enlatada a la bolsa de basura y luego tomó un informe sobre la investigación de Rex Nano. De hecho, Titán no está exento de investigaciones sobre el tema del fortalecimiento del cuerpo humano, pero a Fischer todavía no le gustan las cosas metafísicas como Super Soldier Potion porque es difícil producirlas en masa, y prefiere las que pueden producirse en masa. Como los productos de transformación de Star Warrior o los productos de la línea de ensamblaje de Spartan fase cuarto, solo porque el nivel actual de tecnología del Titán puede resistir a Samuel Aiden y su estudiante, la doctora Olivia. Fuera del gran rayo, otros científicos aún no están muy bueno, esto no es muy bueno porque no esperas que se les ocurra ninguna tecnología negra, pero si realmente escalas en el árbol de la tecnología, no hay problema. Antes de encontrarse con Rex, el refuerzo previsto de Fischer todavía dependía de objetos extraños, armaduras de combate avanzadas, armamento poderoso y soldados bien entrenados, y esta idea era un poco difícil de implementar. Un veterano entrenado desde hace mucho tiempo está básicamente en sus 30, y algunos están incluso más cerca de la marca de los 40. En este momento, aunque son muy sofisticados, en la experiencia de combate, han superado su condición física máxima y eligen a aquellos que tienes más de 20 años. Si eres un joven fuerte con un cuerpo muy bueno, estos tipos no son lo suficientemente estables, incluso si la armadura del exoesqueleto puede compensar algunos defectos físicos, pero la reacción neurológica es realmente incapaz de compensar. Así que Fischer puso su mirada en los nanogusanos de Rex. Por supuesto, no sólo quería inyectar a los soldados con pociones de nanogusanos, sino más lejos, como trajes nanobioquímicos. Incluso Fischer pensó cada vez más. Si el traje nanobioquímico se agrega con un exoesqueleto y el cuerpo humano se fortalece sobre esta base, entonces soy un gigante, invencible en el mundo. Además, el plan de Rex no necesita gastar su propio dinero. Según Rex, mencionó el plan tanto a Mkayen como a Hydra, pero ambas partes estaban satisfechas y le asignaron más fondos. Experimentos, este sentimiento de la familia NTR al mismo tiempo el tiempo es increíble. Oh no, ese chico de acero fue atrapado. La exclamación del profeta interrumpió los gritos de Fischer sobre el buen futuro. Se recuperó y descubrió que Hulk estaba luchando cuando estaba disgustado y se estrelló contra la pared. Y Stark fue agarrado por el odio como un trapo y presionó el suelo frenéticamente. La pintura en aerosol de la bolsa había desaparecido, solo quedaba el fondo blanco plateado. Oh, no, este tipo fue expulsado. Stark, quien fue arrojado cientos de metros por el odio, cayó pesadamente al suelo nuevamente y se detuvo frente a un niño aturdido después de que una chispa se dibujó en el suelo. Oye, chico, no es muy divertido aquí. Vete a casa. Cuando dijo esto, la máscara de metal en la cara de Stark, también se cayó debido a la colisión. Uh, lo siento, pero puedes mantenerlo en secreto. Stark reaccionó extremadamente rápido, y la máscara se cayó y la volvió a enchufar. Después de que el pequeño idiota asintió, corrió hacia la multitud, y Stark regresó apresuradamente al campo de batalla, el láser rugiente golpeó el odio nuevamente. Aunque Hulk sintió que podía lidiar con el oponente frente a él, el hombre de hojalata que volaba alrededor también lo estaba ayudando, por lo que también aprovechó la oportunidad, golpeó el odio repetidamente, le arrancó la mitad de los dientes y se rompió un brazo. El odio herido finalmente no pudo contenerlo, los golpeados una y otra vez incapaces de contraatacar, junto con las armas frías y las armas frías de Stark, al final solo pudo ser retorcido con odio y su cuello se rompió, y murió. Hulk, el más fuerte. Después de vencer el odio, Hulk dejó escapar un rugido triunfante y le dio una palmada en el hombro a Stark con facilidad. Entiendo tu alegría, pero creo que nos iremos ahora. Al mirar la armadura de hombro deformada, Stark solo pudo sacudir la cabeza con impotencia, y luego se preparó para irse, porque estaba mirando en el avión de aterrizaje. Conocido, almirante Rose. Hulk, no, Hulk, adiós. El poderoso Hulk inmediatamente mejoró mucho después de ver a Betty corriendo detrás de la almirante Rose. Betty quería tocar el rostro de Hulk con lágrimas en los ojos. La persona se escapó como una descarga eléctrica. Vamos. Betty miró a su padre y le dijo a Hulk. Y Hulk asintió obedientemente, y luego rápidamente huyó de la escena a lo largo del camino, dejando solo a Rose con la cara enredada. Este es el final de un drama de amargos sentimientos, pero el público aún no tiene idea. Fisher apagó la pantalla, salió de su automóvil de comando y miró a su alrededor. Lo que ves son los escombros por todas partes. Este es el campo de batalla principal donde la lucha más intensa estalló antes, después de que los rebeldes perdieran a 5.000 personas aquí, tuvieron que retirarse, dejando solo un desastre. Parece que antes de volver a cruzar, todavía tengo algo de tiempo para ocuparme del asunto aquí. Mirando su mano derecha, Fisher descubrió que la llama dorada era diferente a la anterior. Si antes si la llama oscilante se tambalea como una vela entonces la llama en este momento tiene un toque de firmeza. Se acerca la actualización. No puedo seguir el ritmo con 6 tazas de té y café al día. Todavía son 22 días, incómodo. Fin de este capítulo. Capítulo 76 Comando Aéreo y Aéreo, Ataque. Socovía a Blackton City. Después de que el último tanque fue alcanzado por un disparo de una aguja de acero desde 2 kilómetros de distancia, se podría decir que la vigésimo tercera carga de los rebeldes falló. En la actualidad, la fuerza principal de los rebeldes son menos de 20.000 personas. Todas estas 20.000 personas se apiñan en un terreno de menos de una docena de kilómetros cuadrados en un intento de hacer la resistencia final. Respecto a su destino, Fisher quería continuar la bomba explosiva en la nube estaba lista, pero tan pronto como estuvo libre, un grupo de tipos desvergonzados se acercaron al gigante, quienes lo llamaron un buen nombre para observar, pero en realidad era para explorar la boca de Fisher. Estos grupos de observadores militares de varios países estaban observando, y Fisher estaba avergonzado de continuar con la matanza. Después de todo, Karadzik, el último en hacerlo, ha sido enviado a la Haya, Serbia es la más fuerte. Ahora no puede beber. Todos los días fin de agua pura y un acordeón inagotable. Ya que no puedes jugar manos negras, entonces decapita tu cabeza. Por cierto, demostraré a estos grupos de observación lo que es la guerra del futuro. Profeta, puedes llevar a tu escuadrón a abordar el avión. ¿Estás seguro de que vas a participar en esta operación de descenso ahora? La altitud de 50,000 pies no tiene ninguna emoción espacial. El profeta se tocó la nuca. Habían recibido entrenamiento específico durante casi medio año antes, pero la primera actuación pareció ser un poco anticlimática. Suficiente para asustar a esos tipos es suficiente. Un águila de asalto CMV-22 pintada de negro se precipita directamente hacia el cielo como una espada que atraviesa el cielo. Los motores vectoriales en ambos lados del ala ajustan continuamente su pico con la postura del águila pescadora hasta que tiene una sombra oscura que es mucho más pequeña que un águila pescadora. Pájaro de artillería gigante cuando apareció sobre el avión, el piloto dejó de quemarse. Estrictamente hablando, el águila gigante la Suajel, este gran avión cuyo nombre en código es XB0 es el abuelo del gigante de los 100 armas. Fue Belka quien hizo esto, y luego estaba el plan de desarrollo del gigante de los 100 armas. Del gigante, es naturalmente la máquina de verificación del gigante con 100 brazos, pero luego de completar la verificación técnica, Fischer no eligió desmantelar ni vender la cosa, sino que llevó a cabo una nueva transformación, una gran cantidad de brazos. Desmantelado, solo quedan unos pocos sistemas de lanzamiento de misiles, que pueden usarse para lanzar misiles aire-aire o aire-tierra. En cuanto al espacio restante, de acuerdo con la solicitud de Fischer, Samuel diseñó un hangar que puede colocar dos aviones de ataque y una matriz de lanzamiento con ocho bahías verticales aerotransportadas, que pueden lanzar ocho escuadrones de combate de una vez. Y esto es lo que Fischer quiere demostrarles a los demás sombreros viejos. Kate originalmente planeó nombrar a esta tropa comando orbital, pero Fischer la detuvo. Que broma, mi nave aún no está construida. Ahora las tácticas tácticas están solo en la etapa experimental, así que tomé este nombre. No estropees las cosas. Así que Fischer hizo un gesto con la mano y se formó el comando aeroespacial del Titán. Aunque es una unidad experimental en nombre, el equipo y todo están disponibles fácilmente. En la guerra de alto nivel, el ejército de los E. U. Lo ha hecho temprano. Cuando las tres tropas fatales se dirigieron al sur y se prepararon para completar la gran causa de la reunificación, los E. U. Después de derribar decenas de miles de Maran, finalmente derrotó a Beivan a costa de seis mil muertes. Y este sistema fue desarrollado por el gigante de Irons, y naturalmente Fischer se lo metió en el bolsillo. Cada vez que pensaba en esto, Fischer quería darle incienso a Irons. Buenos chicos, es genial. Gente. A las 8 de la mañana. El sol era perfecto, no había nubes, incluso los disparos en el campo de batalla se detuvieron y muchos vehículos militares de varios colores estaban estacionados en el espacio abierto fuera del comando Titán. Todas estas son misiones de observación enviadas por países de la OTAN. Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Alemania e Italia no están mal, e incluso Mao Zedong envió gente. Fischer, de pie al fondo, hizo una observación preliminar y estimó que los miembros de estos grupos de observación son básicamente de lo mejor de lo mejor seleccionado entre las fuerzas armadas de varios países, el equipo compuesto por generales de la vieja escuela y oficiales jóvenes nuevos y de vanguardia, e incluso hay muchas personas que han tenido un destino en sus inicios de servicio. Una vez que llegaron estos grupos de observación, los soldados de las fuerzas de seguridad del Titán los llevaron a una enorme sala de reuniones. Un grupo de personas con diversos propósitos se sintieron atraídos por la pantalla del proyector tan pronto como se sentaron, y muchos incluso casi los regañaron. ¿Cómo pudo el dios gigante del sol perro atrapar silenciosamente a un tipo grande? Son menos de 300 metros, pero también está volando en el cielo. Pero Fischer no apareció, y estas personas solo pueden seguir mirando. La entrega está completa. Mientras sonaba la voz electrónica, Qian Kun le sacó un trozo de manguera de la nariz, acompañado de un poco de líquido verde. No entiendo por qué tenemos que verter esto en nuestros cuerpos cada vez. Porque estos nanofármacos pueden fortalecer sus glóbulos rojos, absorber más oxígeno y hacer que se mueva más rápido. El profeta, que ha sido transportado, ordenó su ajustado traje de combate y luego le dio unas palmaditas en la cabeza a Qian Kun. Lo sé, pero esta cosa es para un solo uso. Después de la batalla, tengo que ponerme en cuclillas en el baño para drenar estas cosas. ¿No pueden desarrollar un efecto a largo plazo? Entonces puedes probarlo tú mismo. Dijo el artillero al costado con una sonrisa. Lo olvidaré. Después de limpiarse el líquido en su cara, Qian Kun también ordenó su equipo, y luego siguió al profeta hasta la puerta del sensor en diagonal a través de la habitación con su mochila. Luego de que se abre el portón, lo que se ve es un largo corredor, a ambos lados del corredor hay cuatro cabañas metálicas prismáticas de tres metros de ancho y tres metros de alto, este es el transporte que tomarán más adelante. Jefe, estamos listos aquí, podemos comenzar la transmisión en vivo. Después de saludar a los hombres fuertemente armados en la cabina aerotransportada, el profeta llamó a Fisher. Recibido, el número de tropas enemigas en la ubicación aerotransportada es menor de lo esperado, pero aún debes tener cuidado. Antes de entrar en la órbita, Rasuagel hará un último ataque de fuego, y luego depende de ti. Muy emocionado. Había probado este sistema antes, pero era solo en el campo de ejercicio, y esta vez fue una batalla real, y hubo una ola de publicidad para el gigante, así que esta ola de espectáculo no debe salir mal. Entienda, la cámara está encendida, el lanzamiento desde el aire cuenta hacia atrás durante un minuto. Después de eso, el profeta se abrochó el casco y encendió la cámara, y su ángulo de visión apareció en la pantalla grande en el salón del suelo en el segundo siguiente. Todos, el espectáculo ha comenzado. Preguntó específicamente en el canal el profeta, que temía que la audiencia se asustara más tarde. Responda a algunas preguntas, uno con respecto a la actualización, actualmente estoy tomando una clase de entrenamiento de examen cerrado afuera, por lo que casi no hay tiempo de actualización, por lo que solo puede haber más de 2.000, e incluso puede que se interrumpa. 24 días antes del final de la clase de capacitación. Restaura 4.000. En segundo lugar, ¿cómo se escribe una novela? ¿Me estás enseñando a hacer cosas? De acuerdo, eso es todo, buenas noches. Fin de este capítulo. Capítulo 77 La gente se escapó. El enorme XB0 siguió ascendiendo bajo el impulso de 8 potentes motores, y finalmente alcanzó una altitud de 80.000 pies, se apagó el motor de poscombustión y los pequeños motores auxiliares alrededor del fuselaje triangular del XB0 comenzaron a rociar para ajustar su posición. El objetivo está bloqueado y comienza el barrido de fuego. En el centro de comando semisumergido de XB0, el controlador de incendios con el uniforme del gigante gris siguió el pitido del radar de control de incendios frente a él, presionó el botón en su mano, y luego el abdomen de XB0. Dos huecos triangulares aparecieron, seis misiles sellestorm cayeron bajo la acción de la gravedad, y luego el motor de pulso se encendió. Un soldado antigubernamental que tomaba el sol en el suelo respiraba con avidez aire limpio. Habían estado bajo tierra durante tres días antes. Como resultado, el gigante detuvo el fuego de artillería hoy, por lo que estos soldados corrieron independientemente de la prohibición del oficial. El suelo. ¿Qué es eso? Justo cuando el soldado miró hacia el cielo, encontró varias pequeñas manchas negras en el cielo acercándose rápidamente. Una serie de nombres de pájaros cruzó por el cerebro del soldado, pero ninguno de ellos cumplía las condiciones hasta que de repente pensó en una palabra. Ataque aéreo. Encuentra cobertura. Los soldados que reaccionaron gritaron y corrieron hacia el refugio antiaéreo a menos de 10 metros de ellos, pero ya era demasiado tarde. Después de la aceleración final, la ojiva del misil El Storm rebotó para revelar el interior. Pequeñas ojivas, estas cabezas de misiles guiados llenas de explosivos de alta energía se abalanzarían sobre el enemigo en las trincheras como una lluvia de muerte. Una serie de explosiones arrancó varios muros de fuego a lo largo de las trincheras, y los soldados heridos que lloraban luchaban por salir de las llamas, esperando que alguien viniera a salvarse, pero los soldados médicos no los esperaron sino que esperaron la muerte. Dios del cielo. Confirma el impacto, lanza la cápsula aerotransportada. La tripulación de tierra, que vestía uniformes grises y chalecos amarillos, rompió la pared exterior de la cápsula aerotransportada una por una. Esto fue para informar a las personas que estaban dentro de que estaban a punto de ingresar al procedimiento de lanzamiento final. Aunque era más conveniente y rápido usar el comunicador, fue más emotivo según la respuesta del personal de tierra. Después de escuchar el sonido de golpes en la cabina aerotransportada, el personal de tierra abandonó el túnel y cerró la puerta. Después de tres pitidos penetrantes, la cabina debajo de la cabina aerotransportada se abrió, revelando una escotilla de lanzamiento circular, y la cápsula de bloqueo en la parte superior de la cabina aerotransportada se abrió para liberar la cabina aerotransportada. Astronautas, estamos en el camino. El profeta, que estaba bloqueado en su posición por dos cerraduras de seguridad, levantó la mano y encendió el sensor en el tablero de datos superior para confirmar la órbita de lanzamiento y las condiciones del suelo y la ubicación de otros amigos aliados. Efectivo. Recibido, atención B1, hay infantería enemiga cerca del área de bombardeo, se recomienda usar torretas automáticas. Entiende, astronauta. Después de confirmar la posición de la infantería enemiga, el profeta conectó los canales de otros grupos, y luego seleccionó algunos lugares densamente poblados en el mapa, y luego presionó la manija a su derecha. Varias cajas de hierro de forma cuadrada con un volumen de un metro se aceleraron desde el fondo de la cabina aérea y se estrellaron con un impulso indomable. Ataques aéreos, aquí otra vez. Al ver que algo caía del cielo nuevamente, los rebeldes saltaron arriba y abajo, y los soldados cayeron al suelo y se encogieron en una bola sin esperar la orden del oficial. Antes de que la caja de hierro cuadrada esté a punto de aterrizar, se activa el sistema de empuje inverso en la parte inferior, lo que ralentiza mucho la velocidad de descenso de la caja de hierro. ¿No parece que explote? La cabeza de un oficial abrió mucho la boca antes del impacto, levantó la cabeza en duda y descubrió que las cajas cuadradas no parecían bombas, sino algo así como una caja de almacenamiento. Que no cunda el pánico, no es una bomba, ven a verlo solo. Después de dudar unos segundos, varios soldados valientes los apuñalaron con un palo largo. Sin reacción. Un soldado dejó caer su bastón, dio un paso adelante y pateó, luego saludó a su compañero detrás de él, esta cosa puede haberse roto. Maldita sea, idiota, huye. El compañero que quería inclinarse de repente gritó como un fantasma. ¿Qué esconder? El soldado volvió la cabeza y descubrió que tres bocas de agujero negro habían aparecido repentinamente en la caja, que estaba apuntando hacia él. Butz, el revólver de tres cañones rugiente giró y expulsó proyectiles mortales, como Karma Maizi, derribando a casi todos los desafortunados que se pusieron de pie, 10,000 rondas de munición sin proyectil rápidamente fue una pelea limpia, dejando solo unos pocos los afortunados al final. Pero estos afortunados ya no podían tener suerte, porque casi inmediatamente cuando la ametralladora cesó el fuego, cuatro cápsulas cilíndricas aerotransportadas más grandes volvieron a caer al suelo, causando ondas de ruido. Arriba, arriba, arriba. El primero en salir corriendo de la escotilla fue a as con un escudo cuadrado a prueba de balas en la mano izquierda. Aunque llevaba una docena de kilogramos de escudo de aleación en la mano, todavía sentía que caminaba como volando, y podía cruzar con un solo paso punto a una distancia de tres o cuatro metros, no solo él, sino bajo el fortalecimiento de nanofármacos, la fuerza, la velocidad y los nervios de reacción de todos son varias veces más rápidos. El profeta que sujetaba al pesado francotirador tiró el cerrojo casi una vez en medio segundo, sin siquiera apuntar con cuidado, y de un solo disparo mató a un soldado enemigo a decenas de metros de distancia que levantó una bazooka. El cuartel general está a 200 metros al norte. Todavía estamos demasiado lejos. El profeta se tomó un momento para echar un vistazo a y se arrepintió un poco. Según sus suposiciones, la cápsula aerotransportada debería romperse en el medio del pueblo donde se encuentra el cuartel general del oponente. La ubicación es en una granja fuera del pueblo. Tenemos tiempo. El taciturno bombero comprobó su enorme lanzallamas y luego se puso una máscara cerrada. Después de que el Ronin se rompe, Aas abre el camino, vámonos. Recibir. Aas, sosteniendo un gran escudo en alto, cruzó una cerca y pateó a un soldado que intentaba disparar un arma fría. Luego levantó el escudo para bloquear la supresión del fuego desde una posición de ametralladora a 100 metros de distancia, y dejó que el artillero detrás de él levante el lanzagranadas en su mano. Claro, sube y sube. Los miembros del grupo de observación sentados en la sala de estar viendo la transmisión en vivo sólo estaban deslumbrados. Varios oficiales que decían ser artilleros rápidos exhalaron demasiado rápido, sin importar su estilo corporal, puntería o velocidad de reacción. Nivel T1 los oficiales de las fuerzas especiales hacían gestos en secreto consigo mismos, y no necesariamente les iba tan bien si les daban el mismo equipo. Esos generales de alto rango están aún más interesados? En el modo de combate del descenso vertical. Los comandantes del ejército de los E.U. El ejército ruso e incluso el ejército francés sacaron cuadernos para escribir y pintar. Naturalmente, Fischer prestó atención a estos pocos, pero estaba un poco. No es sorprendente que de todos modos esté planeando vender cosas como XV-0. Si puede, también puede persuadir al Congreso para que instale dos plataformas aéreas gigantes directamente en el país para identificar el círculo de defensa absoluto. Después de todo, para una carrera armamentista, existe la tecnología es la cabeza grande. Después de entrar al pueblo, la resistencia encontrada por el comando aumentó gradualmente. Debido a problemas étnicos, los guardias alrededor de estos líderes de facción eran su partido en el municipio, y los siguieron hasta el final hasta el negro, por lo que la resistencia se hizo más feroz. El profeta también estaba muy enojado, no solo el oponente no se rindió, sino que incluso se atrevió a contraatacar, también arrojaron todo tipo de poder de fuego pesado y los guardias que habían explotado estaban mareados. Quítese la máscara de la cara al azar, Stracker echó un vistazo a la ruidosa escena no muy lejana, y no dejó ninguna palabra despiadada de que volvería tarde o temprano, solo para escribir esta imagen en profundidad. Vamos, no te preocupes por estos desperdicios. Después de suspirar, Strack se puso un uniforme de soldado raso, y luego desapareció en las trincheras. Ya estaba familiarizado con el truco de huir. Esta vez, decidió hacerlo. Estudiar mucho en el futuro y nunca salir a participar en las luchas de los señores de la guerra. En cuanto a los materiales experimentales, es muy importante comprarlos en otros países. De todos modos, Europa del Este todavía es barata, y la riqueza crujiente que ha ahorrado también es suficiente. Pero los señores de la guerra que originalmente se basaron en el muslo de Strack descubrieron que sus frentes estaban frías después de que el muslo se les resbalara. Sabían lo que habían hecho el año pasado, mierda, masacre y robo. Todo es un lugar común, por no mencionar otras cosas pervertidas. Ahora que el gigante es asesinado en la puerta, se estima que hay que tirar a todos para colgar las farolas, y si no es bueno, hay que enviarlos a la haya, y luego ir a beber agua mineral. Con Karatzik. Este tipo de cosas no eran lo que querían. En cuanto a huir, eran aún más reacios a saquear la riqueza. Cuando estaban luchando, la puerta del cuartel general de comando se abrió de golpe, y los subordinados cubiertos de sangre cayó frente a ellos. Disculpen, señores, nuestro jefe los invita a almorzar juntos. El profeta vestido como un terminador envió cortésmente una invitación. Fin de este capítulo. Capítulo 79. En el caso de que arrestaran a su propio jefe, todos los soldados rebeldes debían de poner las armas y rendirse. Al informar de la victoria a Fisher, el profeta informó de esta manera. Capturamos al suboficial de medio mu de tierra, los soldados de un acre, y confiscamos dos acres de artillería de tanques, tres acres de ametralladoras y más de diez acres de municiones. Los disparos se detuvieron nuevamente. Los soldados rebeldes que habían sobrevivido al desastre arrojaron sus armas a lo lejos como una amnistía. Luego se sentaron en el campo y miraron al cielo azul sin preocuparse por la explosión de la bomba a su lado. Se siente cierto. Es bien. Seis jefes armados con más de 10,000 personas, tres jefes armados con una escala de 1,000 personas, y algunos comandantes y generales que siempre aparecían en 00. El profeta y ellos capturaron a casi 20 jefes, grandes y pequeños, incluso como prisioneros. Explique que ya se habían fusionado internamente y digerido una docena de señores de la guerra más débiles. Esta es la realidad, señor Fischer. El general Guisov de Rusia le entregó a Fischer un puro cubano. Desde que se fueron los soviéticos, las contradicciones internas de estos países se han vuelto prominentes y las contradicciones entre los diversos grupos étnicos se han puesto de relieve. Además, nuestros armamentos fueron caóticos en los últimos años, por lo que en esta tierra, 100 cañones pueden ser un coronel, y mil personas se atreven a ser llamadas comandantes. Entonces es por eso que el gigante está aquí, rectifiquemos la orden. Fischer tomó el cigarro, luego se inclinó levemente, dejando al secretario ruso a un lado para encenderlo, y luego sostuvo el cigarro hacia la tierra frente a él. Estamos agradecidos con el dios gigante por su dedicación, y estamos dispuestos a realizar intercambios militares y comerciales en profundidad con Atlas en todos los aspectos. Señaló el general Guisov. ¿Qué piensa de la actuación de hoy, señor? Fischer levantó la cabeza y miró al cielo. El pájaro gigante de artillería está ahora en su última ola de cruceros, y luego regresará a Irak, y el cóndor, que está mucho más pequeño que él, seguirá allí. Sokovia se quedó hasta que las fuerzas de seguridad completaron la autorización. Es genial, creo que VDV estará muy interesado en esto. Eso es natural, después de todo, te atreves a dejar caer personas y autos junto con el lanzamiento aéreo. Después de un tiempo, los dos dejaron de probarse mutuamente y cobraron directamente el precio. El ejército ruso esperaba obtener la tecnología de producción y los dibujos del cóndor, y expresó la esperanza de restablecer un puesto de observación militar en Sokovia a un a costo de cientos de dólares. Cien millones de pedidos de petróleo y gas natural y el derecho a desarrollar recursos en la región ártica. Al mismo tiempo, también pagará dinero real por el cóndor. Incluso antes de venir, el general Guisov fue autorizado por el emperador para transferir la tecnología negra de la era soviética. Regalar algunos, después de todo, algo así como un tanque de nervaduras ligeras, que es realmente desarrollado por la Unión Soviética, un tanque magnético y similares, es un pollo insípido y sin carne costilla para Rusia. No pueden pagarlo y no lo necesitan. Solo vendemos productos terminados, señor, y con el debido respeto, usted no puede hacer los dibujos del cóndor. Se requieren 6 laboratorios de investigación de alto nivel, 17 laboratorios de fluidos de primer nivel, 700 industrias relacionadas y 7000 industrias de apoyo. De la familia. Suspiró Fischer. Si la industria pesada soviética en su apogeo todavía era posible, si Rusia solo heredaba parte de sus propiedades, ni lo pienses. Punto 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 el general guardó silencio durante un buen rato, luego suspiró, billete verde o libra esterlina. Está bien. También puede usar el 10% de la cuota de armas y el 20% del petróleo para pagar la deuda. Si quiere pagar los metales preciosos, no tengo ninguna objeción. Aunque Titán tiene líneas de producción casi completas, algunos producción a pequeña escala de artilugios para el gigante, es mejor comprar de todos modos, hay tantos bombardeos en el arsenal soviético. Eso es correcto, Fischer está hablando de bombas de hongos. No hay existencias de estos gigantes, pero hay muchas bombas de hidrógeno limpias, pero Fischer realmente no quiere usar estas cosas. Prefiere usar bombas de descomposición atómica. Gran hombre. Después de acordar un precio con Rusia, el general se fue. También traerá un equipo profesional para discutir los detalles. Su principal objetivo es discutir el tema de la guarnición en Sokovia, confirmando que Fischer no estará en unos años. Después de permitir que la OTAN se coloque en las fuerzas de mantenimiento de la paz, su objetivo se ha logrado. Después de que se fueron los rusos, el británico que llegó a la puerta fue el segundo, hum, era Margaret, aunque no estaba muy satisfecho con el pequeño que solo quería comprar cientos de drones para usarlos como avión de transporte. Pero al ver que Max Group en Margaret estaba ocupado manejando el suministro de comida y agua para beber al gigante, Fischer solo pudo pellizcarse la nariz para reconocerlo. Además, Margaret no lo hizo. Hambriento de él. En cuanto a la tercera persona que llegó a la puerta, esta, naturalmente fue Estados Unidos. No era lo mismo que Mao Zin y Uniu que vivían apurados. Estados Unidos venía directamente de un teniente general del Estado Mayor Conjunto. Vino y propuso directamente comprar el Dios del Cielo, Eagle, y espero que Titán pueda capacitar a operadores calificados para la Fuerza Aérea en los próximos dos años. Dinero completo. Señor Fischer. Casi gritó el teniente general. Antes de venir, recibió una orden de muerte del presidente. Debe comprar esto de nuevo, de lo contrario el cóndor se enraizará en alguien. Estados Unidos se compra por una organización que no está sujeta a restricciones oficiales. Sí, es Shield. De hecho, con la rápida expansión de Shield, casi todas las agencias en los Estados Unidos están insatisfechas. El ejército odia que estos tipos estén completamente equipados y odia que no puedan venir a verificar sus impuestos. Por esta razón, el Ministerio of Agriculture también regaló la tarifa. Scher tiene un pedido enorme de trigo y soja, suficiente para que los refugiados de Sukobian coman fríjoles y vomiten. Ah, esto. Fischer miró al almirante frente a él, y luego miró al hermano indio calvo que venía corriendo no muy lejos. Todavía estaba ablandado. Después de todo, el tipo grande no puede dejar que el huevo halógeno monopolice, cierto, lo tienes, lo tengo todo, es toda la verdadera felicidad. Incluso Fischer puede imaginar que cuando Hydra se prepara para saltar hacia el futuro, de repente descubre que la nave nodriza que ha construido está siendo vigilada por el ejército de los E.U. Antes de que llegue al cielo. Vende, vende. En un instante, Fischer tomó una decisión, un XV 025 mil millones de dólares, y lo vendió por dinero, y la versión vendida no era un modelo de barco de apoyo para ataques enemigos, pero podía estacionar al menos 4. 10 F-35B tipo de compañía aérea. ¿Qué? ¿El pedido es 3 años después? El hermano calvo se sorprendió. Con este tiempo, el portaaviones aeroespacial que construyeron también se puede probar en el mar. Agente Siduelle, debe comprender que Titán sigue siendo un traficante de armas estadounidense, y debemos dar prioridad a satisfacer las necesidades del país. ¿Entonces podemos agregar más dinero? Doble. Preguntó Siduelle tentativamente, pensando en el rostro amable de su jefe. Pero en la línea de producción, horas extras manuales, dijo Fischer con una expresión desalentada. Debes saber que Titán no es una empresa que desperdicia 996 y 007. Siempre nos hemos adherido a un sistema de trabajo de 8 horas. Debe trabajar horas extras, seremos suficientes. Pague 5 veces el pago de horas extras. Entonces triplícalo, no se puede agregar. Siduelle pensó que la fábrica del gigante estaba en los Estados Unidos, por lo que trazó el resultado final para él. Por supuesto, todavía puede saludar a varios millones de allí. Está bien, entrega en un año y medio. Fischer asintió, dejando el resto a los asuntos legales de Titán. Estaba disponible originalmente a las 11, 50, pero el día 3 nos tomamos un descanso y me llevaron a jugar Majón, lo siento. Fin de este capítulo. Capítulo 80 final. Después de una larga espera, otro ejército fuertemente armado llegó a la capital de Socorovía, pero esta vez no se enfrentaba a la artillería y los bombardeos, sino a un sinnúmero de fanáticos. Atención a todos los vehículos, reduzcan la velocidad y las balas se separan. El primer vehículo blindado con colchón de aire se detuvo y avanzó, dejó a la infantería cargada, luego levantó la torreta para bloquearla y luego puso en marcha lentamente el motor. Frente al convoy, había una multitud oscura, el oficial gigante que lideraba el equipo asomó la cabeza fuera del auto y miró a los civiles apoyados en el vehículo blindado, sintiéndose repentinamente orgulloso. Si un niño civil corría por la carretera en Irak, entonces Maran, que estaba patrullando, pondría el cañón del agujero negro 500 en la cabeza del oponente y lo dejaría rodar, pero aquí, en Socorovía, el tratamiento del dios gigante y el ejército de Estados Unidos es un mundo de diferencia. Niña, ven a comer un bocadillo y una taza de té. Una tía amable levantó la canasta en su mano, que contenía pan horneado y un samovar. No solo los oficiales, sino también los infantes y los conductores de los vehículos blindados que bajaron del vehículo estaban rodeados de ancianas y ancianas, llenas de todo tipo de comida. Los ancianos sostenían una botella de vino en la mano derecha y un vaso en su mano izquierda, y vi a alguien que estaba a punto de servir un vaso, y cuando se acabó el vino, tiré la botella vacía y le dije a mi nieto que tomara otra botella de la caja al costado de la carretera. Los soldados y oficiales de la fuerza de seguridad del dios gigante están acostumbrados a ellos. Si realizan entrenamientos a gran escala en Irak estos años, habrá jefes locales que traerán gente para entregar agua y alimentos. Es solo una palabra, militares, civil, pescado y agua. De hecho, todos los países del mundo mencionan que los mercenarios son perros salvajes que recogen comida y comen en el basurero. Pueden hacer cualquier cosa con un poco de dinero, pero Fisher no lo cree así. Esto es lo que siempre ha enfatizado desde el establecimiento de la disciplina militar gigante, esto también es la razón por la cual Fisher prefiere seleccionar personas con familia para entrar a los titanes. La gente que come sola y toda la familia no tiene hambre les paga sueldos. Los que pueden ahorrar son muy pocos, pero hay familias, no es lo mismo, cuando el salario se usa para criar la familia, estos soldados también tienen metas y direcciones, y luego son el alma de un ejército. Desde el momento en que se establecieron, los titanes siempre se han considerado protectores y sofocan las guerras. Este es su trabajo. Ayudan a los países africanos devastados por la guerra a sofocar a los rebeldes, luego entrenar a sus tropas, construir una agricultura industrial moderna y construir hospitales. Proporcionar médicos y suministros para el área del brote de la enfermedad. Incluso Fisher usará un uniforme de combate y llevará un rifle para patrullar la zona de guerra. Esto no es un espectáculo. Todos los años se tomará un tiempo para ir a las bases durante tres semanas para escuchar las voces de los soldados ordinarios y aprende de los distintos titanes. Respecto a la pregunta, esto también es lo que más admira Kate de Fisher, es decir, él no es el que está detrás de lo mismo, cumplirá todo lo que promete, y su espíritu también puede conducir a otras personas. Una brigada que llegó temprano a la capital había pasado casi cuatro horas en la carretera de diez kilómetros antes de completar este tramo de la carretera. Aún así, aún no podían moverse incluso después de ingresar a la ciudad. Los ciudadanos colocaron banderas y guirnaldas de colores en tanques y vehículos blindados. En todas partes, los vítores son infinitos. Parece que son muy populares. Margaret envolvió sus manos alrededor de la cintura de Fisher, apoyó la barbilla en el hombro del oponente, miró al ejército que caminaba por la calle y exclamó. Porque somos libertadores. Fisher se dio la vuelta y se metió la mano en las batas de baño del otro. Han soportado demasiado sufrimiento, y nuestra llegada ha alejado esos sufrimientos. Entonces, serán como Irak. Cuando reconstruyamos nuestras casas, los campos se llenará de cosechas, las fábricas rugirán y enviarán innumerables productos, y las escuelas estarán llenas de risas de niños. Esta es nuestra misión. Estas son cosas en las que nunca había pensado antes. No esperaba verlas aquí hoy. Exhortó Margaret, abrió la mano de Fisher ante el problema y luego se recostó en la cama blanda de la habitación, el presidente Faye no debería. ¿También pagamos la cuenta por nosotros? Nuestro Max Group no es más grande que los gigantes, y la docena de barcos que usaste tienen muchos daños liquidados. ¿No puedes conseguir un boleto de mujer blanca? No, a menos que quieras perder dinero. Está bien, entonces pagaré la cuenta primero. Después de decir eso, Fisher cerró la ventana del balcón, luego cerró las cortinas y estaba listo para pagar la cuenta. De hecho, si hay una opción, Fisher definitivamente llevará a Margaret a otro lugar, pero no hay forma de hacerlo. Socovia es un mercado tan grande, y hay innumerables grupos de empresas que han escuchado el viento. El grupo pagó mucho dinero para los parientes y amigos de la familia de Fisher, especialmente la señora Fisher. Había dos yates más solos. Otros diamantes y joyas son innumerables, incluso también había una casa para perros con diamantes incrustados para Prescott. Los pescadores de estas compañías habían para recibirlo personalmente. No digas que las sociedades europeas y americanas no hablan de humanidad y sofisticación. Todas son fantasmas engañosos, y los que no tienen salida son más. Muchos, además de esta cooperación empresarial, también hay varias invitaciones en el área local. Fisher, quien puede impulsarlo, incluso la propuesta de Stark de que varios consorcios grandes establezcan una fundación de ayuda en casos de desastre, también es la decisión del padre. Y su tono externo es porque quiere planificar el desarrollo de Socovia en los próximos diez años, por lo que debe quedarse en la capital. Antes del amanecer, Fisher, quien estuvo cansado toda la noche, se frotó la cintura y bostezó y salió de la habitación, y encontró que su secretario general estaba sentado en la cama mirándolo con mala cara. Entiendo. En el siguiente período de tiempo, Fisher tuvo un momento feliz de ser exprimido repetidamente, firmar documentos durante el día y correr de un lado a otro por la noche. En resumen, su vida fue particularmente satisfactoria. Después de más de diez días de esfuerzos interminables de decenas de miles de personas, el plan de reconstrucción de Socovia finalmente se ha completado. Según este plan de trabajo de seis años dividido en dos fases, Socovia estará en seis años más tarde. Se ha convertido en una industria básica con una industria básica, y la agricultura ha vuelto a su nivel anterior a la guerra. Inicialmente se estima que la construcción de la etapa inicial tendrá cientos de miles de millones de inversión de capital, y habrá más de un billón en la etapa posterior. Sin embargo, los beneficios que estas inversiones pueden traer serán cien veces mil veces, y el Titán también ha obtenido un nuevo país de guarnición. Antes de que las fuerzas de defensa nacional de Socovia regresen a la escala de antes de la guerra, el Titán se enfrentará el trabajo de defensa y estabilidad de Socovia. En ese momento, Fischer pudo respirar aliviado. El costo de esta operación fue enorme, pero los dividendos fueron suficientes para llevar al gigante a un nivel superior. Al menos, las noticias del Dr. Samuel Aiden eran sobre el nuevo ha habido un nuevo progreso en el desarrollo inverso, y tal vez dentro de dos años, la propia nave espacial de Titán puede pasar de los planos a la realidad. Quería publicar un capítulo grande, pero sentí que si quería comenzar un volumen separado, sería mejor abrir otro capítulo, así que esto es dos mil, y habrá dos mil palabras después. Fin de este capítulo. Capítulo 81 Nuevo Mundo. Wow acompañado por el silbido melodioso, un carguero que navegaba por el océano con un humo negro ondulante, se acercó lentamente a la orilla, y el marinero sin camisa con un turbante blanco gritó y soltó la cuerda. Señor, aquí estamos. Un miembro de la tripulación árabe con gorra blanca y barba caminó hasta las escaleras de hierro, luego se volvió hacia la cabina y llamó a una puerta del cuarto piso de la clase A. Entendido. Hubo una vaga respuesta desde la puerta de la habitación, y luego con un murmullo de ruido, la puerta se abrió y un hombre alto con la cabeza bien envuelta en una túnica blanca árabe llevó una pieza de equipaje. Vox salió de la habitación. Que allá te bendiga. La tripulación árabe asintió al hombre. Dios te bendiga también. El hombre parecía incómodo con esta forma de saludar, pero asintió a regañadientes, luego se bajó de la escalerilla y caminó por el caballete hasta la orilla. ¿Qué demonios hice? Al ver a los árabes que iban y venían con camellos a su alrededor, y patrullaban de un lado a otro en 1888 con Mauser a la espalda, junto con los soldados turcos otomanos que gritaban a los vendedores ambulantes. Tiempo y espacio. Oye, ¿qué estás haciendo? Quizás los dos soldados turcos otomanos se acercaron al hombre después de percibir la anormalidad del hombre que se acercaba. Yo, cuando el hombre escuchó las quejas en árabe de la otra parte, su cabeza de repente se hizo más fuerte, y solo pudo fingir ser inaudible y agitar su mano, y metió la mano en el bolsillo de su bata por el camino. Dentro había una pistola cargada. Quítate la máscara. Rápido. Los dos soldados turcos estaban muy alerta, uno descargó el rifle y luego se acercó lentamente. Al ver que un conflicto era inevitable, un hombre con una túnica gris de repente se acercó con un camello y bloqueó los dos lados. Señor, este es mi primo lejano. Ha estudiado en Alemania. Volveré esta vez para ayudarme a hacerme cargo del negocio familiar. Lo siento. A los soldados. Primo, Alemania, ¿hablas alemán? Después de recibir el dinero, el soldado guardó el rifle, pero aún así preguntó con desconfianza. Nima murió después de un gran crack, voy a la provincia de Hebei. Espetó el hombre. Al escuchar un alemán tan estándar, los dos soldados turcos se sintieron aliviados. Entonces ve rápido, no te quedes en el muelle, hemos recibido una pista y puede que haya entrado un espía británico recientemente. Sí, nos iremos de inmediato. El hombre de túnica gris asintió y se inclinó para ver a los soldados irse, luego miró al hombre y dijo en inglés. Bienvenido a Turquía, señor Lawrence. Uh, no soy Lawrence, el hombre estaba a punto de explicar, pero se le indicó que se detuviera. Este no es un lugar para hablar, ven conmigo, tenemos que recorrer un largo camino. El hombre de túnica gris señaló al camello arrodillado a un lado. El hombre asintió con la cabeza y luego se montó ahorcajada sobre el camello. El hombre de la túnica gris también montó ahorcajada sobre el camello delantero, y los dos salieron lentamente de la ciudad portuaria en la campana del camello. Ahora puede bajar el turbante. Señor Lawrence. Después de salir de la ciudad y entrar en el desierto, el hombre de túnica gris tomó un saco de agua del lomo del camello debajo de su entrepierna, se lo vertió en la boca y se lo tiró. El hombre detrás de él. Gracias, pero no soy Lawrence, puedes llamarme Fisher. El hombre se quitó el turbante. Era el jefe de Faye. Le explicó al hombre, y luego tomó un sorbo de la bolsa de agua. ¿Eh, leche de caballo? Sí, la mejor leche de yegua de Bedorwin. El hombre de túnica gris volvió la cabeza y miró a Fisher, no importa cómo te llames Lorenzo Fisher, estás aquí para ayudarnos de todos modos, ¿verdad? Eso es cierto. Fisher tomó otro sorbo de leche de yegua, se limpió la boca y le arrojó el saco de agua al hombre de túnica gris. Esta vez, a través del desconcertado grupo de Fisher, abrió los ojos y se encontró en un campamento militar en Egipto, con una bandera en forma de arroz flotando sobre el campamento, y había cuatro o cinco autos estacionados en el campamento. Solo lo había visto en los vehículos blindados de Austin y los soldados en el campo están equipados en su mayoría con rifles de cerrójole en fiel DMK-1. ¿Primera guerra mundial? Fisher, que todavía estaba desconcertado, no estaba esperando a que él se diera cuenta de la situación, y los militares lo condujeron dentro del automóvil y empujaron la puerta. Hasta que subió al barco, Fisher no se dio cuenta de que parecía haber reemplazado a una celebridad conocida como la celebridad del Medio Oriente, Lawrence, conocida como Lawrence de Arabia. Honestamente, la evaluación de Fisher es bastante alta para este, porque ha perturbado el Medio Oriente solo durante décadas, y otras personas no tienen esa capacidad, pero si se le pide que haga las cosas de acuerdo con los métodos de Lawrence, lo siento, Fisher es mejor para decirles que no, especialmente a los británicos. A medida que la guerra se vuelve más intensa, la vida de nuestro pueblo se vuelve cada vez más triste. Las palabras del hombre vestido de gris interrumpieron la memoria de Fisher. Mano de obra, impuestos, nuestro oasis fue quitado, camellos y caballos también fueron confiscados, los jóvenes fueron llevados a los soldados, dejando sol o a los niños y mujeres esperando ser alimentados, espero que su llegada nos ayude a cambiar esta situación, señor Fisher. Este es mi propósito. Aún no he preguntado su honorable nombre. Fisher miró el sol sobre su cabeza, y luego silenciosamente sacó una botella de protector solar de su caja de almacenamiento subespacial. Solo llámame Ali. Soy el enlace del príncipe Faisal y un pequeño jefe. Mi tribu tiene más de 300 armas, dirigidas por mi hija. Todos son guerreros contra la Turquía otomana. El hombre vestido de gris de Ali era muy hablador y siguió presentando a Fisher a su tribu y la situación de la guarnición otomana cercana. Oh, ¿cuánto tiempo nos tomará llegar al sitio de ese príncipe? Eso tomará una semana, pero por ahora tenemos que quedarnos en mi tribu por un tiempo, porque muchos jefes tienen opiniones negativas sobre tu llegada, así que el príncipe no ha planeado conocerte todavía. Entiendo. Sonrió Fisher. No solo necesita que entregue un certificado, simplemente entréguelo, aunque no sabe lo que puede hacer en la línea de tiempo de la Primera Guerra Mundial, puede resolver la situación si vienes. Dale la vuelta. Pero en ese momento Fisher también sintió los inconvenientes de la incomodidad del transporte. La velocidad de los camellos era bastante rápida en el desierto. Solo avanzaban menos de 60 kilómetros diarios, y la ruta también tenía requisitos estrictos. Se quedaban y descansaban todos los días. Habrá algunos pozos cubiertos por bloques de madera y arena cerca. Estos son puntos de suministro secretos que solo conocen los ancianos veteranos. Son los secretos importantes de los beduinos. Y Fisher, descubrió gradualmente en qué mundo se había metido. Yo también lo he tomado. Ninguno de ustedes entiende el significado del desinfectante de manos en el capítulo 1. ¿Cuál es la identidad del protagonista? El llamado desinfectante de manos se refiere al costo de las secuelas de los black ops. La fuente de este tallo es el patrón de Santa Blanca en la trama del escuadrón fantasma. El dicho original del pastor era que este pequeño dinero no era suficiente para nuestro dinero de desinfectante de manos de un año, por lo que realmente condujo el automóvil hasta una bifurcación en la carretera. Fin de este capítulo. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 82 El dragón largo en la noche. Después de viajar por el desierto durante todo un día, Ali detuvo el camello después de que la luna estaba muy por encima del cielo nocturno. Descansemos aquí esta noche. Al quitar la manta y la tela de fieltro en el lomo del camello, Ali señaló una ladera a Sotavento. A Fisher tampoco le importó, se quitó la bata para revelar el uniforme militar tropical que llevaba debajo, y luego se sentó en la tela de fieltro y observó a Ali recoger la ropa de cama. ¿Estás interesado en esto? Fisher, aburrido, sacó un revólver SMI de la caja, y cuando siguió moviendo el nido de balas, descubrió que Ali estaba mirando fijamente el arma que tenía en la mano. Sí jeje. Ali sonrió avergonzada en ese momento como un niño al que le encantan los juguetes. Aquí tienes. Como a la otra parte le gustó, Fisher le entregó el arma directamente a la otra parte, luego recogió el producto lácteo que Ali acababa de verter del suelo y se lo comió con pequeños bocados. Lo siento mucho. Aunque lo dijo, Ali se apresuró a poner la pistola en su cinturón, luego sacó algunos trozos de comida seca de otra bolsa, los empapó en la leche y los amasó. Al probar esto, esta es una mezcla de yogur y palmera datilera, el yogur hecho por mi hija. Al ver la misma comida que fideos de diferentes espesores, Fisher lo probó tentativamente y descubrió que el sabor no era malo, el único problema era que tenía un sabor un poco más fuerte que el queso de hace un momento. Las condiciones son simples, lo siento. Después de comer algunos bocados de comida apresuradamente, Ali comenzó a jugar con el revólver, y Fisher estaba más interesado en el rifle Martini Henry que colocó en el lomo del camello. Era un rifle Martini MK4 de 0-402 pulgadas. Esta es la revisión final de la serie Martini. Desafortunadamente, no mucho después de su lanzamiento, Dying lo reemplazó con un rifle LMT-403 tipo cargador. El rifle Martini Henry originalmente en el ejército británico también se vendió a estas regiones del Medio Oriente. Se limpió al azar la saliva de sus pantalones, Fisher se levantó, tomó el Martini del lomo del camello, que ya estaba arrodillado en el suelo, y miró una y otra vez. El anciano tiene una pistola dorada para esta pistola, y no tiene nada. En ese momento, tomé esta cosa y llevé al guardaespaldas y algunos ancianos de la misma edad a cazar en el bosque de Montana, por lo que Fisher no es un extraño. ¿Usas esto para luchar contra los turcos? Fisher pensó para sí mismo que era solo un fantasma si se luchaba. Ya era 1917, y la guerra europea estaba en pleno apogeo. La infantería turca estaba básicamente llena de rifles Mauser 1903. O Mauser 1887, o la versión otomana de Mauser que usa munición 9x30R. Estos rifles son todos rifles atornillados con cargadores de 5 rondas, mientras que Martini, un rifle de un solo tiro que dispara una ronda en la ronda anterior. La relación de potencia de fuego entre los dos lados no están al mismo nivel. Esto es bastante bueno. Mi tribu y el ejército del príncipe pueden al menos estar equipados con rifles y las ametralladoras del ejército británico. Muchos guerreros tribales solo tienen cimitarras y arcos, pero no nos rendiremos con esos otomanos. Gente ten la oportunidad de luchar. Más tarde, Fischer y Ali hablaron sobre la batalla entre las guerrillas árabes y el ejército turco otomano. Aunque Ali estaba lleno de entusiasmo, Fischer aún escuchó el verdadero significado. Los árabes tienen una gran ventaja. Los árabes suben y los árabes son derrotados. Fischer no es mejor que Lorenz de la oficina árabe. Es un maestro árabe. Fischer solo puede entender esta tierra a través de la descripción de Ali. ¿Quién puede ser su ayuda? ¿Y quién es el enemigo? Los turcos y árabes otomanos han sido resentidos durante mucho tiempo. Dado que el petróleo se ha convertido gradualmente en oro líquido a los ojos de la gente, la tierra de Oriente Medio no tiene paz. Los británicos, franceses, alemanes y turcos todos quieren esta tierra. Los ignorantes es posible que los árabes no sepan mucho sobre el futuro, pero entienden que tienen un tesoro inagotable, por lo que están más inclinados a sentarse en el suelo y comenzar el precio. Después de que los dos hablaron sobre la situación y la guerra, Ali presentó a su tribu. Su tribu está ubicada en el centro de Siria. Hay alrededor de 2.000 personas en la tribu. Hay más de 300 guerreros tribales que están completamente libres de producción. Por lo general viven pastoreando camellos, por supuesto. También hay caballos. Originalmente, su tribu vivía obedientemente en su propio territorio. Como resultado, el ferrocarril otomano fue construido a su puerta. Bajo la intimidación de ametralladoras y obuses, la gente de Ali solo podía dejar su tierra ancestral y huir. Por desgracia, los tiempos han cambiado. Los vehículos todoterreno del ejército turco, equipados con ametralladoras e infantería, corren más rápido que nosotros, y nuestros caballos necesitan descansar. Los coches solo necesitan repostar y los trenes. Los otomanos utilizan los ferrocarriles para transportar sus tropas. La máquina está erosionando nuestra tierra paso a paso. En este punto, Ali se atragantó en silencio y Fisher bostezó aburrido. Vámonos primero a la cama, yo vigilaré la mitad de la noche. Mirando su reloj, se encontró con que Fisher, que ya estaba cerca de las 2 de la mañana, interrumpió apresuradamente la narración de Ali. Tenía que apurarse mañana. En medio de la noche, sintiéndose un poco cansado, Fisher despertó a Ali, le quitó la manta y se quedó dormido tan pronto como cerró los ojos. No sé cuánto tiempo durmió, Fisher, que estaba aturdido, de repente escuchó un sonido sordo de armas y se dio la vuelta inconscientemente. El revólver le ha sido entregado a Ali. Ali, ¿qué pasó? Fisher se levantó y descubrió que Ali había subido a la ladera en algún momento y miró a lo lejos. Están atacando el ferrocarril otomano. Ali señaló a la luz blanca que estallaba en el horizonte en la distancia, ese es el tren armado otomano disparando. ¿Tren blindado? Fisher sacó sus binoculares, pero la distancia era demasiado grande. Incluso los prismáticos de luz blanca de alta potencia de los titanes no podían ver nada. Solo podía haber destellos tras otro, y escuchó disparos y cañones sordos. Voz. Y Fisher pudo oírlo, y los disparos se fueron apagando gradualmente. Parecía que las guerrillas beduinas con sobrepeso habían sido aniquiladas por la potencia de fuego del tren blindado. Oh, por eso necesitamos su ayuda, señor Fisher. Estoy aquí para ayudarlo. Fisher cerró los binoculares, luego sacó su tablero de datos y escribió una nota sobre la prioridad de los trenes blindados. Es temprano, señor Fisher, puedo dormir un rato. Tenemos todo un día para ir mañana. Ali sostuvo su rifle en sus brazos, y luego se sentó en el camello, continuaré mirando la noche. Te llamaré mañana por la mañana. Fin de este capítulo. Capítulo 83 Después de volver a montar en camello durante todo un día, Fisher vio un cañón formado por montañas rocosas, donde la tribu de Ali emigró. El jefe ha vuelto. Aún no cerca del cañón, una cabeza envuelta en una tela amarilla apareció de repente sobre el cañón, miró a Ali desde una posición alta y luego gritó hacia el cañón. Pronto hubo una nube de humo en el cañón, y luego una docena de caballerías salió al galope y lo saludó. Padre. Una caballería dirigida por se acercó más y más, y Fisher se dio cuenta de que era una mujer con un tatuaje que cubría su rostro. Zara, esta es mi hija, este es el señor Fisher del Cairo, presentó a Ali con una sonrisa. Hola, señor Fisher, bienvenido a Siria. La mujer llamada Zara simplemente asintió levemente, ignoró a Fisher y condujo su caballo hacia Ali. ¿Qué pasa? Preguntó Ali al ver la cara de su hija tranquila. Ayer la tribu Elifas atacó el tren armado. Perdieron a todos los guerreros tribales. Luego, después del amanecer de hoy, las tropas del desierto otomanas atacaron a las mujeres, niños y ancianos restantes. Un rastro de ira cruzó por el rostro de Zara. Oh, que el difunto descanse en paz. Ali estaba un poco triste cuando lo escuchó. Conocía al jefe de la tribu Elifas. Los dos tenían conflictos debido al pozo anterior, pero el otro también era un hombre. No esperes caer en los otomanos. Bajo la pistola. Debemos actuar, padre, destruir al rey lobo, la máquina de guerra otomana nos matará tarde o temprano. Lo sé, pero confía en nosotros para ir y golpear las rocas con guijarros. Serás tamizado por el grupo de trabajo otomano sin siquiera acercarte a ese tren blindado. Ali suspiró, ya no contamos con eso. Vea si el ejército del príncipe Faisal tiene este poder. Pero padre. Está bien, deja de hablar, Zara, el señor Fischer y yo condujimos por la carretera durante un día. Estoy muy cansado. Ve y déjalos preparar algo de comida. Lo siento, pero la situación actual nos obliga a luchar juntos, hombres y mujeres, jóvenes y mayores. Fischer asintió con la cabeza. El campo de batalla europeo es más o menos el mismo. El ignorante Salmonete Negro y el tercer hermano fueron arrastrados por Gran Bretaña y Francia un barco tras otro a Europa para cepillarles la cabeza a los alemanes sin pagar una pensión. No sé dónde están. Y Fischer también miró a estos guerreros tribales en Ali. Todos parecían muy delgados y llevaban una amplia variedad de armas, desde rifles Ross hasta Mauser, e incluso una con un rifle Winchester 1895. Dios sabe cómo este tipo que se especializa en la producción de Maoz y llegó a Oriente Medio. Montando un camello y caminando lentamente hacia las profundidades del cañón, Fischer descubrió que aquí hay un cielo cavernoso. Un pequeño arroyo fluye desde la brecha debajo de la montaña rocosa, luego fluye a través de la tienda y el círculo pastoral, hacia el subsuelo y las tiendas continuas siguen. El cañón se adentraba profundamente en él, y había un sendero para una persona excavado a ambos lados del acantilado del cañón arriba. En este momento, había varios centinelas parados en él. El movimiento del regreso de Ali sorprendió a los líderes en la carpa. Tanto hombres, mujeres y niños, de todas las edades, salieron de la carpa para saludar, y Ali también sacó algunos caramelos en bruto que compró en la ciudad para distribuirlos a los niños ruidosos. La tienda de Ali está en la parte más profunda del cañón. Es la mejor ubicación. El viento no puede entrar y el sol no hará demasiado calor. En este momento, varios sirvientes afuera de la tienda están ocupados cocinando barbacoa en la hoguera, y Ali esposa Sel y su hija estaban parados fuera de la tienda, esperando la llegada de varias personas. Ve y lávate primero. Sé que los británicos tienen la costumbre de bañarnos, y nosotros también. Después de lavarnos, saldremos a comer. Mañana hablaremos sobre cómo cooperar. Ali hizo un gesto con la mano y señaló a un par más pequeño al costado de su carpa. Carpa de piso, si nada más, será la residencia de Fisher durante este tiempo. Fisher no dijo mucho. Llevó su maleta y entró en la tienda. El interior de la tienda no es demasiado grande. Solo hay una mesa pequeña. La arena amarilla en el suelo es muy suave. Es un un poco suave cuando sube. Su cama está en la pequeña suite del interior. No se puede contar como una cama. Es una ropa de cama con cuatro o cinco capas de mantas. Junto a ella hay una lámpara de queroseno y un gran cubo de madera lleno de agua en este momento está exudando calor. Empezando a ser un equipo de guerrilla mañana. Se quitó la ropa tres veces, Fisher se metió en el balde y murmuró para sí mismo cómodamente. Como estaba aquí para ayudar a los árabes a derrotar a los otomanos, era naturalmente imposible que Fisher viniera a dormir y a comer. Se levantó antes del amanecer del día siguiente, y luego encontró a Ali que estaba bebiéndote con leche y sugirió que revisara su tribu primero. Armas y equipo. ¿Arma y equipo? Ali asintió y luego llevó a Fisher a su simple arsenal. No, estos son nuestros equipos. Fisher asintió con la cabeza, miró menos de un centenar de armas de varios modelos frente a él y se sentó directamente en el suelo para comprobar la situación. Al ver el muy hábil desmontaje de Fisher de estos rifles uno por uno, y luego calibrar la postura, Ali se sintió realmente avergonzado. Al principio pensó que Fisher estaba aquí para proporcionar algo de información, pero descubrió que la otra parte parecía estar aquí. No es un lujoso. Después de revisar todas las armas durante más de una hora, Fisher limpió las manchas en la túnica de Ali a voluntad y luego dijo. Hay más de una docena de agujas de disparo de Mauser que están rotas, y la ametralladora Louise. Las miras también están rotas. Y tu munición también está muy desordenada, punto trescientos tres y siete, noventa y dos, vestido mixto, ¿estás seguro de que puede comenzar la pelea? Ah, esto. Ali se sonrojó de repente. Oh. Fisher solo pudo suspirar cuando vio la apariencia de la otra persona. El llamado bajo es más alto, y la tribu de Ali al menos puede almacenar armas de repuesto juntas, y no está mal que el letrero prohíba los fuegos artificiales. Agarró al azar un rifle de Martini que funcionaba y agarró una bala de Martini de diez milímetros, Fisher tomó la delantera para salir. Señor Fisher, ¿a dónde va? Ve y mira que también están tus guerreros tribales. Además, en lugares con mucha gente, llámame Lawrence. Fisher levantó su rifle, lo apoyó en sus hombros, el sol brilló sobre él y la sombra arrojó a Ali. Junto con la luz de fondo, Ali vio débilmente una luz dorada en su cuerpo. ¿Por qué se llama Lawrence? Porque en el futuro, seré Lawrence de Arabia. Fin de este capítulo. Capítulo 85 Capitán guerrillero Fei-Fei. Aunque Ali tiene más de 300 armas, refiriéndose al personal de combate, de nombre, después de excluir a un grupo de patrullas de pastoreo, actualmente hay menos de 150 personas en toda la tribu, y lo que es más, Ali no ha llevado a cabo ninguna acción sobre estas personas. Teje, la lucha es solo hulala, pululando hacia arriba, no hay táctica en absoluto. Sin embargo, lo que sorprendió a Fisher fue que la tribu todavía tenía cuatro o cinco soldados con buena puntería. Aunque no era tan bueno como golpear una piedra a 600 metros, estos soldados podían considerarse como tiradores precisos. Incluso la hija de Ali también lo logró. La buena puntería parece haberse disparado desde la infancia. La organización es caótica, la efectividad del combate es desigual y el entrenamiento no es perfecto. Al ver la formación torcida del guerrero tribal, Fisher solo puede continuar sacando su cuaderno para escribir y dibujar, el tablero de datos no se usó porque hay muchas personas. Al ver el rostro inexpresivo de Fisher, muchos guerreros tribales se sintieron un poco infelices. Se estaban durmiendo temprano en la mañana. Llamaste a la gente para que dispararan y practicaran artes marciales. Después de terminar, no presumiste unas pocas palabras sobre las artes marciales, solo escribe allí. Pintura, no pienses en nosotros. Señor Lawrence, escuché que usted es un famoso francotirador en Inglaterra. ¿Puede actuar para nosotros? Murmuraron y gritaron un guerrero tribal y la gente que lo rodeaba. ¿Sí? ¿Qué quieres ver? Fisher estaba muy contento. Fue asistido, y estaba a punto de decirles a estos muchachos lo que es una verdadera guerrilla, y tú saltaste. En lo que sea que seas bueno. Hilera. Fisher miró hacia el sol. El sol ya se había elevado a un nivel alto. Las condiciones de tiro eran mucho mejores que antes. Para evitar que el oponente se sintiera insatisfecho, Fisher optó por disparar contra la luz. 400 metros, no soy especial, acabas de usar Mauser, yo también uso Mauser. Después de confirmar que el objetivo ha sido erigido, Fisher cargó la carga, primero disparó un tiro para confirmar la trayectoria, luego calibró el arma de acuerdo con los datos del primer tiro, disparó cuatro tiros seguidos y luego el blanco de madera 400 metros. Se agrega un espacio estándar en forma de diamante. Después de una explosión de estruendosos aplausos, una persona se retiró. Espero competir con el señor Lorenz. Se adelantó otro que no temía a la muerte. Un minuto después, el desventurado que fue cortado en la garganta por Fisher y no podía respirar fue arrastrado a un lado para descansar. ¿Hay más? Más tarde, Fisher mostró sus habilidades para montar a caballo a la otra parte, bromeando, lo que hacen los ricos para construir un hipódromo tan grande. La etnia a caballo es increíble, ¿por qué he montado a caballo desde que era joven? En resumen, después de iluminar los músculos, las miradas de los guerreros de Ali que miraban a Fisher cambiaron. Incluso la hija de Ali parecía emocionada. Por supuesto, no fue porque se sintiera atraída por la belleza de Fisher, sino porque pensó en Faye. Escher puede ayudarla a volar el tren juntos. Volar el tren. Todavía está muy lejos. Fisher negó con la cabeza cuando supo el plan de la otra parte. Simplemente preguntó con cuidado, estos tipos son básicamente un grupo de turbas de armas, lejos de los soldados. Todavía no están listos, Zara, luchar no es un conflicto tribal. Tú eres responsable de la muerte de todos tus compatriotas. Fisher sacó su bolígrafo y su reta y comenzó a escribir su plan para la reorganización de los hombres armados. Bajó Ali. Fisher racionalizó el personal de combate y finalmente eligió a menos de 50 guerreros tribales que sabían leer y escribir y escribir sus propios nombres, con edades comprendidas entre los 20 y los 30. Después de dividir a estas personas en dos equipos, Fisher se anunció que el desierto beduino se establecieron formalmente las guerrillas. Como estás en el ejército, tienes que encontrar alguna bandera de sacrificio, pero debido a la muy baja efectividad de combate de las guerrillas, Fisher sintió que esta tarea debería ser realizada por él mismo. Zara, ¿cuál es la fortaleza otomana más cercana a nosotros? Es una estación de agua de tren a 50 kilómetros de distancia. Hay unos 30 soldados otomanos. Tienen vehículos todoterreno armados y ametralladoras Maxim. Pertenecen a la fuerza de tarea del desierto otomano. Introducido. Está bien, informe a todos de la guerrilla, tome comida seca para dos días después del almuerzo, vamos a Duanbaolou. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, Ali también está desconcertado. ¿No controló a sus tropas? ¿Cómo es que se ha convertido en una torre? Este señor Fisher es demasiado rápido y resuelto. No tengo mucho tiempo para jugar y practicar, pero está bien enseñar algunos trucos a tu gente. Entonces, Zara, sigue y estudia mucho con el señor Fisher, no pienses en bombardear el tren todo el día. Padre. Ese tren armado, Zara quería decir algo, pero Fisher lo detuvo. Habrá oportunidades en el futuro. Ahora, primero aprenda a usar sus ventajas. El desierto nunca ha sido el hogar de los otomanos. De hecho, incluso después de adentrarse en el desierto, solo construyeron campamentos alrededor de fuentes de agua y líneas de ferrocarril, y luego lo usaron como fortaleza para limpiar las tribus árabes cercanas. Los árabes también confían en la cobertura del desierto. Salir de noche y atacar la línea logística otomana. Por supuesto, se limita a exprimir caquis suaves. A los ojos de los árabes que carecen de gran potencia de fuego, esta estación de suministro de agua con dos definitivamente, Maxims no es un caquis suave. Si a Fisher se le permitiera manejar solo la estación de suministro de agua, sacaría el lanzacohetes de alto explosivo que colocó en el subespacio para enviar a todos los chicos de la estación de suministro de agua al cielo, pero todavía llevaba a 50 personas con un nerviosismo nervioso. Y expresión en blanco. Es un seguidor, enseñar a la gente a pescar es peor que enseñar a la gente a pescar, pero no le preocupa que estos soldados puedan aprender todo lo que él enseña. En primer lugar, la tasa de alfabetización es un gran problema. Un grupo de personas disparó sobre sus hombros, los caballos ataron sus cascos hasta el final y llegaron a la duna de arena en diagonal frente a la estación de suministro de agua por la noche. Fisher tomó sus binoculares y asomó con cuidado la cabeza desde lo alto de las dunas de arena para observar su objetivo. La estación de suministro de agua es pequeña, con solo cuatro o cinco casas de tierra. Un ferrocarril la atraviesa. En el centro del campamento hay una bomba de mano de obra cubierta con tela de algodón. Dos ametralladoras Maxime están ubicadas en los techos de los dos cuarteles más grandes. El mundo está abierto y puedes controlar el campamento en todas las direcciones. ¿Vamos a atacar? Zara, que también estaba vestida de color khaki, asomó la cabeza y miró hacia el campamento. No, Zara, esta es la primera lección práctica de hoy. Déjame decirte que un cazador calificado nunca se impacienta. Fisher miró su reloj. Todos comen algo primero, recuerden no hacer ningún ruido y calmen al caballo. ¿Pero no estamos aquí para luchar contra los otomanos? Sí, pero no se acabó el tiempo. Fisher señaló al sol que se inclinaba hacia el oeste, atacamos en las primeras horas, cuando los otomanos tenían más sueño. Además, si quieres tener al rey lobo que dijiste, entonces de ahora en adelante, toma todo lo que digo en tu corazón. Fin de este capítulo. Capítulo 86 ¿Qué dormir? Dormir y levantarse. La noche era profunda, y los soldados otomanos que habían estado ocupados durante todo el día cayeron en un dulce sueño. Solo unos pocos centinelas se dedicaron a sus puestos, pero solo tardaron un tiempo en cumplir con sus deberes. No pasó mucho tiempo. Para que los ronquidos vayan y vengan. El centinela llamó. Bang Bang, justo cuando todos estaban dormidos, Zengxian, una ráfaga de armas llegó desde la ladera en diagonal opuesta al campamento, crepitando en el campamento. Ataque enemigo, ataque enemigo. El ametrallador que se golpeó la cabeza con los sacos de arena ni siquiera tuvo tiempo de enderezarse el casco, tomó la ametralladora y se estrelló contra un lugar que no conocía. El Maxim rugiente lanzó humo y polvo en el desierto, y los proyectiles de latón resonaron en el suelo. Después de vaciar una larga cadena de balas de lona de 250 rondas, el ametrallador se detuvo. ¿Viste dónde está el enemigo? El oficial que sostenía sus pantalones abrió de golpe la puerta de la habitación y gritó arriba. No, pero parece ser de la ladera opuesta. ¿Ahora qué? Huyeron. El oficial tomó unos prismáticos y se escondió en el búnker por mucho tiempo, luego de confirmar que los guerrilleros que venían a disparar a los cañones negros habían desaparecido, se levantó molesto y se dispuso a volver a dormir. Sigan atentos, y el resto, regresen y descansen. Tienen que patrullar mañana. Una hora después, cuando el ametrallador volvió a entrar en su dulce tierra de los sueños, volvieron a sonar los disparos, esta vez el fuego fue más intenso y un ametrallador resultó herido por una bala perdida. Ah, me dispararon, el soldado médico, voltea, voltea, gira. En el lamento del ametrallador, el ejército otomano, que estaba furioso porque el sueño se interrumpió nuevamente, tomó armas largas y cañones cortos. Y salió corriendo del dormitorio. Los disparos libres comenzaron en todas partes, y el crepitar de las armas fue tan animado como el año nuevo chino. Después de varios miles de disparos, los árabes que abrieron fuego desaparecieron inmediatamente, esta vez el oficial tiene corazón, esta vez se quedaron despiertos esperando a que llegaran los árabes. Sin embargo, pasó una hora, pasaron dos horas y eran casi las cinco. El oficial pensó que los árabes no volverían, por lo que planeó volver a dormir un rato. Después de todo, habrá filas militares. Alrededor de las ocho. Ven y agrega agua. Sin embargo, lo que hizo al oficial insoportable fue que a los diez minutos de haber dormido, otra lanza fría crepitante se acercó, y el centinela también informó que un pequeño grupo de caballería apareció en la distancia. a. Dos vehículos de reconocimiento KFT producidos por el imperio austro-húngaro, no conozco el prototipo de un automóvil pequeño en el campo, pero se parece más a un KFT. Si alguno de ustedes lo sabe, me lo puede decir, 16 soldados otomanos condujo fuera del campamento y corrió hacia la caballería árabe en la distancia, y cuando esa caballería árabe vio que se acercaba un automóvil, inmediatamente huyeron mientras los pájaros y las bestias se dispersaban. Correr. Persígueme, no puedo dormir bien, no quieres vivir. El odioso oficial no esperaba nada. De hecho, la caballería que perseguía era sólo unas pocas personas, y la razón era confundido con un gran número, era porque los caballos de esta caballería arrastraban muchas ramas detrás de sus caballos, y el humo, el polvo y la luz de la noche hacían que los otomanos no se dieran cuenta de las pistas. Después de perseguir durante más de 10 kilómetros de una vez, vio que los árabes corrían más rápido que los conejos, y el oficial murió y ordenó al conductor que regresara al campamento. Sin embargo, cuando regresaron al campo, no encontraron que los soldados otomanos que estaban al lado de las dos ametralladoras MG08 máxima habían sido reemplazados. Maldita sea, estos guerrilleros, los colgaré tarde o temprano y los estrangularé hasta matarlos. El oficial otomano maldijo abrió la puerta, sólo para descubrir que un occidental desconocido estaba sentado en su lugar, comiendo y salvándose. ¿Quién eres? El oficial inmediatamente sacó su pistola y preguntó en voz alta. Yo. Está aquí para tomar prestado algo de ustedes. Fischer dejó caer la caja de hojalata vacía, hipo con satisfacción, se secó las manos y se miraron con una sonrisa. ¿Qué pedir prestado? Toma prestados tus brazos. Fischer señaló detrás del oficial, y luego Zara, que estaba escondida detrás de la puerta, levantó su pistola y se destacó. Baja el arma. ¿Sólo tú, eres demasiado valiente? El oficial miró a Zara que había tomado su pistola, todavía amenazando, hay decenas de nosotros afuera. ¿En serio, por qué no salimos y echamos un vistazo? Fischer se levantó y salió de la habitación. ¿Cómo es esto posible? El oficial que lo siguió salió y vio que sus subordinados habían sido desarmados, y un grupo de árabes los ataba obedientemente en bolas de masa. Chicos, es tan cruel. El oficial que de repente se dio cuenta de que por qué la otra parte debería hostigarse constantemente a sí mismo, todo esto es una rutina. ¿Por qué es esto malo? Acabamos de escabullirnos desde las dunas de arena de atrás, y tú eras condescendiente en el frente. Fischer sonrió y se puso una gorra militar para la otra parte, y luego hizo un gesto a sus hombres para que ataran la cuerda. El imperio no te dejará ir. Oficial otomano. No hay problema, estoy esperando aquí. Después de arrojar a todos los cautivos en un apretado paquete sobre el caballo, Fischer ordenó a los árabes de manera muy profesional que buscaran el botín. Armas, municiones, alimentos y aceite son artículos prioritarios. Dos ametralladoras MG08 Maxim y 30 rifles Mauser, así como el Ruger P08 y el sable del comandante, desafortunadamente no el Ruger de artillería, fueron tragados por Fischer, como por los demás. Incluso hubo más balas y granadas. Los dos vehículos de reconocimiento se empacaron directamente, seguidos por ropa, muebles, herramientas ortomanas, e incluso Fischer ordenó a los soldados que cortaran las camas de madera en una sección. Festival, planean transportarlo de regreso para quemarlo. En resumen, la estación de suministro de agua después de ser limpiada no tiene nada más que la casa parada. ¿Es esto realmente bueno? Zara estaba muy confundida sobre el enfoque de Fischer. Chicos, sigue siendo el patrón. Fischer tomó un sorbo de la suave sopa de té, y luego Dundun enseñó. Esto es un desierto. Los otomanos tienen que traer todo lo que necesitan del exterior. Movimos las municiones y la comida, entonces solo ellos. Necesitamos traer comida y municiones nuevamente para continuar usando esta fortaleza, pero movimos todo, tienen que traerlos antes de que puedan usarlo. Oh, me parece entender. Zara sintió como si hubiera aprendido algo, pero no podía describirlo. La guerra es luchar contra tus oponentes por todos los medios. Tienes que aprender mucho. Fischer ató a Roger con una pistolera a la cintura, luego tomó un trozo de coca y escribió Lorenz de Arabia en la pared exterior de la casa. Línea de palabras, aplaude y súbete al coche explorador. Ahora que acaba de salir el sol, puedes irte a casa y dormir. Muchos de ustedes están hablando de la introducción, pero como decirlo, esto es en realidad una propuesta, es decir, jugaré muchos stalks similares en el futuro, pero no les gusta la introducción, tal vez no les guste. El futuro acecha, así que sigo esa frase, puedes ver si te gusta, no tienes que forzarte si no te gusta, hay muchos libros de inicio, y hay otros sitios web, habrá ser siempre los que te gustan. El libro de repente se convirtió en un gran dios. Para mí, el sueño es muy bueno, pero prefiero mantener la vista en el camino debajo de mis pies, porque sólo necesito caminar mucho por el camino antes de poder correr. Fin de este capítulo. Capítulo 87 Notorio. Poco después de que Fischer se fuera con la guerrilla, la primera línea de tropas que necesitaba reabastecimiento llegó a esta estación de suministro de agua. Las tropas otomanas en la línea estaban realmente desconcertadas por el campamento vacío. Sí, Fischer y su compañía. Las puertas y ventanas están todos eliminados. Si no fuera por encontrar a los soldados otomanos muertos cuidadosamente colocados en la habitación, Fischer se limpió el cuello cuando entró a hurtadillas, y Fischer se quedó en la pared, los otomanos habrían pensado que se habían encontrado con un fantasma. Lawrence de Arabia. El nombre se extendió rápidamente al mando del ejército de despacho del desierto otomano. El general otomano que estaba a cargo de dirigir las operaciones contra los árabes mordisqueó el nombre repetidamente, y finalmente se dio cuenta de que no era particularmente británico. Estos palos de mierda, no fueron lo suficientemente despiadados para luchar en los dardanelos. El general Osman golpeó la mesa con enojo, pero se limitó a golpear la mesa, porque la pérdida de un pelotón no se contaba para él. El objetivo del ejército de despacho del desierto es la coalición árabe. Decenas de miles de caballería están compuestas por varias tribus grandes y decenas de tribus pequeñas y medianas. Tienen municiones proporcionadas por el ejército británico y están familiarizadas con el terreno del desierto. Son las principales oponentes del ejército otomano, guerrillas o algo así, es solo un pequeño problema. En cuanto al informe de que el campamento fue evacuado, no significa que la guerrilla está por pasar, solo un poco de material, mi otomano tiene muchos recursos, y lo correcto es enviarlo de nuevo. En cuanto a Lorenzo algo así, simplemente envía un contingente para estrangularlo. No es más importante que prestarle demasiada atención a esta persona. Por el contrario, el lado británico todavía necesita poner más presión sobre él, para que la mierda se pegue. Ya no seas repugnante. El general no conocía las consecuencias de su apresurada decisión en los próximos días. Por el lado de Fischer, confiando en las armas y municiones capturadas, comenzó un feroz ejercicio de encendido. Todos los días se usaban comida en la tada otomana y armas otomanas. La apariencia de estas guerrillas árabes rápidamente adquirió un nuevo aspecto. Acudiendo a las fuentes de inteligencia de Ali, las guerrillas atacaron por todas partes, bombardearon fortalezas para agarrar trenes, perturbaron a los lobos del desierto y las fortalezas otomanas dispersas estaban en peligro, y había leyendas en todas partes de que las guerrillas árabes pasaron junto a las gallinas y los perros, esos soldados otomanos serán capturados por el gran demonio Lorenz, lo que hace que los otomanos que estaban preocupados por el desierto sean aún más reacios a adentrarse en el desierto. De hecho, estos otomanos malinterpretaron a Fischer. Desde el último ataque, Fischer no ha dado la orden de llevarse todo. Al contrario, estos guerrilleros peduinos han aprendido mucho, e incluso han sacado inferencias unos de otros. El material que no la salida será quemada en el acto. Por ejemplo, ahora, una docena de soldados peduinos están ocupados en una locomotora descarrilada, listos para encender la cosa con gasolina. En cuanto a por qué se descarriló el tren, tengo que hablar de ello hace media hora. Prepárense, suéltelos. Con un rugido, el cuerpo de artillería de campo Krupp 75mm Le.fk-16 se sacudió, y una granada de alto explosivo salió volando, alcanzando con precisión a 400 metros de distancia.un ejército otomano corriendo sobre los rieles. El vagón de madera se rompió en la explosión, y todo el tren se inclinó debido a la fuerza del impacto, y el conductor tiró los frenos inconscientemente, lo que proporcionó otra ventana de disparo para el artillero. Apunta al auto que está detrás de la parte delantera del auto y dispara. El proyectil amarillo se retiró del cañón, exudando calor, y luego el artillero llenó el segundo proyectil, ajustó el ángulo aproximadamente a través de la mira del arma y volvió a tirar del cordón del arma. Este proyectil destruyó el vagón que transportaba carbón, y al mismo tiempo mató al conductor no muy lejos, y el impacto de este arma naturalmente empujó el tren inclinado fuera de la vía. Fischer se paró en las dunas de arena y escudriñó el campo de batalla con binoculares. Había algunos soldados otomanos en este tren que llevaban un lote de ropa y municiones, pero todavía estaban luchando por salir del vagón volcado. Reprime la ametralladora, saca a los soldados del carruaje, no dispares el obús, la munición puede explotar. Los flancos de caballería flanquean, presta atención al fuego entrante, nuestro objetivo es hacer que se rindan. Bajo el mando de Fischer, los guerrilleros que él comandaba eran como una red abierta, gruñendo a los soldados otomanos que fueron tomados con la guardia baja. El MG08 Maxim y el susurro de Luis rugieron con voz entrecortada como un martillo. Muchos soldados otomanos que acababan de salir del carruaje fue aplastado de inmediato y no pudieron levantar la cabeza. Algunos soldados otomanos también intentaron confiar en el carruaje como refugio para las luchas moribundas. Como resultado, fueron asesinados a tiros por Fischer que llevaba un Martini en el carruaje. ¡Wow wow wow! Los gritos guerrilleros peduinos seguían caminando de un lado a otro en el campo de batalla, y el polvo levantado por los cascos de los caballos agravó el miedo de los soldados otomanos. Cuando Fischer levantó el último oficial otomano que gritaba por un contraataque, el ejército otomano decidió rendirse. Así que hubo una escena en la que una docena de soldados peduinos se preparaban para remolcar la locomotora. Es Mauser otra vez, montando a caballo, ¿no puedes conseguir otras armas otomanas? Fischer, que estaba patrullando los trofeos con un Martini en la espalda, tenía un dolor de cabeza cuando vio el nuevo Mauser en el arsenal, aunque estaba ampliada. Chuan es un hombre, pero duele demasiado pelear, como un Martini, se siente bien, pero es demasiado lento para cambiar la bomba. En su memoria, todavía hay algunos rifles automáticos y semiautomáticos en el campo de batalla de la guerra europea, pero desafortunadamente, en el desierto, no puedo verlo. B. Justo cuando Fischer estaba revisando la otra carga en el tren, Zara se acercó con un oficial otomano con uniforme negro. Señor Lorenz, encontré a un oficial que todavía sostiene un arma extraña. Después de eso, Zara sacó un tubo negro de decenas de centímetros de largo del bolsillo de su cintura. Señor, esto no es un arma, es un clarinete. El oficial otomano miró a Fischer con gravedad. ¿Clarinete? ¿Tu banda militar también va a la línea del frente para luchar? Fischer tomó el clarinete, tocó con él y luego se lo arrojó al oficial otomano. Pertenecemos al séptimo grupo de trabajo. Originalmente íbamos a celebrar el cumpleaños número 65 del general. El oficial que se hizo cargo del clarinete rápidamente puso a su bebé en sus brazos y lo protegió con cuidado. ¿Celebración de cumpleaños? Primero celebra la victoria por mí. Golpee uno. Fischer hizo un gesto con la mano. Luego, el oficial otomano tomó el clarinete y tocó una música de celebración otomana. Sí, no está mal. Después de la canción, Fischer asintió con satisfacción. Al ver la satisfacción de Fischer, el oficial inmediatamente dijo con mucha diligencia. Todos estamos en la banda militar. ¿Por qué no tocamos un conjunto para el oficial? Hermanos, el jefe británico quiere escuchar nuestro conjunto. A los gritos del oficial, una decena de soldados de la banda militar deshonrados salieron de los cautivos y, aunque parecían avergonzados, estas personas guardaban muy bien sus instrumentos musicales. Informe al jefe británico, la banda militar de la séptima fuerza de tarea está reunida, por favor dé instrucciones. Está bien, comencemos. El baterista golpeó el bombo en su mano vigorosamente, escuchando el familiar preludio, Fischer no pudo evitar cerrar los ojos y asentir en reconocimiento. Después del final de la canción, Fischer asintió con satisfacción. Muy bien, pero tengo que cambiar la canción a nuestra británica en el futuro. Después de la guerra, esta banda militar capturada fue llevada directamente por los británicos a Londres para tocar una pieza de God bless the Queen, e incluso tocó Marsella en París. En resumen, Fischer se ha hecho completamente famoso. Cuando recién se establecieron las guerrillas, solo tenía 50 personas y una ametralladora ligera Lourouis que apenas podía usarse. Pero solo un mes después, tenía 300 guerrilleros bajo su equipo, y él el rifle fue aún más. Es un hombre, una ametralladora, artillería de campaña, vehículo de reconocimiento, motocicleta y una banda militar que puede tocar la marcha de granaderos mientras lucha, e incluso consiguió la armadura de hierro que finalmente consiguió Otomano. Es un poco pesado, nadie quiere usarlo en este momento. Ahora todo el desierto sabe que hay un oficial británico llamado Lawrence de Arabia que trajo un equipo guerrillero beduino para perturbar la retaguardia otomana, e incluso el continente británico utilizó largos informes sobre los hechos de Fischer. No hay forma. Al comienzo de los dardanelos Gran Bretaña, Francia, Australia y Nueva Zelanda entraron en batalla. El resultado fue que habían estado luchando durante casi un año y no habían logrado el objetivo predeterminado. Tuvieron que retirarse de manera desesperada. Pero ahora, hay un británico oficial que es despiadado. Le dio una bocetada en la cara al otomano con fiereza, ¿qué significa esto, soy invencible? Pero Fischer no sabía que ahora era famoso. Estaba preparando regalos. El príncipe Faisal, que comandaba las fuerzas de la coalición árabe, estuvo de acuerdo con él. Estará en los estantes mañana a las 12 en punto, soy estúpido, solo puedo mantener la actualización normal, y luego agregar más y esperar a que termine, la clase terminará en 12 días. Fin de este capítulo. Capítulo 88 Objetivo Damasco. El príncipe Faisal, que solo tiene 40 años este año, tiene una enorme tribu de decenas de miles de personas, y hay docenas de tribus bajo su vasallo. También es una espina en el ojo de los otomanos, porque también está al mando el más grande en la actualidad. El tamaño del ejército de resistencia árabe. Recuerda, trata de ser respetuoso. Hay algunos de tus oficiales británicos junto al príncipe, pero todos están aquí para comer, beber y divertirse, no tan bien como tú. Ali montando un camello, recordándole constantemente a Fischer que él debería prestar atención a los asuntos. El príncipe ahora está decidido a tomar Damasco, pero el rey lobo otomano es como un cielo para nosotros. No importa cuánta caballería e infantería tengamos, es vulnerable al rey lobo. ¿Qué hay de tu artillería, no te vendió el gobierno británico algo de artillería? Es inútil, la artillería del rey lobo tiene un alcance más largo y los otomanos tienen una fuerza aérea. Dijo esto, los ojos de Ali de repente se llenaron de anhelo, esos aviones estables son como halcones, yendo y viniendo sin dejar rastro. Lanza bombas y matarán fácilmente a la artillería. Aviones. Fischer se tocó la barba incipiente de la barbilla. El mejor avión que otomano pudo equipar durante este periodo fue el triplano Fokker DR-1. Pero Fischer estimó que, dependiendo de los recursos financieros otomanos, el triplano. El número de cosas puede ser pequeño, pero Fokker E, que ha sido eliminado en la guerra europea, es muy probable. Pero al príncipe Faisal le deberían gustar estos regalos tuyos. Realmente necesitamos una victoria, porque el príncipe ha sido pasivo todo el tiempo. El príncipe no está tan feliz, y las tribus vasallas también tienen sus ideas. No te preocupes, estoy aquí esta vez para darle mi corazón a tu príncipe. Enfermerá del corazón. ¿Cómo estás? Toma Damasco, ¿no es suficiente? Pero Damasco tiene decenas de miles de defensores otomanos. Tienen artillería, trenes blindados y aviones. Entonces podemos arrebatarnos estas cosas, ¿no? Estás bromeando. Ali pensó que podría ser la victoria anterior lo que hizo que Fischer se pusiera un poco nervioso. ¿Cómo sabes si no lo intentas? Fischer hizo un gesto con la mano, luego sacudió la vara que tenía en la mano, conduciendo el camello hasta el final. Al ver que Fischer se alejaba, Ali de repente tuvo la sensación de que tal vez Fischer realmente podría hacerlo. Los dos galoparon junto con su séquito y llegaron al sitio del príncipe Faisal a menos de 60 kilómetros de Damasco en solo dos días. ¿Qué es eso? Ali, que estaba esperando a que apareciera el conector, señaló un pequeño punto negro que viajaba por el cañón. Ese es un luchador Fokker. Fischer saltó del camello casi instantáneamente, luego arrastró a Ali hacia abajo y corrió al pie de la montaña con el camello. Rápido, dame la ametralladora. Fischer, quien tomó la ametralladora Luis, abrió el trípode y colocó la ametralladora en la parte trasera del camello. Estaba a punto de esperar a que el caza Fokker se acercara y le diera un era solo la bendición. Que no se acercó, pero dejó caer la cabeza sobre el cañón. ¿Cuál es la situación? Ese es el campamento del príncipe Faisal. Ali se despertó como un sueño, se dio la vuelta, montó en un camello y se apresuró a llegar. Cuando Fischer lo siguió, lo que vio fue una escena de varios cazas Fokker enfurecidos en el cielo sobre un enorme campamento militar. Aunque el piso solo pudo ser lamido por una bomba lanzada por Maxine y el piloto, estaba desordenado. Los campamentos militares de decenas de miles de personas explotaron. Camellos asustados y caballos de guerra huyeron. Los mareados soldados árabes también perdieron sus cascos y armaduras y buscaron refugio por todas partes. Entre la multitud, uno montaba un caballo de guerra con un cabeza blanca. El samurái conturbante que empuñaba una cimitarra con joyas perseguía el avión y maldecía. Oh. Fischer solo pudo patear a Ali en la curva de su pierna, haciéndolo arrodillarse, y luego dejó que Ali agarrara el trípode de la ametralladora y apretara el gatillo en el Fokker más cercano. El proyectil superior de la rugiente ametralladora Lois giró, y los proyectiles de latón 303 golpearon y cayeron a los pies de Fischer. Debido a que no había una guía de bala trazadora, Fischer solo pudo intentar ajustar la balística aproximadamente, un 47. Después de que las balas impactaron, el ala izquierda del Fokker de repente se perdió una pieza. Hit. Ali se golpeó el hocico y dijo emocionado. No lo volvía a golpear. Fischer dejó caer a Lois, tomó un lee en fiel de la parte trasera del camello y continuó disparando. Quizás fue después de lanzar la bomba, o fue sorprendido por Fischer. Los cazas Fokker sacudieron sus alas y rápidamente se fueron volando. Vamos, vamos a ver al príncipe. Después de que el avión partió, la conmoción debajo del campamento disminuyó gradualmente. Fischer volvió a colocar el rifle de bala en la parte trasera del camello, siguió a Ali y trotó todo el camino hasta Faisal. El campamento del príncipe. Debemos retirarnos. Antes de verlo, Fischer escuchó un acento británico muy fuerte antes de abrir la cortina de la tienda. No tenemos superioridad aérea, ninguna superioridad de potencia de fuego, debemos retirarnos, retirarnos a Egipto, encontrarnos con los Anzac allí, y luego venir a atacar Damasco. Pero no puedo dejar a mi gente sola. Replicó otra voz. Si su alteza elige hacerlo solo, entonces el imperio británico no continuará brindando apoyo. El acento británico volvió a amenazar. Me puedes dar algo de tiempo para pensar. ¿Retirada? Puedes ganar Damasco en tres días. ¿Por qué quieres retirarte? Fischer abrió la cortina de la puerta y entró en el campamento, mirando a la gente sentada adentro. Tres días, su nombre es Lorenz, ¿no? ¿Por qué, los oficiales que salen de la oficina árabe son todos reyes fanfarrones? Un teniente coronel británico con uniforme militar recto se puso de pie y replicó. ¿El ejército egipcio es un grupo de cobardes? ¿Los soldados en el campo de batalla europeo se atrevieron a enfrentarse al alemán Maxim, ¿te asustaron los aviones otomanos? Mientras Fischer y el oficial británico se burlaban el uno del otro, un guerrero árabe sentado en el asiento principal también estaba mirando a Fischer, y luego Ali se inclinó en silencio, y después de hablar con él, el guerrero árabe se puso de pie. ¿Entonces el señor Lorenz conoce el mayor obstáculo para nuestra victoria sobre Damasco? No es más que el tren blindado y el cañón de ferrocarril adjunto a él. Señor, ¿tiene una buena estrategia para derrotar al enemigo? Todavía no, pero dame siete días y ese tren blindado ya no será tu problema. Fischer también se volvió y miró directamente al príncipe Faisal, que estaba en los ojos de Fischer. Vio algo que no había visto en mucho tiempo. Y esa era la creencia en la victoria. Está bien, entonces te daré diez días. Si ese tren blindado es destruido, tomaremos Damasco directamente, pero ¿y si no lo hacemos? Entonces ya no puedes verme. Para ser honesto, no sé si hay tantos asesinos profesionales y expertos emocionales profesionales entre los lectores que leen este libro. Ellos me brindan muchos comentarios detallados de expertos y expertos de la industria, pero es una lástima que haya llamé al dueño de la librería. Morí y no encontré las obras de estos profesionales. Qué pena. Una noche más. Fin de este capítulo. Capítulo 89 Enfréntate al Rey Lobo. Rey Lobo, este es el nombre honorífico de los otomanos para sus bestias de guerra más poderosas, cubiertas con carros blindados de hierro fundido, equipados con cañones de campaña de 75 milímetros y obuses de 105 milímetros, torreta giratoria, además, hay innumerables ametralladoras Maximi lanzallamas, este pesado el monstruo blindado con púas puede correr en el desierto a una velocidad de 30 kilómetros por hora, que ya se considera el nivel superior de locomotoras de carbón de este periodo. Además de la poderosa potencia de fuego, el tren blindado también transportaba a docenas de soldados del contingente otomano bien equipados. Tenían lanzallamas, ametralladoras ligeras, escopetas y lanzagranadas. Estos veteranos de guerra se utilizaron para el reconocimiento cuando el Rey Lobo estaba luchando. El coche persiguió al enemigo remanente. Además de su propia fuerza, el Rey Lobo también tiene un pequeño socio, un cañón ferroviario de 170 milímetros de Alemania, cuyo nombre en código es Samuel. La tormenta mortal creada por este arma puede destrozar personas y búnkeres en un radio de decenas de metros, confiando en esta combinación de distancia y proximidad. Se puede decir que a menos que los británicos estén dispuestos a detener el acorazado para bombardear, los árabes no tendrán forma de resolverlo. ¿Has averiguado qué hacer con ese tren? Después de salir de la tienda, el oficial británico de Egipto lo persiguió. Lo que le preocupaba no era la zanzaronada de Fisher, sino que le preocupaba que Fisher se llevara la tarifa. Los hombres del príncipe Tray se enviaron caballos en una ola, por lo que los británicos tuvieron que enfrentarse a los otomanos por su cuenta. Por supuesto, pero tal vez necesite un poco de ayuda. ¿Por qué debería ayudarte? No tienes nada que perder porque estoy muerto, pero si tienes éxito, habrá una oración adicional en el informe de batalla bajo el sabio mando de un teniente coronel británico. ¿Qué tal un negocio que obtiene ganancias sin perder dinero? El teniente coronel se retorció un par de veces, luego asintió con la cabeza, si, le daré lo que necesita. Solo espero que pueda entender que la dirección de la guerra no es que pueda eliminar a cientos de soldados otomanos para determinar la victoria de la guerra. Pero al menos puede acelerar el proceso de la guerra. Fisher fácilmente le dio al oponente un ruger capturado. Ten cuidado. Como iba a molestar al rey lobo, Fisher hizo muchos deberes. En el ataque del mes anterior, su objetivo era elegir los puntos principales de la ruta de patrulla del rey lobo. Había cientos de prisioneros de guerra, muchos de los cuales estaban oficiales y suboficiales, Fisher les dio dos opciones. Pasar tres días desnudos en el desierto o contar todo lo que sabía y entrar en el campo de prisioneros. Entre la vida y la muerte, el oficial otomano tomó su propia decisión. A través de la información recopilada, Fisher descubrió la debilidad del rey lobo. Este tren blindado no tiene estación de radio. La importancia de la estación de radio es evidente en las generaciones posteriores, pero todavía está en la primera guerra mundial, y la tecnología de radio es mucho menos avanzada y confiable que las generaciones posteriores. Por lo tanto, las acciones de este rey lobo se movilizan a través del vuelo. Palomas. Cada vez que se moviliza el rey lobo, se necesitan tres palomas mensajeras para enviar tres tipos de códigos de confirmación, y los tres comandantes están en diferentes ubicaciones para evitar la posibilidad de ser atrapados de una sola vez. Lo más importante es que la información de comunicación es todo el código, es decir, Fisher y necesitan un libro de cifrado. ¿Dónde está el libro de códigos? ¿Cómo lo hicimos? Zara, que siempre ha estado interesada en bombardear el tren, está emocionada en este momento y no puede esperar para llevar la bolsa explosiva directamente sobre ella. El grupo de trabajo, debe haber un grupo de trabajo para los antiguerrilleros otomanos. Fisher dejó su bolígrafo y miró a Ali que estaba comiendo melones. ¿Qué pasa? Ali miró a Fisher estupefacto. No sabía nada de asuntos militares. Quería dormir perezosamente, pero Zara lo detuvo para que aprendiera algo. Deberías tener muchos amigos tribales. Sí, ¿cuál es el problema? Ayúdame a averiguar qué está haciendo el contingente otomano. Usa los materiales incautados como quieras, solo quiero los resultados. Está bien, no hay problema. Ali asintió. No entendía la batalla, pero recibir noticias es su punto fuerte. De lo contrario, no sería responsable de recibir a Fisher. En cuanto al costo, los rifles Mauser que Fisher confiscó. Suficiente para despedir a otras tribus árabes. Más de 100 rifles fueron derribados, y pronto hubo un regreso. Un sobreviviente de una tribu árabe que acababa de ser reprimida llegó directamente a la puerta y dijo que no quería pagar, solo siga a Fisher para vengarse. Desierto del Sinai. A las 8 de la mañana, un grupo de trabajo otomano acaba de completar su tarea de erradicar a la guerrilla. Los soldados otomanos que han estado combatiendo durante muchos días duermen tranquilamente en el carruaje. Están a punto de regresar a la base para descansar unos días, por lo que su vigilancia es nota que falta una sección en el giro del riel frente al tren. Con un ruido fuerte, el tren de transporte de tropas al galope salió inesperadamente de la vía, las hebillas que unían los vagones se rompieron y una sección de los vagones, como un rastrillo, abrió profundas trincheras en el desierto. Bang. Un soldado otomano que luchaba por salir del carruaje todavía tenía un agujero de sangre en el pecho antes de levantarse y el uniforme amarillento se tiñó rápidamente de rojo. Luego vino el conjunto de varios rifles de ametralladora, Lee Enfield, Rose, Martin y Henry, Rifleman Rich, Mauser y M95. Cientos de guerrilleros, peduinos que habían estado emboscando nuevamente levantaron las suyas armas, inclinándose salvajemente hacia esos carros con potencia de fuego, disparando y cambiando balas, tirando pernos y pernos, están aquí para obtener el libro de códigos esta vez, para que no puedan salir con vida y evidencia. Los disparos continuaron durante diez minutos, hasta que el carruaje de madera ya no pudo romperse, y Fisher ordenó un alto el fuego. Mantén los ojos bien abiertos, no dejes una boca viva, revisa el campo de batalla con cuidado, todos los cuerpos de los soldados muertos se colocan aquí, y no puedes tocar la propiedad del difunto. Las armas y municiones están apiladas ordenadamente, y los capitanes de cada equipo siempre prestan atención al número de sus jugadores. Mientras llamaba a estos guerrilleros recién incorporados, Fisher abrió arbitrariamente una sección del carruaje dañado. Armas, municiones y algunos suministros médicos. Todos están en el carruaje. A diferencia de los campos de batalla europeos que se han luchado y agotado, la crueldad del campo de batalla de Oriente Medio es mucho menor que la de Europa. Al menos estos contingentes otomanos no tuvieron éxito caja de bombas de gas y bombas incendiarias. Después de registrar cuidadosamente todos los vagones, Fisher encontró lo que buscaba en el vagón de oficiales cerca del convoy. Era un pequeño cuaderno en una caja de hojalata sellada. Este es el libro de códigos del ejército otomano. Con esto, Fisher puede llevar a cabo el siguiente paso. El primer capítulo está en los estantes. Fin de este capítulo. Capítulo 90 es humano. 30 ametralladoras ligeras Lewis, 300 lee en fiel de incluso dos cañones de infantería Vickers de 1,59 pulgadas. Aunque este material es un proyectil, tendrá una gran llama de cola cuando se dispare, como un cohete. Al igual que el proyectil, también se llama cohete, pero es esencialmente una artillería de infantería, de hecho, es un cohete antitanque lanzado por un comando en el campo, más una docena de kilogramos de explosivos de nitroglicerina. Esto es Fisher's Luger. Materiales a cambio. Aunque no es optimista sobre la aventura de Fisher, el ejército británico todavía brindó ese apoyo a regañadientes. Los premios del Ministerio de Guerra también pueden ampliar la esfera de influencia. Si Fisher pierde, pueden incorporar al ejército del Príncipe Faisal al sistema de mando británico y así controlar por completo Oriente Medio. No importa cuál sea el resultado, es una situación en la que todos ganan. Así que el ejército británico buscó los suministros que Fisher necesitaba de su propio inventario, pero el rifle era mejor que nada para Fisher. Después de todo, Lee, Enfield y Mauser podían matar gente, y Fisher quería estas armas. Solo para armar a los soldados de otros tribus que fueron traídas por Ali. Después de obtener el libro de códigos, se puede ejecutar el siguiente paso de Fisher. Asahi, originalmente era una ciudad residencial en el desierto. Antes de que estallara la guerra, esta ciudad era un lugar donde más de una docena de tribus cercanas comerciaban y compraban suministros. Con la llegada del ejército otomano, esta ciudad volvió a ser debido a su excelentes ventajas geográficas, se ha convertido en una base logística muy importante para ellos. Los depósitos de municiones, los cuarteles y los talleres de reparación de armaduras se encuentran alrededor de la pequeña ciudad de Asahi. En la esquina sureste de la casa hay 24 fusileros, tres francotiradores y oficiales. Están acostumbrados a salir a fumar un cigarrillo después de la cena. La patrulla pasa cada 10 minutos, y se sospecha que hay blindados pesados de élite soldados. En una duna de arena a más de mil metros del pueblo, de repente se levantó lentamente una pequeña boca. Fisher, sosteniendo el telescopio en una mano, siguió escribiendo y dibujando en el tablero de datos que tenía en la mano. Este es el quinto día. Ha estado acechando en el desierto durante tres días completos. A diferencia de las varias fortalezas en las que ha luchado antes, los otomanos otorgan gran importancia a esta ciudad logística, no sólo transformando la ciudad en una fortaleza, sino también aquí. Cerca de 200 soldados están estacionados. Además, hay 50 soldados estacionados en el depósito de municiones a menos de 3 kilómetros de la ciudad. Lo más importante es que un sitio antiguo al oeste de la ciudad fue utilizado como taller de reparación de armaduras por los otomanos. Dios sabe cómo consiguieron estos otomanos dos Renault FT-17, Renault jugó en 1918, y luego, en la primavera del mismo año, el ejército otomano de EA fue equipado con este material, lo cual es muy indignante. ¿Como el primer tanque con una torreta giratoria de 360? En la historia, el Renault FT-17 tiene una posición fundamental en la historia y también simboliza que la guerra ha entrado en una nueva era. Quizás en las generaciones futuras, esto sea una escoria, pero para los árabes, el cañón de 37 milímetros y la ametralladora de 8 milímetros de Renault ya son un gran asesino. Y Fischer acechó aquí durante tanto tiempo, uno es averiguar la configuración militar de los otomanos y el otro es destruir estas cosas. Originalmente, Fischer venía solo. Ali y los demás no se sentían cómodos. Simplemente tenían que dejar que los árabes hicieran cualquier cosa, pero Fischer dijo que sería más fácil hacerlo por sí mismo y que la otra parte estaría en manos de los árabes. Desaparecido. Sin un seguidor, Fischer puede sacar fácilmente el equipo que ha almacenado y usar su escudo mental para bloquear la arena cuando está en camino. Esto es mucho mejor que una toalla facial. Después de marcar la ruta del último patrullero, Fischer retiró el tablero de datos al subespacio y luego lentamente salió del búnker, la duna de arena se derrumbó levemente, pero luego este rastro desapareció bajo el golpe del fuerte viento. Caminando lentamente colina abajo, Fischer levantó la tela a prueba de polvo que cubría el auto de exploración de KFT, luego encendió hábilmente el motor y sacó el auto con arrogancia de detrás de la duna. El centinela y el equipo de patrulla que escuchó el sonido lo miraron y descubrieron que era un vehículo de vigilancia de KFT propio, y luego dejaron de vigilar. Incluso si las guerrillas árabes confiscaron su equipo, no conducirían, por lo que este KFT debe ser un ejército amigo. Después de recorrer varios kilómetros por la carretera junto a la vía férrea, aparecieron más de 10 pilares de mármol en el lado izquierdo de la carretera. Debajo de los pilares, era el propósito del viaje de Fischer. Dos tanques Renault FT-17 y varios vehículos alemanes. El vehículo blindado F4 es un vehículo blindado de cuatro ruedas con tres ametralladoras y una torre de ametralladora giratoria. ¿Qué estás haciendo? El vehículo entró paboneándose en el patio de reparación de blindados otomanos, y un centinela dio un paso al frente con curiosidad y preguntó. Soy un comunicador de la Seista División. El auto se está quedando sin gasolina. ¿Me pueden ayudar a repostar y encontrar algo para comer? Perdió los documentos que había incautado antes. Está bien, conduzca el auto hasta allí, espere un poco. El centinela asintió y le indicó a Fischer que estacionara el auto en su lugar, luego levantó la cortina de una tienda de campaña para indicarle a Fischer que entrara. No tenemos nada bueno aquí. Solo guárdalo aquí. No estás aquí en el momento adecuado. El camión de suministros llegará mañana. Fischer simplemente se sentó, y un soldado otomano se fue con dos latas y una olla. Entró a la tienda, lo puso sobre la mesa, sacó la daga, pen pen abrió la lata, come, aquí solo tenemos suficiente carne enlatada. Gracias. Fischer asintió con la cabeza, luego abrió la tapa de la olla de hojalata y de repente dijo, hay un lagarto dentro. ¿Y qué, cómo es posible? El soldado otomano no lo creyó. Se inclinó para comprobar y descubrió que solo había agua fría en la olla. ¿De dónde vino el lagarto? Lo leíste mal. El soldado estaba a punto de girar la cabeza, y luego se sintió negro ante sus ojos y cayó sin fuerzas al suelo. Dije que sí. Fischer retiró su cuchillo de mano, levantó al soldado, lo colocó en la cama plegable en la esquina de la habitación, cubrió al oponente con una colcha y luego tomó el cuchillo para cortar el lienzo en la parte posterior de la habitación. La tienda y se escabulló. Antes de venir, había comprobado la situación de este patio de reparaciones. Quizás era por la proximidad a la fortaleza y al ferrocarril. La defensa aquí no era estricta. Solo había dos centinelas fijos. Sin embargo, el equipo de patrulla de la fortaleza vendría todos los días. Media hora solo hay una docena de técnicos e ingenieros en el campamento. Son las 9 de la noche. Según la situación de hace unos días, los ingenieros aquí básicamente han regresado a sus habitaciones para descansar. El estacionamiento donde están estacionados los tanques no es de nadie, y él puede hacer lo que quiera. Fácilmente. Fin de este capítulo. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.